Afinidad Kars. Capítulo 1567 La búsqueda de un sujeto de prueba Gray habló con su padre y su madre sobre su plan de usarse a sí mismo como cebo para atraer a la mayoría de los gnomos a la tumba del dios. No sólo eso, con la velocidad a la que está avanzando, los gnomos no querrían que se abriera paso hacia el plano divino ya que incluso entonces, sus elementalistas del plano divino que supervisaban su mundo estarían en peligro. Gray ya es muy peligroso por sí solo. Con su fuerza actual, sólo los gnomos en las etapas intermedias pueden enfrentarse a él y las posibilidades de que lo derroten también son muy escasas, por lo que necesitaban soberanos de la etapa avanzada, poderosos que pudieran despacharlo rápidamente. Todos sabían que tenía muchos trucos bajo la manga, de ahí la razón por la que ha podido escapar de cada intento de asesinato e incluso las pocas veces que luchó contra oponentes más fuertes, siempre tiende a escapar. Discware encuentra historias en no barra 5, barra e, barra albin. Con Lucas y Marta sintieron que permitir que Gray entrara en la tumba del dios era demasiado peligroso para él, especialmente con los negros que iban con ellos. Pero luego Gray les dio la noticia de que los negromantes tenían vasijas y querrían llenarlas con soberanos que luego entrarían desde el lado humano y probablemente esperarían hasta que los humanos y los gnomos se enfrentarán antes de salir. Tener una cantidad tan grande de personas saliendo repentinamente significa que a los humanos les resultaría difícil defenderse y sufrirían pérdidas inimaginables. Ser el único capaz de identificar a estas personas significaba que tenían que llevarse a Gray. La idea de poder matar a esos negromantes mientras eliminaban a una gran cantidad de gnomos soberanos era muy tentadora. Esta era una buena oportunidad para que Gray pescara a muchos negromantes, y Lucas también estaba planeando usar esta oportunidad para purgar a los humanos de negromantes. Por supuesto, habrá algunos de los mejores que no podrán localizar, pero con la mayoría de los más débiles muertos, los mejores permanecerán más abajo de lo que están ahora y no querrán atraer la ira de los otros expertos superiores. Gray y sus padres hablaron y él aceptó usarte para pescar negros. Decidió llegar tan lejos como para crear una técnica que le permita localizar incluso a aquellos negros escondidos. Ya ha conseguido una forma de localizarlos, pero aquellos que se esconden a simple vista son más difíciles de detectar y son los más peligrosos. Para ello, necesitaría un candidato con el que investigar, por supuesto, ningún negromante aceptaría voluntariamente que se experimentara con él, pero ahí es donde entra en juego la parte de que están odiados por casi todo el mundo. Gray no sentiría ningún remordimiento mientras realizaba su investigación con el sujeto de prueba que capturarían de un escondite muy pronto. Pensé que cuanto más fuerte fuera el sujeto de prueba, mejor. Cuando sus amigos se enteraron de sus intenciones de secuestrar a un negromante de tercera etapa, quedaron desconcertados, pero también emocionados. Un negromante de tercera etapa los llevaría al límite, al menos si no estuvieran todos luchando contra el negromante. Individualmente, al menos podrían intercambiar algunos movimientos, pero en poco tiempo se verán completamente superados y derrotados. Por lo tanto, intentarán luchar dos contra uno y usarán la tercera etapa de Sovereign para perfeccionar sus habilidades, especialmente Alice y Reynolds, quienes se abrieron paso más tarde que el primer dúo. Gray y Klaus estaban muy cerca de la segunda etapa del plano soberano, y si no hubieran disminuido la velocidad en su búsqueda de negromantes, es posible que ya hubieran logrado avanzar gracias a las constantes batallas. Enganchar a un negromante de la tercera etapa no será fácil, pero una vez más, el nombre de Gray fue muy atractivo para estos negromantes, ya que lo ven como una oportunidad de ganarse el favor de los gnomos, lo que les facilitará la vida. Por lo tanto, uno de ellos estaría dispuesto a aprovechar la oportunidad una vez que se les presente, y no querrían compartirla con nadie más. Este fue el que engañó a Gray para sacar al negromante soberano de la tercera etapa del escondite y caer en su trampa. Antes de que el negromante llegara al lugar, ya había establecido una formación de matriz de tres capas. La primera era para asegurarse de que no hubiera forma de que el negromante pudiera escapar, la segunda era para ocultar el aura de la batalla del mundo exterior ya que era muy importante que nadie más viniera aquí, y la tercera era para aumentar la fuerza de él y sus amigos. La negromante era una mujer que parecía tener unos 50 años, era un poco robusta y estaba empezando a tener cañas. Por su aspecto, era fácil ver que podría ser de una facción superior y que sólo venía al escondite por algún asunto de negocios. Los negros que se parecen a estos son los que siempre se esconden a plena vista. Reynolds y Alice dieron un paso adelante cuando la dama llegó al centro del grupo. ¿Quiénes son ustedes dos? Preguntó con calma, sin signos de preocupación en su tono. Somos sólo vagabundos respondió Reynolds. ¿Por qué están bloqueando mi camino entonces, vagabundos? La dama miró al duro y ya podía ver a través de su etapa de cultivo, ambos estaban en la primera etapa del plano soberano, lo que significaba que estaban dentro de su capacidad para manejarlos, el problema es que eran tan jóvenes, lo que sólo puede significar una cosa, son de una familia o facción superior. Ella sabía que había algunas facciones y familias que tenían formas de saber quién mató a sus genios, y no quería llamar la atención sobre ella. Nada, sólo pensamos que debíamos detenerte respondió Alicia. Soy de la facción Purple Cloves, y no querrás tener ningún problema con mi facción, ¿verdad? La dama entrecerró los ojos mientras preguntaba. Ella era tal como lo predijo el grupo, de una facción superior y sólo estaba allí por algunos negocios antes de que se le presentara esta jugosa oportunidad. ¿La facción de los clavos morados? Preguntó Alice con una expresión confusa antes de sacudir la cabeza y volverse hacia Reynolds. HMM, nunca había oído hablar de ellos. ¿Y tú? No, no lo he hecho, pero he oído hablar del engañoso nigromante que se esconde entre ellos. Reynolds miró a la dama con una sonrisa en su rostro. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de la dama, y pronto se convirtió en alegría. ¿Sabes sobre la identidad de un nigromante que se esconde allí, increíble? Vayamos a la facción ahora para que podamos lidiar con esa escoria traicionera. Reynolds y Alice se sorprendieron con las palabras de la dama. Era casi como si ella no supiera de quién estaban hablando y hasta sugirió que se dirigieran a la facción para poder pescar al nigromante. Grey y Klaus, que se escondían a un lado, no pudieron evitar aplaudir la actuación de la mujer. Una cosa es saber que te han atrapado, pero ser capaz de actuar de esa manera después de haber sido atrapado era otra. La mujer podría engañar a los demás si no están seguros de que ella era la indicada, pero desafortunadamente para ella, tanto Reynolds como Alice sabían que ella era la indicada y no tomarían sus palabras en serio. Los mataré tan pronto como me den la espalda. No he estado esperando cientos de años sólo para ver que mis esfuerzos se frustran ahora, pensó la dama internamente mientras un destello brillaba en sus ojos. Estaba dispuesta a correr el riesgo de matar al duro. Si fueran de una facción o familia superior, se escondería en su facción, y ser una soberana significa que su facción nunca aceptará que otros la maten, ya que eso sólo los debilitaría. Los soberanos son difíciles de preparar, por lo que perder uno siempre sería una gran pérdida para cualquier facción o familia. Reynolds y Alice miraron a la dama y ambos estallaron en risas, Reynolds incluso llegó a aplaudir a la dama. Actuación impresionante, si no hubiera sabido que eras tú ahora mismo, me habría engañado. Reynolds se agarró el estómago mientras se reía a mitad de la frase. «¿Qué estás diciendo, muchacho?» El tono de la señora cambió del anterior a uno de enojo. «Digo que tú eres la escoria traidora con la que vamos a lidiar». Los ojos de Reynolds se volvieron fríos y su armadura cubrió su cuerpo. Su aura se disparó, bordeando la segunda etapa del plano soberano. Alice también se fusionó con su Celie y, al igual que Reynolds, su aura también aumentó. Grey y Klaus no pudieron evitar sentirse extraños, a diferencia del duo, no tenían nada con lo que fusionarse para aumentar su cultivo. Grey tenía el más extraño, pero hasta ahora, todavía no tiene acceso al estado de fusión, lo que le resultaba un poco molesto. Pensó que llegar al plano soberano le daría acceso al estado de fusión una vez más, pero desafortunadamente, no fue así. La dama miró al duro frente a ella y su expresión se volvió seria, confiaba en tratar con ellos como lo hacían anteriormente, pero en su estado actual, sabía que aún podía lidiar con ellos, pero requeriría más energía de la que se suponía que debía usar. Odio a los niños privilegiados como tú, siempre piensas que todos están por debajo de ti. Pero ahí es donde te equivocas, y es por eso que morirás. La mujer se rió, te enteraste de algo así y pensaste que podrías lidiar con eso tú mismo en lugar de informar a tus superiores, disfrutaré matándolos a los dos. Alice y Reynolds no hablaron ni atacaron. La dama tenía un cultivo más alto y también un poder de ataque más alto, era mejor si atacaban primero y la obligaban a ponerse a la defensiva, dejándole poco espacio para atacar. Tanto Reynolds como Alice fueron muy rápidos debido a que tenían el elemento rayo, y Reynolds obtuvo la ventaja con la ayuda de su guerrero elemental que se convirtió en una armadura. El dúo, como un rayo atacó simultáneamente, pero la dama estaba preparada, bloqueó ambos ataques, pero sintió que su cuerpo temblaba por el impacto. Después de tener una idea de su poder de ataque, los reevaluó una vez más, ambos tenían el poder de ataque de un soberano de segunda etapa, algo para lo que no estaba preparada durante el primer ataque. Mientras pensaba en todo esto, otro ataque se dirigió hacia ella. Esta vez, reforzó su defensa y bloqueó una vez más, obligando al dúo a retroceder después de bloquear el ataque. Encuentra las novelas más nuevas en N-5 Belvin. Com la facción Purple Cloves era una facción elemental de viento, por lo que la velocidad también era uno de sus puntos fuertes. Su robusto cuerpo se movió como una pelota, cargando hacia Reynolds y Alice, explotó con un ataque de elemento oscuridad extendido con la ayuda del elemento viento. El ataque del elemento oscuridad era poderoso, pero su defecto era su velocidad, sin embargo, con la ayuda del elemento viento, ese defecto fue cubierto. Alice usó su habilidad de hielo para defenderse del ataque del elemento oscuridad, pero vio que su hielo estaba siendo corroído por los efectos del elemento oscuridad. Se movió rápidamente, saliendo de su alcance. Reynolds, por otro lado, contraatacó, usando su ataque de rayo para ralentizar el ataque de oscuridad antes de retirarse. Justo cuando se retiraban, otra figura apareció detrás de ellos, no una, sino dos figuras. Ambas estaban en la primera etapa del plano soberano. Los dos títeres atacaron simultáneamente, queriendo aprovechar sus puntos ciegos para eliminarlos. Alice y Reynolds ya se estaban preparando para esto desde el comienzo de la batalla, después de todo se enfrentaban a una negromante, por lo que esperaban enfrentarse a sus marionetas. Grey no intervino para ayudar ya que el duo quería luchar bajo esa presión, a él tampoco le importaría luchar bajo esa presión. Desde su avance, realmente no se ha involucrado en una batalla que estuviera completamente por encima de él, esta era la que quería usar para entrenarse para lo que está por venir cuando ingrese al mundo de los gnomos. AUGE. Alice y Reynolds se separaron de su seelie y guerrero elemental respectivamente, usándolo para detener los ataques de los títeres antes de fusionarse con ellos una vez más. Oh, un chico con un guerrero elemental, eso es algo muy raro de ver, pero no eres el primero, una chica con un seelie, eso también es raro. La dama comentó y sintió una sensación de familiaridad, pero no podía entender por qué se sentía así. La batalla llegó rápidamente a su punto máximo cuando Reynolds y Alice mostraron sus armas secretas. No había otra forma de esquivar los ataques de los títeres sin sacar a reducir a su seelie y elemental barrior. La dama obtuvo ventaja con la aparición de ambas marionetas, ya que podían distraer al duo mientras ella los atacaba convenientemente. Con su fuerza superior, pudo comenzar rápidamente a herir a cada uno de ellos. Alice y Reynolds se vieron acorralados y apenas podían luchar contra la dama con sus fuerzas. Eran fuertes y sin los títeres tenían buenas posibilidades de luchar contra la dama, pero con los títeres allí para distraerlos, les resultó difícil luchar adecuadamente. La dama no les dio ninguna oportunidad de obtener ventaja sobre ella, afortunadamente, el duo fue rápido, de lo contrario la batalla habría terminado en el momento en que salieron sus marionetas. Alice usó los tres dominios a la vez, fusionándolos en un ataque que utilizó para destruir la marioneta que la estaba molestando. Reynolds no pudo hacer lo mismo, pero pudo obligar a la dama a retirarse, dándole a Alice la oportunidad que necesitaba para destruir esa marioneta. Con una marioneta desaparecida, la presión sobre el duo se redujo significativamente, pero ese no fue el final, todavía tenían que lidiar con la dama y la otra marioneta. Justo cuando empezaban a tener esperanzas de una posible victoria, apareció otra marioneta, todavía en la primera etapa del plano soberano. Atacó al duo rápidamente, sin darles la oportunidad de destruir a la otra marioneta. Ambos se vieron pronto obligados a enfrentarse a una situación difícil una vez más, no podían hacer nada contra ellos ya que la dama fue muy cuidadosa esta vez. No sólo eso, sino que podían sentir que el efecto del elemento de la oscuridad comenzaba a mostrar signos en sus cuerpos. Esto fue el resultado de recibir múltiples ataques del elemento oscuridad. El elemento oscuridad era un elemento brutal que, una vez que se abría paso en el cuerpo de un elementalista, podía corroer lentamente su esencia, dependiendo de los deseos del usuario del elemento oscuridad. Gray y Klaus observaban la pelea desde abajo, esperando que llegara su oportunidad. Las posibilidades de poder derrotar a esta dama sin la habilidad de Gray y de cortar su vínculo con su marioneta eran pequeñas, pero él no quería derrotarla de esa manera porque necesitaba asegurarse de usar sus habilidades tanto como pudiera para luchar. Si no lo obligaban a ir hasta el final del muro, no sabría de lo que realmente es capaz. Alice fue la primera en salir volando, pero estaba protegida por su cúpula de hielo. Reynolds no pudo luchar contra los tres por sí solo y pronto fue enviado a estrellarse contra el suelo. Ustedes dos, mocosos, creen que tienen lo que se necesita para detenerme. Pueden ser poderosos, pero no están a mi nivel. No me importaría hacer marionetas con ustedes. Puedo cultivarlos hasta la cima del plano soberano, ustedes dos tienen el talento para lograrlo. La dama estaba satisfecha con los artículos que adquirió. Gray y Klaus salieron de su escondite y quedaron frente a Reynolds y Alice. Es nuestro turno, ya han visto lo que pueden lograr. Klaus no ocultó la razón por la que los cuatro no pelearon contra la mujer simultáneamente. Dos más, noté que algo no iba bien. Así que ustedes cuatro me están usando como práctica de tiro. La mujer no entró en pánico, sino que miró a su alrededor, tratando de encontrar dónde se escondía el poderoso. ¿Crees que trajimos a alguien que pueda garantizar nuestra seguridad? Preguntó Gray, permaneciendo indiferente mientras respondía. No tienes que preocuparte por eso, estamos aquí solos. ¿Crees que alguien asignado a nuestra seguridad te permitirá hacerles eso? Preguntó Klaus. Entonces, ¿ustedes dos quieren ver si pueden tratar conmigo? Preguntó la dama. Gray y Klaus asintieron. Estaban a punto de atacar cuando la dama de repente habló una vez más. Sé cómo suele funcionar esto, el hecho de que ustedes cuatro hayan dado un paso adelante voluntariamente he hecho algo así no demuestra que tengan una confianza ciega, demuestra que están seguros de que ganarán, lo cual no es algo bueno para mí. La mujer dijo que sabía que cosas como estas solo suceden cuando la seguridad de matar a la otra parte es del 100%. Ella podría ser capaz de derrotarlos, pero ellos podrían matarla, de esto estaba muy segura después de ver a Gray y Klaus. No sabía quiénes eran, pero podía decir que no eran tontos ni se sobreestimaban, lo que significaba que podían matarla. ¿Qué estás insinuando? Gray detuvo a Klaus antes de que atacara. Yo gano, puedo salir con vida y sea cual sea el final de la pelea, tú ganas y haces lo que ya tienes en mente, sugirió la dama. Podemos renegar de nuestras palabras si somos derrotados. Encuentra las novelas más recientes en n barra 5 Belvin. ¿Cómo por eso juras sobre esto la señora les arrojó algo? ¿Qué pasa con los negromantes y estas cosas? Solo tómalo. Gray miró a la dama, ella era inteligente, cosa que no esperaba, sin embargo, ella todavía lo subestimaba, Gray no estaba seguro de que pudieran matarla, eso era una certeza, también estaba seguro de que podrían vencerla, después de todo, sin sus marionetas, ella no podría luchar contra el ataque tanto de Gray como de Klaus. Está bien, pero déjame que te aclare algo. No pierdo este tipo de apuestas, especialmente contra un negromante. Gray hizo lo que se le pedía con el orbe y Klaus también. Reynolds y Alice se hicieron a un lado para descansar, tratando de recuperar fuerzas. Como Klaus tuvo que luchar con Gray, eso significó que su equipo era más fuerte. Klaus también tiene una ligera ventaja sobre ellos en términos de fuerza de combate, por lo que no había vergüenza en verlo formar equipo con Gray y derrotar a la dama a pesar de que no pudieron. Gray y Klaus atacaron a la dama y la obligaron a retroceder. El dúo era un equipo perfecto y su capacidad para coordinarse entre sí era asombrosa. La dama usó sus marionetas para retrasar al dúo, asegurándose de que no pudieran aprovechar la pequeña ventaja que acababan de obtener sobre ella. Atacó después de recuperar el equilibrio. El primer ataque del dúo fue el que le indicó que estaban en otro nivel en comparación con Alice y Reynolds. El poder de ataque de Gray era especialmente muy fuerte, al mismo nivel que un soberano de segunda etapa que está a punto de abrirse paso hacia el plano soberano. El ataque de Klaus también fue fuerte, y la dama pudo sentir el efecto congelante de los ataques de Klaus. Los dos títeres no eran rival para el dúo, pero a la dama no le importaba, lo único que le preocupaba era distraer al dúo mientras ella atacaba. Gray y Klaus intentaron matar instantáneamente a los títeres, pero según sus expectativas, no era algo que pudieran lograr a menos que establecieran ninguna defensa. La dama atacó, usando un ciclón lleno de cuchillas para atacar al dúo que todavía estaba siendo acosado por los títeres. Klaus utilizó su dominio para crear una gruesa cúpula de hielo que lo protegió de las cuchillas de viento. Gray, por su parte, utilizó el elemento tierra para defenderse, antes de atacar a la dama. La dama no actuó descuidadamente mientras peleaba con Gray y Klaus, ella era incluso más seria en comparación con la primera pelea. Ella se retiró y usó las marionetas para detener una vez más a Gray y Klaus de avanzar hacia ella, y cuando el dúo estaba a punto de despachar por completo a las marionetas, ella intervino y los atacó cuando menos lo esperaban. Su táctica fue sabia, no darle al dúo la oportunidad que querían. Ella había probado el poder que ejercían el dúo, así que sabían que tenían la oportunidad de vencerla siempre que se presentara la oportunidad, pero no iba a permitirlo. Klaus congeló una de las marionetas, y justo cuando estaba a punto de destruirla, la dama intervino una vez más. Su estrategia de batalla comenzaba a resultar molesta para Klaus. Sabía lo que hacía la dama, pero no había forma de detenerla, ya que todo vale en el amor y en la guerra. La dama quería ganar a toda costa, y dada su etapa de cultivo superior, podía sobrevivir al dúo cuando se trataba de una batalla de desgaste, especialmente cuando ella no estaba haciendo la mayor parte de la pelea. Brote y Gray golpeó al títere con el que estaba luchando y sacudió la cabeza. Todavía no. Klaus gruñó suavemente antes de atacar al títere, enviándolo a volar. Esta vez, el dúo no intentó seguir a los títeres, sino que fueron tras la dama. Al menos los títeres necesitaron uno o dos segundos para regresar, tiempo suficiente para que intercambiaran golpes con la dama. La dama sabía lo que querían y desató su dominio del viento. Todo el lugar se volvió loco cuando Gray y Klaus sintieron una fuerza poderosa que intentaba repelerlos. Gray creó una espada de fuego y cortó el dominio del viento como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Klaus, por otro lado, desató su dominio, cubriéndose de nieve. Se desplazó por el viento como si nada. La dama miró al dúo mientras se acercaban a ella. Ella atacó mientras ellos intentaban acercarse. Gray se desvió del ataque, algo que la dama nunca esperó. Consigue los niveles de prueba en no barra v barra el bin. C barra om. Esto le dio a Gray la oportunidad que quería, ya que se acercó a la dama y la atacó, desatando un orbe de fusión contra ella. Klaus cubrió a la dama y al orbe de fusión con una cúpula, encerrándolos para asegurarse de que la dama sintiera al máximo el impacto del orbe. Auge. La cúpula de hielo se rompió y la mujer salió disparada del lugar antes de que se produjera una poderosa explosión. Logró salir a tiempo de la explosión, pero aún así fue alcanzada por el impacto. Ser golpeado por el impacto era mejor que estar en el mismo lugar de la explosión, podía decir que el orbe que Gray usó no era ordinario. Es un orbe muy intrigante. No tuve la oportunidad de estudiarlo con atención. A pesar de que estaba luchando, era una potencia y al ver algo tan único como el orbe de fusión, sintió curiosidad al respecto. Gray y Klaus estaban a punto de continuar con su asalto cuando los títeres regresaron. Gray hizo dos inscripciones y las usó para mantener a su títeres ocupado mientras corría tras la dama. La dama, al ver que su marioneta no podía detener a Gray, atacó. Ella era fuerte y sabía que, sola, podía vencer a Gray. Gray y la dama atacaron, pero intercambiando ataque tras ataque. Gray esquivó la mayoría de sus ataques, y también lo hizo la dama. Ambos eran rápidos, pero debido a que tenían la etapa de cultivo más alta, el último era más rápido que Gray. Su cuerpo robusto no impidió su velocidad ni un poco, se movió muy rápido, esquivando la mayoría de los ataques de Gray. La dama estaba a punto de atacar cuando notó que la figura de Gray había cambiado a la de Klaus. Klaus atacó con su aguja de hielo, tan rápido como pudo. La dama no lo vio antes, pero logró usar el elemento de oscuridad para detener la aguja de hielo a pesar de que la mitad de ésta había atravesado su hombro derecho. Podía sentir que su cuerpo comenzaba a enfriarse y rápidamente usó el elemento de oscuridad para expulsar la esencia fría que la aguja de hielo liberó en su cuerpo. El lugar donde perforó la aguja estaba helado por fuera. La dama fue tomada nuevamente por sorpresa cuando Gray apareció una vez más y atacó con el elemento fuego. La dama lo bloqueó, pero una vez más se encontró con Klaus, quien usó una poderosa espada de hielo para apuntarle a la cabeza. Justo cuando estaba esquivando el ataque, Gray regresó y atacó desde la dirección en la que se estaban moviendo. En el espacio de unos pocos segundos, Gray había usado la habilidad de cambio repetidamente más de diez veces, haciéndole la vida difícil a la dama. Gray y Klaus no necesitaron comunicarse entre sí mientras se producía el cambio, desde la primera vez que Klaus apareció, ya sabía lo que Gray tenía en mente. Gray y Klaus eran individuos diferentes y su patrón de ataque era diferente. La mujer estaba tratando de acostumbrarse al patrón de ataque de Gray, por lo que cuando Klaus apareció de repente y desató un ataque desde un elemento y un ángulo diferentes, se vio obligada a recibir esos ataques antes de tener que lidiar con el astuto Gray. La señora pronto comprendió su difícil situación. No sólo eso, sino que debido a que Gray y Klaus cambiaban de manos repetidamente y la señora no podía evitar que destruyeran sus marionetas, la marioneta con la que Klaus estaba luchando había perdido ambos brazos y una pierna. Con sólo una pierna restante, no había forma de que pudiera luchar adecuadamente contra Klaus, que era más fuerte que ella. La señora comprendió esto y decidió autodestruir el títere. No se apresuró a tomar la decisión, quería que Gray fuera quien estuviera allí cuando hiciera esto. Había llegado a comprender que Gray era quien le estaba haciendo las cosas difíciles, por lo que sintió que incluso si no lo mataba la detonación, estaría herido, lo que le daría la oportunidad que quería. Así como Gray y Klaus cambiaron de lugar una vez más. Auge. La marioneta explotó en la cara de Gray. Gray estaba de pie cerca de ella y nunca esperó que la dama autodestruyera la marioneta tan pronto. A pesar de que la marioneta había perdido algunas extremidades, todavía era un soberano de la primera etapa y todavía podía luchar hasta cierto punto. Gray reaccionó rápidamente y se retiró. No podía crear un túnel espacial debido a que sólo cambiaba de lugar con la dama, por lo que su única opción era alejarse lo más posible del centro de la explosión. Sabía que no había forma de que pudiera salir de esa área sin ser atrapado por la explosión, sólo quería asegurarse de que lo atraparan en la periferia, lo que sería menos impactante. Cubrió su cuerpo con una armadura de tierra y otra de hielo, mientras que la armadura invisible que tenía apareció una vez más. Visita N5 Belvin. C5M para ver nuevos 5 Obels. La detonación de un soberano de primera etapa podría liberar la fuerza de un soberano de quinta o incluso sexta etapa. Esto no era algo con lo que Gray pudiera lidiar en ese momento. Alice y Reynold se pusieron de pie cuando vieron a Gray siendo tragado por las llamas de la explosión a medida que se ampliaba. Klaus no tenía tiempo para preocuparse por la seguridad de Gray, sabía que Gray encontraría una manera de escapar de esa situación, atacó a la dama, sin cometer errores. Si se distraía con la situación de Gray, entonces le daría a la dama la oportunidad de derrotarlo. Del trato que hizo la señora quedó claro que no tenía intención de matarlos. Tenían que derrotarla o le permitirían irse. ¿Tu amigo está herido, no puedes ir a verlo? Preguntó la dama con una sonrisa mientras obligaba a Klaus a retroceder. Klaus no podía manejarla solo, incluso a Gray le resultaba difícil pelear con ella, mucho menos con Klaus. La figura de Gray salió disparada de la explosión y se estrelló contra el suelo, creando un largo cráter mientras su cuerpo se deslizaba por el suelo. Klaus echó un vistazo y su respuesta hizo reír a la dama. No, estará bien. Era casi como si no pensara que esto fuera nada serio a pesar de que era obvio que Gray no logró escapar del alcance de la explosión. Las inscripciones de Gray desaparecieron y la dama envió la marioneta que anteriormente estaba retenida por inscripciones tras Gray. Alice y Reynolds querían hacer un movimiento. Recuerden el trato, ustedes dos no pueden intervenir en esta batalla. Las palabras de la dama les impidieron irse. Según el trato de la dama, si derrota a Gray y Klaus, es libre de irse. Técnicamente, ya ha derrotado a Alice y Reynolds, por lo que no pueden volver a unirse a la pelea. Fueron ellos dos los que hicieron un trato contigo, no nosotros. Alice no se preocupó por las palabras de la dama. Tus amigos se retractarán de sus palabras y no creo que quieras que eso les pase a ellos. La dama no pareció inmutarse por las palabras de Alice. Alice hizo una pausa y no pudo evitar maldecir a Gray y a Klaus en voz baja. Idiotas. Solo Gray y Klaus correrían semejante riesgo. La condición de Gray era actualmente desconocida, y la dama estaba superando a Klaus, quien apenas podía aguantar. La batalla que creían que iba bien para Gray y Klaus cuando empezaron a cambiar de lugar hace unos segundos se había vuelto contra ellos en cuestión de un segundo. La dama aprovechó esta oportunidad para oprimir a Klaus, quien apenas podía mantenerse en pie en el aire. Su armadura de hielo estaba rota en diferentes lugares y se podían ver manchas negras en su cuerpo, resultado del elemento de oscuridad de la dama. La marioneta voló hacia el cráter donde Gray se estrelló, y justo cuando estaba a punto de atacar, fue enviada a volar por un puño. Gray salió del cráter ensangrentado. Su ropa estaba desordenada y todas sus armaduras estaban dañadas, incluso la armadura que había obtenido del reino secreto hace mucho tiempo también estaba dañada. Esto llevará mucho tiempo y recursos arreglarlo. Observó el estado de la armadura y su rostro se oscureció. Los recursos que necesitaría para reparar la armadura no tienen precedentes, pero no podía descartarla. La razón por la que salió con sólo unas cuantas costillas rotas y grandes cortes en el cuerpo fue precisamente por esta armadura, si no, tal vez ya estaría muerto. ¡Qué movimiento también! Apretó los dientes mientras miraba a Klaus, quien estaba siendo golpeado por la dama. La dama escondió poderosas espadas en el cuerpo de la marioneta, por lo que cuando ésta se autodestruyó, las armas dispararon hacia Gray, cortándolo en diferentes partes de su cuerpo. ¿Podrías mirar eso? Está bien, comentó Klaus cuando vio a Gray enviando a volar la marioneta por el rabillo del ojo. Oye amigo, ¿por qué no vuelves? Puedo ocuparme de la marioneta gritó y se retiró en dirección a Gray. A Gray no le molestaba la intención de Klaus de dejarle a la mujer en sus brazos, para ser honesto, no veía nada malo en eso. Klaus no estaba al mismo nivel que la mujer, y en cuestión de segundos, fue golpeado hasta tal punto. Gray se levantó del suelo y se dirigió directo hacia la dama como un misil. La explosividad de su velocidad cada vez que usaba su fuerza física lo hacía incluso más rápido que la dama por primera vez desde el comienzo de la batalla. La dama no pudo seguirle el ritmo y él logró asestarle un golpe limpio, obligándola a retroceder unos pasos mientras aparecía un corte en su brazo izquierdo, justo por encima del codo. La dama miró la condición de Gray, perpleja, no podía creer que él no sólo sobrevivió a esa detonación incluso después de estar tan cerca de ella, sino que aún fue capaz de desatar una velocidad y un ataque aún mayores también. ¿Qué clase de monstruos son estos niños? La mujer los miró una vez más y no pudo evitar sentir que enfrentarlos en una batalla era un error. ¿Impresionado? Tengo un cuerpo muy fuerte. Gray podía ver la sorpresa en los ojos de la dama, así que dijo. Todos los nuevos capítulos en N5V, 5, Lvin. Com, de hecho, eres muy duro. Te destrozaré muy pronto. La dama atacó, usando el elemento de oscuridad para atacar. Ella hizo una guadaña mientras cortaba con ella. Klaus le arrojó una espada fina a Gray y gritó. No la rompas. El frío que emanaba de la hoja de la espada era impresionante. Esta era la espada que Klaus adquirió en el mismo reino secreto donde Gray obtuvo la armadura. Gray usó sus llamas heladas para envolver la hoja de la espada y atacó. Klaus continuó luchando con el títere. Suspiró aliviado y casi quiso gritar de alegría porque ya no estaba luchando con alguien que lo dominaba, sino con alguien a quien él podía dominar. Gray y la dama intercambiaron ataques, mientras que Klaus se ocupó del títere. No tardó mucho en acabar con él. El títere había sufrido daños importantes por el ataque de Gray, por lo que todo lo que necesitaba hacer era asestarle el golpe final. Sin el títere, el dúo se unió para atacar a la dama. Ella podía encargarse de uno de ellos, pero luchar contra los dos al mismo tiempo era demasiado, ya que comenzó a sufrir heridas. Klaus era un individuo astuto, a diferencia de Gray, él no atacaba de la forma habitual, cada uno de sus ataques obligaba a la dama a recibir sus ataques o los de Gray. No había forma de evitarlo, o recibía los ataques de Gray o los de Klaus. Los ataques de Klaus parecían ser la opción más sensata al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar que su movimiento se estaba ralentizando. La única razón por la que había podido seguir el ritmo del dúo era por su velocidad, ya que, al perderla, estaba a merced de Gray. Me engañaste, miró a Klaus. No, te dejaste engañar, no me eches la culpa reiteró Klaus. La batalla continuaba, y lo peor era que estaban en el punto más álgido de la batalla, no había forma de que ella pudiera escapar. Klaus y Gray eran implacables, atacando de manera interminable. Un minuto después, la dama apenas podía moverse y estaba completamente agotada bajo el esfuerzo combinado del dúo. Como dije, no pierdo este tipo de apuestas, dijo Gray mientras la mujer se desplomaba en el suelo. La dama no fue la única que se desplomó en el suelo, tanto Gray como Klaus cayeron de rodillas también, estaban exhaustos. La pelea les costó mucho. A pesar de que tenían la ventaja después de deshacerse de las marionetas, la dama seguía siendo una experta en la tercera etapa que pudo asestar algunos golpes al dúo. «Hazlo», dijo la mujer mientras yacía en el suelo, indefensa. Había perdido, y perder de esa manera significaba que el dúo la mataría. En realidad, tengo otras ideas. Gray seguía jadeando, pero se puso de pie. La dama respiró agitadamente y Gray notó una figura que estaba a punto de atacarlo por detrás. Sonrió y miró a la dama. «Estaba esperando que sacaras tu arma oculta». La señora sintió una reacción que la agotaba mientras tosía un montón de sangre. Gray Dawson murmuró débilmente. «En la carne. Ahora veo el motivo de tu confianza». La dama finalmente entendió por qué se sentía familiarizada con ellos. Había oído hablar del genio Gray Dawson, a quien los gnomos y sus talentosos amigos querían matar. Nunca esperó encontrarse con estas personas de esa manera. Y después de luchar con ellos, sintió que realmente merecían ser llamados los mejores genios que el continente haya tenido. «¿Qué quieres?» Preguntó la señora, sabía que no tenía sentido intentar luchar con Gray y sería inútil. Gray no la mató incluso después de cortar a la fuerza su vínculo con la marioneta que mantenía oculta, lo que significaba que no tenía planes de hacerlo. «Ya lo verás». Gray selló su cultivo antes de calmarse finalmente. Estaba agotado, esta era una de las batallas más difíciles que había librado a lo largo de los años. Estaba acostumbrado a luchar con personas que estaban como mucho un nivel por encima de él, y en el plano soberano, la brecha entre un soberano de primera y segunda etapa es clara como el día, por lo que enredarse con un soberano de tercera etapa podría calificarse de suicida, pero con la ayuda de sus amigos, ganó. Solo, sus posibilidades contra esta dama eran casi nulas, a menos que aproveche el hecho de que podía inmovilizarla por un segundo o dos gracias a que era una nigromante. El grupo se recluyó después de detener a la dama. Gray comenzó su experimento con la dama, buscando formas de rastrear a los nigromantes, incluso a aquellos que se esconden a simple vista. La dama era el sujeto perfecto para este experimento, ya que era una de esas personas. Alice y los demás decidieron mantenerse alejados del mundo y también intentaron beneficiarse de la batalla con la dama. Mientras el grupo se recluía, la mayoría de los poderosos habían comenzado a moverse hacia el lugar donde se suponía que debían reunirse antes de ingresar a la tumba del dios. La mayoría de los soberanos del continente Aurora fueron informados más tarde sobre el viaje a la tumba del dios y la posibilidad que conlleva. Sabían que la mayoría de los soberanos querrían intentarlo ante la posibilidad de tal oportunidad. El número de personas que esperaban fuera de la entrada de la tumba de dios aumentó a medida que transcurría el día. La mayoría de los expertos de las principales facciones y familias aún no habían llegado, por lo que los demás los estaban esperando. Las principales facciones y familias estaban preparando todo antes de regresar de este viaje. Pasaron dos semanas y la mayoría de las principales facciones y familias estaban reunidas allí, incluso la familia Dawson ya estaba presente. Gray estaba con su padre en la familia Dawson, esa era la única forma en que la gente sabría que se dirigía a la tumba de dios. Su padre se aseguró de que hubiera una ruta de escape para el grupo. Gray y sus amigos se dirigieron a sus respectivas facciones y asistieron a la reunión con ellos. Ya pasaron tres semanas, ¿qué los detiene? Se quejó Klaus mientras el grupo se sentaba lejos de la reunión. No tengo idea, mi papá dice que una vez que estos tipos lleguen aquí abrirán el portal que conduce a la tumba de dios. Gray no sabía a qué personas estaban esperando. ¿Cuántos has localizado? Preguntó Alicia. Doce, respondió Gray. ¿Puede haber cientos de gnomos en esta gente? Dijo Reynolds. Ya que están aquí, definitivamente están llenos, dijo Gray. ¿Qué pasa con los negromantes que se esconden? Preguntó Reynolds. Antes de que vinieran aquí, Gray pudo completar su experimento antes de matar a la dama, por lo que sabían que podía sentir a los negromantes en esta reunión. Al menos doscientos, incluidos los barcos, respondió Gray. Eso es mucho, dijo Klaus. Sí, pero mi padre está justo por encima de la cima del plano soberano, debería poder lidiar con ellos. Gray no se preocupó por este asunto. Por los negromantes escondidos presentes, aún no ha percibido la presencia de un soberano máximo, por lo que no cree que haya nada de qué preocuparse. ¿Cómo puedes demostrar que son negromantes para que no provoquemos a algunas facciones importantes? Preguntó Alicia. Aún lo estamos pensando, respondió Gray con sinceridad. No sabía cómo su padre tenía pensado lidiar con las consecuencias de matar a estas personas sin pruebas suficientes. Visite N5 Belvin. C5 M para ver 5 New 5 Obels. Supongo que sólo podremos saberlo cuando lleguemos allí, dijo Klaus. El grupo no sabía qué pasaría, pero Gray les aseguró que su padre tenía una forma de manejar el asunto y lo creía. El grupo no habló más sobre ello y se centró en lo que posiblemente podrían encontrar en ese lugar. Pasaron unos días más antes de que llegara el último grupo que esperaban. Era la facción número 1 del Continente Aurora que tenía al elementalista más fuerte de todo el Continente Aurora. Gray examinó al grupo que llegaba y vio una figura familiar, era la joven a la que ayudó cuando fue al reino secreto que conectaba con el mundo de los gnomos. Oh, no me extraña que fueran tan amables, recordó Gray la actitud de la familia Burchard cuando le pidieron ayuda en el reino secreto. La joven vio a Gray, y al ver su rostro, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. El padre de Gray fue una de las personas que lo abrió y, siguiendo sus instrucciones antes de irse, Gray pudo encontrar su ruta de escape. Para tener más posibilidades de matar a cada recipiente y negromante, Gray le pidió a su padre que hiciera que el portal hacia la tumba del dios fuera aleatorio. Mientras no todos aparezcan en el mismo lugar, se puede acabar con la mayoría de los recipientes y negromantes. Gray no echó más que un vistazo antes de centrarse en otras cosas. Pensó en el recipiente que le había entregado a su madre. Según su madre, estaba guardada en algún lugar donde su esencia estaría sellada. No había forma de escapar de ese lugar sin la esencia de la sangre de la persona que te retenía allí. Gray también pensó en los otros buques y la mayoría de ellos estaban dispuestos a convertirse en buque. No habló con nadie más que con sus amigos antes de que comenzara la apertura del portal. El padre de Gray fue una de las personas que lo abrió y, siguiendo sus instrucciones antes de irse, Gray pudo encontrar su ruta de escape. Para tener más posibilidades de matar a cada recipiente y negromante, Gray le pidió a su padre que hiciera que el portal hacia la tumba del dios fuera aleatorio. Mientras no todos aparezcan en el mismo lugar, se puede acabar con la mayoría de los recipientes y negromantes. Gray podía localizarlos porque los había marcado. Todo lo que necesitaba hacer era localizar a su padre y reunir a sus amigos en el proceso para rastrear a cada recipiente y negromante en el lugar. Sin importar la longitud del lugar, estaba seguro de que podría localizarlos. El proceso de abrir el portal tomó un tiempo, y mantenerlo también fue muy difícil. Con el portal abierto, cada grupo de personas que llegó a este lugar comenzó a entrar al portal, no tenían idea de la aleatoriedad del portal, por lo que todos sintieron que podían agruparse. Los amigos de Gray entraron antes que él, mientras caminaba hacia el portal, miró a su padre antes de entrar. Unos minutos después, todos los grupos presentes estaban dentro y solo quedaban los máximos expertos del continente Aurora, aquellos que estaban por encima del pico del plano soberano. ¿Crees que los atraerá hasta allí? Preguntó uno de los expertos. Por supuesto, ellos pueden invadir nuestro mundo, pero nosotros también podemos entrar en el suyo. Sabiendo que podemos destruir su mundo tan rápido como ellos, no querrán correr el riesgo. Los principales expertos intercambiaron miradas antes de entrar uno tras otro. Sabían que algunas personas solo saldrían después de que ellos entrarán, y esas personas no perderían una oportunidad así, por lo que definitivamente debían entrar, pero no con ellos haciendo guardia. Las personas a las que se referían eran los principales expertos en el plano semidios entre los nigromantes. Hay pocos semidioses, por lo que cualquiera que le dé la espalda a la humanidad puede ser fácilmente capturado, a diferencia de esos soberanos y aquellos de etapas de cultivo más débiles. Y como era de esperar, pocos minutos después de que el grupo entró, seis personas aparecieron fuera del portal. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para conquistar el continente? Preguntó uno de ellos con una sonrisa maliciosa. ¿Qué sentido tiene tenerlo cuando se podría crear un dios? Si alguno de ellos se convierte en un dios, estamos acabados. Sí, los elementalistas del plano dios rara vez se involucran en cosas que nos involucran, pero eso no significa que no puedan hacernos una cosa o dos. Todo lo que necesitan es un instante y estamos muertos. Otro de los nigromantes habló. Lo sé, sólo quería ver qué pensabas sobre esta oportunidad. Todavía tenemos la oportunidad de convertirnos en dioses, y una vez que lo logremos, no necesitaremos temer ni a los gnomos ni a otros humanos. Están olvidando que la razón por la que hicimos esto en primer lugar fue producir un dios que pudiera detener esta estúpida invasión. No importa lo que piensen, cuando seamos dioses no tendrán otra opción que entrar en razón con nosotros. Olvídate de todo esto, entremos y luchemos también por esta oportunidad. En el momento en que los seis atravesaron el portal, éste desapareció como si nunca hubiera estado allí. Y. Dentro de la tumba de Dios. Cuando Greya apareció en el interior, no pudo evitar mirar a su alrededor, aturdido. Intentaba comprender cómo su padre había podido lograr algo así. Este era un mundo aparte, como esos reinos secretos, y se dice que los elementalistas del plano Dios son capaces de lograr tal hazaña, pero era prácticamente imposible para aquellos que estaban por debajo de esa etapa, a menos que hubiera secretos ocultos para aquellos que no son lo suficientemente fuertes. Greya sacó su dispositivo de rastreo y se dirigió directamente hacia sus amigos. Les dijo que se quedarán allí una vez que entrarán para encontrarlos rápidamente y sabía que harían lo que les dijera. En el camino, encontró a tres negromantes, todos en las primeras etapas del plano soberano. No los dejó ir, matándolos inmediatamente. Con el beneficio de no ser detectado, incluso el que estaba en la tercera etapa no pudo luchar con él. Primero asestó un golpe mortal, antes de cortar la conexión del negromante con su marioneta cuando la sacó. Todas las batallas no duraron ni un minuto en conjunto. Había matado a tres soberanos sólo gracias a que no estaban al tanto de su presencia. Se podría decir que Greya es un asesino perfecto debido a las habilidades que posee. Su versatilidad con todos los elementos significaba que incluso si el primer golpe no mataba a su oponente, aún podía luchar con él durante unos minutos más o menos. Contra los negromantes, era particularmente más efectivo ya que una vez que sobreviven al primer ataque, su primer pensamiento sería sacar a sus marionetas ya que no saben contra quién están luchando. Alice era la más cercana de Greya, vio algunas personas de diferentes facciones y familias, incluso algunos de la familia de su madre a quienes también evitaba. Greya pasó por todo el bosque antes de llegar a un campo vacío, no podía ver el final del campo. ¿Cómo logró tu padre hacer esto? Alice estaba tan sorprendida como Greya. Lo hizo con algunas personas, pero todavía no entiendo cómo pudieron hacer algo así. Greya indicó que su padre no fue el único que creó este lugar, y también le mostró que no tenía idea de cómo se formó este lugar. Uno de sus amigos estaba cerca de ese campo, pero podían sentir la presencia de gente alrededor, también podían sentir que una batalla estaba sucediendo frente a ellos. Corrieron a través del campo y pronto encontraron el lugar donde se desarrollaba la batalla. Se podía ver a Reynolds, como un soldado, cubierto con armadura mientras luchaba con dos personas, ambos estaban en la segunda etapa del plano soberano. ¿Por qué no hacemos de esto una pelea justa? Greya y Alice aparecieron después de esta declaración cuando él atacó a uno de ellos mientras Alice se unió a Reynolds para atacar a la otra persona. Visita N5 Belvin. C5M para ver 5 New 5 Obels ¿Qué pasó, amigo? Preguntó Greya después de obligar a la persona a la que atacó a retroceder. Reynolds, con la ayuda de Alice, pudo obligar fácilmente a la persona que peleaba con él a retroceder. Me atacaron sin provocación. ¿Por qué lo atacaste? Los ojos de Greya estaban fríos, cuando los vio desde lejos, pudo sentir intenciones asesinas provenientes de ellos, por lo que sabía que tenían la intención de matar a Reynolds, y si no hubieran venido, Reynolds habría podido escapar, pero también habría resultado herido. ¿Sabes perfectamente por qué lo atacamos? Dijo una de las dos, ambas eran mujeres. La expresión de Greya mostró lo tonta que le parecía la pregunta. ¿Te lo preguntaría si lo supiera? Eso lo tendrás que resolver tú, solo debes saber que cuando te atrapemos a ti o a tus amigos solos, te mataremos, dijo la otra mujer y se giró para irse. Greya se rió al ver esto, antes de hacer una pregunta. Jaja, creo que me estás confundiendo con otra persona. Si mi suposición es correcta, lo atacaste porque es mi amigo, ¿correcto? ¿Y entonces? Ya ves, por eso digo que debes estar confundiéndome con otra persona. La actitud juguetona de Greya desapareció en un instante y surgió una intención asesina desenfrenada. Porque si investigaras correctamente, sabrías que te mataré. Las dos damas miraron a Greya y estallaron en risas. Uno de ellos lo miró y le preguntó, ¿Crees que puedes matarnos? Supongo que ser un genio hace que uno se sienta demasiado orgulloso. En realidad, la cuestión es la siguiente. Estás intentando escapar porque ya sabes que las probabilidades no están a tu favor. En primer lugar, no pudiste matar a mi amigo, a pesar de que claramente ustedes dos tienen una etapa de cultivo más alta y los números están de tu lado. Greya sonrió y miró a la dama a la que atacó. En segundo lugar, ¿cómo está tu brazo roto? Él atacó físicamente a la mujer, golpeándola en el brazo. Sabía que el brazo estaba roto, pero ella lo ocultó rápidamente para que pudieran escapar. Desafortunadamente, no pensaron que Grey quisiera matarlos. Dejad este asunto, si no, solo atraeréis más enemigos, dijo una de las damas. El que Grey atacó agregó, ¿Sabes de qué facción somos? No importa de qué facción seas, incluso si eres descendiente de un dios, incluso si tu padre es un dios, aún así te mataré. La intención asesina de Grey surgió y esta vez atacó, no solo enviándolo como una forma de advertencia. Reynolds y Alice también atacaron, No les importaba de qué facciones eran estas mujeres, especialmente Reynolds. Si no fuera lo suficientemente fuerte, lo habrían matado antes de que Grey llegara. Nunca pensó que estas dos lo atacarían, por suerte, mantuvo la distancia, por lo que tuvo el tiempo necesario para reaccionar rápidamente a sus ataques. Las expresiones del Durr cambiaron y no intentaron atacar, más bien, se giraron para huir. Grey y sus amigos no les dieron esa oportunidad. Y. Klaus está a una buena distancia de aquí, nos encontraremos con varios soberanos en el camino, dijo Grey al Durrho mientras se encontraban en la cima de una montaña. Habían pasado unos minutos desde que se reunieron y querían buscar a Klaus. Grey fabricó el dispositivo de rastreo de forma que pudiera separar a sus padres de sus amigos. Su padre podía aparecer donde quisiera en ese lugar, pero no podía decirse lo mismo de la mayoría de las personas presentes. Con tres de los cuatro juntos, pudieron matar rápidamente a cualquier nigromante que se encontraran. Grey incluso llegó a atacar a los nigromantes en la cuarta etapa, y fueron asesinados bajo el ataque repentino de los tres. Grey usó un orbe de fusión de cuatro colores, y el poder detrás del ataque estaba en el punto más alto de la tercera etapa. Fueron tras Klaus y, en cuanto a las dos mujeres, las mataron. Grey nunca permitiría que personas como esa escaparan, a menos que no estuviera seguro de poder matarlas. Como sabía que esas mujeres no eran tan poderosas, las mató en un instante. Con tres de los cuatro juntos, pudieron matar rápidamente a cualquier nigromante que se encontraran. Grey incluso llegó a atacar a los nigromantes en la cuarta etapa, y fueron asesinados bajo el ataque repentino de los tres. Grey usó un orbe de fusión de cuatro colores, y el poder detrás del ataque estaba en el punto más alto de la tercera etapa. El nigromante murió bajo los ataques del trío. Antes de llegar a donde se encontraba Klaus en una hora, mataron a más de diez nigromantes, y dos de ellos estaban en la cuarta etapa. Los que estaban en la primera etapa eran los menos, solo uno de ellos, mientras que el resto estaban en la segunda y tercera etapa respectivamente. El trío pronto encontró a Klaus, que se relajaba en un lago de aguas cristalinas. Alice y Reynolds fueron transportados a un bosque y a un gran campo, mientras que Klaus, por otro lado, apareció en lo que casi podría describirse como el paraíso. Las flores que rodean el lugar dan una sensación relajante y la esencia presente aquí era mejor que la de los otros lugares por los que habían viajado. ¿Cómo es que tiene tan buena suerte? Esa era la pregunta en la cabeza de los tres mientras miraban a Klaus, que parecía muy relajado mientras flotaba en la pequeña y suave balsa de bambú en la que estaba acostado. Levantó la cabeza para mirar al trío. Les tomó bastante tiempo, muchachos. Apuesto a que estabas rezando para que no viniéramos pronto, preguntó Reynolds, con los ojos crispados. En realidad, esperaba que solo vinieran a mí cuando hubieran eliminado a la mayoría de los negromantes, al menos dos o tres días de descanso no estaría mal, respondió Klaus, antes de bajar la cabeza una vez más, cerrando los ojos como si no quisiera preocuparse por el trío que estaba parado en el borde del lago. ¿No es él el que normalmente se opone a relajarse? Alice quería estar segura de que estaba mirando a la misma persona a la que le había resultado difícil permanecer quieta durante los últimos meses que habían estado juntos. La gente cambia, Alice, dijo Klaus, yo era muy joven hace unos minutos. Después de ver este lago, gané madurez y me di cuenta de que el camino de la cultivación requiere que uno se relaje antes de poder comprender lo mejor de sus elementos. Únete a mí, te aseguro que no te arrepentirás. Grey y Reynolds se encogieron de hombros y, ante la mirada sorprendida de Alice, rápidamente hicieron balsas de bambú como Klaus y comenzaron a tomar el sol. El hecho de que hubiera un sol hecho completamente de esencia elemental mostraba lo loco que era este lugar. Antes de llegar aquí, ella y los otros dos estaban discutiendo eliminar a los negromantes presentes aquí, sin embargo, en el espacio de unos pocos segundos, fueron corrompidos por Klaus. Grey, Rey, gritó suavemente. Deberías probar esto, Alice. Ya veo por qué Klaus dijo que ahora es más sabio la instó Reynolds. Alice miró a Grey, al menos de los tres chicos del grupo, él era el único con un buen proceso de pensamiento racional. ¿Recuerdas cuando dije que no me relajaría hasta que el último negromante estuviera muerto? Preguntó Grey de repente cuando sintió la mirada de Alice. Sí, Alice asintió y añadió. Quería recordártelo. Verás, yo era muy joven en ese entonces, perdona lo que haya dicho hasta hace unos segundos dijo Grey con suavidad. He visto la luz, al igual que Klaus, el descanso es necesario si uno quiere crecer. Alice casi sintió que su cabeza explotaba de ira, incluso después de tantos años, el trío todavía actuaba de la misma manera, sin cerebro la mayor parte del tiempo. Visita N5 Belvin. C5M para ver 5 New 5 Obels. Dio un paso dentro del lago, queriendo sacar a los demás, pero luego se congeló, sintió una sensación recorrer su cuerpo e hizo que su cabeza se relajara. Podrías haber dicho simplemente que estaba bueno, suelto. El grupo permaneció dos horas en el estanque antes de partir. Klaus y los demás tuvieron una buena revelación gracias a la sensación relajante que les produjo el estanque. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Preguntó Reynolds. Encontrar a mis padres y luego ayudarlos a localizar a los negromantes respondió Gray. El grupo se dirigió hacia la persona más cercana, Gray podía decir que era su padre quien estaba cerca de ellos, por lo que corrieron hacia su dirección. Evitaron a todas las personas que encontraron que eran más fuertes que ellos, y se ocuparon de los negromantes con los que pudieron lidiar, cualquiera que fuera demasiado fuerte quedó con vida, mientras tanto. Pasaron algunas horas, pero pudieron encontrarse con el padre de Gray. Es bueno verlos a todos intactos dijo Lucas al ver a los cuatro. Gray asintió y rápidamente se puso a trabajar, había algunos negromantes alrededor y no quería perder el tiempo. A Lucas le gustó esto y los siguió. El negromante que estaba cerca era un soberano de quinta etapa y pertenecía a una facción de fuego superior. Un hombre de mediana edad que tenía una barba larga. Cuando vio a Lucas, lo miró respetuosamente y se inclinó para saludarlo. No te preocupes, no acepto saludos de negromantes. Lucas agitó su mano y mató directamente al hombre, ni siquiera pudo hacer un movimiento antes de que su figura desapareciera. Gray y los demás quedaron atónitos al ver esto, pero eso no fue lo único que sintieron, también hubo un miedo sin precedentes que brotó en sus corazones. Gray tenía enemigos, y sus enemigos eran personas del mismo nivel que su padre. Si se encontraba solo con alguno de ellos, estaba perdido. No había forma de que pudiera luchar contra alguien así. Claus y los demás también sentían lo mismo en sus cabezas, tenían mucha gente a la que no le agradaba a Gray particularmente, y su conexión con él, y también su habilidad de crecer tan rápido también los convertían en objetivos. ¿Quién iba a pensar que ser especial atraería a tantos enemigos? Pensó Claus con un suspiro interno. Vieron tres negromantes, todos en la segunda etapa. Nos encargaremos de estos tipos, dijo Gray y salió corriendo. Sus amigos siguieron su ejemplo, esta era una buena forma de entrenarse, aunque podían vencer a esta gente, él todavía quería pelear. Con el padre de Gray a cuestas, el grupo se movió más rápido, sin miedo de alertar a Mane de su presencia, la razón por la que no tenían miedo era simple, las personas que estaban cazando pensaban que sus identidades eran un secreto, pero con Gray cerca, podía pescar a cualquiera de ellos. Vieron tres negromantes, todos en la segunda etapa. Nos encargaremos de estos tipos, dijo Gray y salió corriendo. Sus amigos siguieron su ejemplo, esta era una buena forma de entrenarse, aunque podían vencer a esta gente, él todavía quería pelear. Lucas no habló y asintió, moviéndose hacia un lado para observarlos pelear. Se aseguró de que las ondas del impacto de la batalla no se extendieran. Unos minutos después, el grupo regresó, los tres negromantes muertos. Impresionante, pero hubiera terminado las cosas más rápido. Lucas estaba impresionado por sus habilidades, pero sentía que en situaciones como estas, debía matar a los negromantes de un solo golpe para que pudieran pasar al siguiente. Los negromantes están empezando a reunirse, lo que significa que aquellos que se esconden en una facción pronto se encontrarán con algunos miembros de la facción, lo que hará que matarlos sea difícil. Gray entendió esto y ya sintió, quería dejar este lugar lo antes posible y colarse en el mundo de los gnomos. Según la poca información que ha reunido del séptimo príncipe, los gnomos están enviando a la mayoría de sus principales expertos a este lugar. Han enviado alrededor del 30% de sus soberanos con la ayuda de los recipientes. Matar a todos los barcos significaría que Gray y sus amigos habrían matado a un buen número de gnomos sin siquiera luchar contra ellos. Si los gnomos perdieran el 30% de sus soberanos, seguramente enviarían a todos a este lugar. No hay forma de contactar a nadie aquí, así que incluso si pueden decir que sus compañeros gnomos están muriendo dentro de los recipientes, no pueden comunicar esa noticia a menos que entren a este mundo. En poco tiempo, encontraron una nave, esta nave estaba en la sexta etapa del plano soberano. Cuando vio a Lucas acercarse, inclinó la cabeza, sin embargo, en el momento en que vio a Gray detrás de él, levantó la cabeza para mirarlo profundamente. Es una puta, la señora estaba en el proceso de hablar cuando notó que su visión se desvanecía. Lucas la mató sin siquiera esperar a escuchar lo que ella tenía que decir. Era despiadado, Gray y los demás todavía estaban aprendiendo en comparación con él. ¿Cuántos gnomos crees que llevaba? Preguntó Klaus, todavía un poco sorprendido por el hecho de que la gente realmente pudiera albergar gnomos en sus cuerpos. ¿Qué importa? Todos están muertos. Creo que los gnomos ya se habrán dado cuenta de esto. Solo reaccionarán cuando mueran tres o cuatro más. A Gray no le importaba la cantidad de gnomos presentes en los cuerpos de las mujeres. Vamos a movernos. Lucas estiró su mano y fue como si el grupo sintiera sus cuerpos siendo sostenidos por una mano poderosa. Gray, dirígeme, tenemos que ser rápidos le instó. Gray no discutió e hizo lo que le dijeron. No sabía el motivo de la repentina urgencia de su padre, pero sintió que ellos también debían darse prisa. En el espacio de cinco minutos, han viajado miles de kilómetros y han matado más de cien nigromantes en el proceso, algunos de ellos eran recipientes. Gray sintió la necesidad de consultar con el séptimo príncipe. Con seis naves destruidas ya, estaba seguro de que ya los habrían alertado. Y. El mundo de los gnomos. El séptimo príncipe era respetado en el palacio, aunque era el más débil entre los príncipes, era de conocimiento público que tenía el mejor talento en lo que se refiere al cultivo. Había sido excelente toda su vida, hasta que se encontró con Gray, el único defecto en su vida hasta ahora. En el salón del palacio, vio a un grupo de ancianos de alto nivel corriendo hacia el salón del palacio. Mi emperador, tenemos un problema dijo uno de los ancianos con expresión grave. ¿Qué pasa? Preguntó con voz tranquila el emperador, que estaba sentado en una silla gigantesca, a pesar de su pequeña estatura. Encuentra las novelas más nuevas en N-5 Belvin. Com. Hemos perdido a muchos de los nuestros. Sabes que se infiltraron en la tumba del dios humano, con la esperanza de salir sin ser detectados y matar a los humanos desde dentro de su campamento, explicó el anciano, antes de arrojar un objeto, una gran cantidad de cristales al suelo, cada uno de ellos roto. ¿Tantos? Soltó el séptimo príncipe. Cambien el plan, todos, vayan a la tumba de Dios. Ya que hay una manera de entrar a nuestro mundo desde ese lugar, entonces deberíamos ir y darles la bienvenida, dijo el emperador, la ira se podía escuchar en su voz. Quería que los humanos pagaran por lo que le habían hecho a su pueblo. Los humanos eran demasiado inferiores para ser comparados con ellos. Padre, ¿puedo? El séptimo príncipe quiso confirmar si podía entrar a la tumba del dios. Ninguno de los príncipes debe abandonar el palacio, por su seguridad, dijo un anciano. Cuando el séptimo príncipe escuchó esto, frunció el ceño ligeramente pero asintió. Sin embargo, internamente estaba muy emocionado. Grey era quien controlaba al príncipe en ese momento y no quería una situación en la que el séptimo príncipe o cualquier otro príncipe no estuviera en el palacio. Uno de sus objetivos en el mundo de los gnomos era hacer que el séptimo príncipe fuera el único que pudiera asumir el cargo de próximo emperador. Siempre que el séptimo príncipe se convirtiera en emperador, obtendría automáticamente el control del mundo de los gnomos, lo que supuso una gran victoria para ellos. El emperador apoyó la idea porque significaría que todos sus hijos estarían a salvo, lejos de los humanos peligrosos. Padre, escuché que Grey Dawson estará allí dijo el séptimo príncipe con odio. No te preocupes, no saldrá vivo de allí dijo el emperador con frialdad. Gracias, padre. El séptimo príncipe agradeció al emperador antes de abandonar el salón del palacio. Cuando salió, se encontró con algunas personas, la noticia de que todos los soberanos habían entrado en la tumba de Dios circuló y todos lo supieron. En pocas horas, la mayoría de los soberanos en el mundo de los gnomos estaban en camino a la tumba de Dios, pero antes de eso, habían recibido casi el triple de lo que se confirmó la última vez. La ira del emperador llegó a su punto máximo mientras caminaba hacia la tumba del Dios. Del 30% de su ejército, sus mejores luchadores, estaban allí, y estaban siendo masacrados sin siquiera poder contraatacar. Por lo que podía ver, estaban siendo asesinados mientras estaban en los recipientes. Alguien nos traicionó y descubriremos quién fue, aunque sea lo último que hagamos. Ese era el único pensamiento que tenía en la cabeza. Matar a la persona que los traicionó. Sólo los gnomos y los negromantes lo sabían. La tumba de Dios. Grey le contó a su padre y a los demás la noticia de que los gnomos habían llegado a la tumba del Dios y habían enviado a todos los soberanos superiores de su mundo. Habían ido a reunirse con su madre, por lo que el grupo estaba completo. Mientras se dirigían hacia donde se encontraba su madre, lograron matar a un buen número de negromantes. Después de hacer equipo con su madre, han matado a una buena mayoría de los negromantes presentes y todos los recipientes que conocía han sido asesinados. Sabía que había algunos que no conocía, pero entre los negromantes que habían matado, estaba seguro de que algunos de ellos eran recipientes. A su padre no le importaba si eran recipientes o no, siempre que Grey confirmara que eran negromantes, los mataba en el acto. La mayoría de los negromantes presentes han sido asesinados, y Grey lo hizo fácil, separándolos siempre que están en grupos con otros que no son negromantes. Su elemento espacial fue útil en esta instancia, y aquellos que estaban cerca de su nivel se quedaron con Void y el líder conejo. Tener al dúo con él hizo una gran diferencia. No siempre tuvo que hacer un movimiento ya que era más fácil para el dúo. Void ha avanzado y es equivalente a un soberano de segunda etapa en este momento. Con ese nivel de cultivo, no tuvo problemas para teletransportar a la fuerza a aquellos en las etapas intermedias. Aquellos en las etapas tardías pueden ser difíciles, pero todo lo que necesitaban hacer era hacer que la persona estuviera dispuesta y podían llevar a la persona de donde quisieran que apareciera. El padre de Grey fue una de las personas que creó este lugar, por lo que naturalmente tiene formas de hacer que esto suceda. ¿Puedes sentir más negromantes? Preguntó Marta mientras destrozaba la escultura de hielo que tenía frente a ella. No más de cinco, y están todos juntos. Creo que deberían estar en las últimas etapas, ya que es difícil localizarlos. Si no estuvieran juntos, sentirlos habría sido difícil, explicó Grey. La mayoría de los negromantes soberanos de la última etapa que han matado solo se notaban cuando estaban muy cerca de ellos, pero este grupo, él podía sentirlos desde una buena distancia. Bien, deberíamos ocuparnos de ellos antes de que lleguen los gnomos. Dijiste que todos los príncipes se quedarían atrás, así que tienes todas las posibilidades del mundo de matarlos a todos. A Lucas no le gustó el hecho de que Grey y sus amigos estuvieran presentes aquí. ¿Realmente no hay soberanos de etapa avanzada presentes en el continente? Preguntó Klaus con expresión preocupada. Hay incluso algunas personas de mi nivel. Lo mismo ocurre con los gnomos, así que los cuatro debéis tener cuidado cuando vayáis allí respondió Lucas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Preguntó Reynolds. Creo que deberían ser las personas que se esconden. Saben que no existe la tumba de Dios, así que, naturalmente, no querrán salir. Puede que envíen a algunas personas, pero las personas fuertes se quedarán atrás, explicó Grey. Lucas asintió y añadió. Saben que esto es una farsa, así que optaron por ahorrar fuerzas. Por supuesto, algunos de ellos me ayudaron con este lugar, así que se puede decir que están 100% seguros de que este lugar es una farsa. Continuó. Como han estado ocultos durante tanto tiempo, no vieron la necesidad de salir ahora, ya que sólo dejarán que los gnomos sepan de su existencia. Ya veo, actuarán como un grupo sorpresa. Algo como eso. Basta de charlas, será mejor que nos ocupemos de esto rápidamente. Los gnomos llegarán pronto. El grupo abandonó este lugar y se dirigió hacia el interior de la tumba de Dios. Este lugar era enorme y todos estaban separados. Algunas personas lograron reunirse con sus compañeros de facción o miembros de la familia, mientras que otras fueron asesinadas. Un caso como el que le sucedió a Reynolds habría sucedido en otros lugares y no todos eran tan fuertes como Reynolds, quien pudo obligarlos a regresar. La mayoría eran como Grey y Alice, quienes no enfrentaron ninguna dificultad. Mientras que sólo unas pocas personas podrían clasificarse en la misma categoría que Klaus. A esos pocos los enviaron a lugares que les favorecían en su crecimiento. Si no fuera por Klaus, Grey estaba seguro de que las posibilidades de que se topara con ese estanque en particular o algo parecido eran casi nulas. Continuaron con la misión y pronto encontraron al grupo que quedaba, pero eso no es todo, se podían ver tres gnomos cerca del grupo. Los gnomos están aquí dijo Reynolds frunciendo el ceño. Si ya están aquí, entonces habrá problemas, especialmente considerando el hecho de que todos estamos separados. A Marta no le gustó el aspecto que estaban tomando las cosas. La mayoría de los humanos no estaban al mismo nivel que los gnomos, y por mucho que no quisieran admitirlo, los gnomos tenían la ventaja. Un gnomo es casi equivalente a dos humanos. Sólo genios como Grey y sus amigos podían lidiar fácilmente con un migromante del mismo nivel que ellos, ya que no tenían problemas en luchar contra dos oponentes. La mayoría de la gente podría derrotar a uno, pero dos sería demasiado difícil. Algunos podrían tener suerte, mientras que otros serán destruidos desde el principio. ¿Atacar o esperar a ver hacia dónde se dirigen? Preguntó Lucas, mirando a todos en el grupo. Deberíamos atacar. Alice quería que los gnomos murieran, lo mismo que Marta y los demás, con la excepción de Grey. Lucas se volvió hacia Grey y lo miró a los ojos mientras observaba al grupo que tenía delante. Puede que fueran fuertes, pero su padre y su madre podían enfrentarse a ellos con tan solo un ataque. Sin embargo, por alguna razón, sintió que este grupo era diferente. Deberíamos esperar. Siento que está pasando algo más que no sabemos sugirió Grey. ¿Nos pondrá en peligro? Preguntó Lucas. En el momento en que Grey respondió, Lucas desapareció. No quería esperar a ver qué tramaban esos tipos, matarlos era la mejor opción. Si hubiera más gnomos cerca, pensarían en formas de lidiar con ellos. Los cinco nigromantes y los tres gnomos fueron eliminados rápidamente. Deberías irte ahora sugirió Lucas. Quizás todavía pueda serte útil. Grey no quería irse, no creía que fuera apropiado irse tan pronto. Está bien, da una vuelta para que los demás sepan que estás aquí en ningún otro lugar. Lucas cedió cuando vio la cara de Grey. Le arrojó algo a Grey y dijo con seriedad. En caso de peligro, apriete eso y te ayudaré con un ataque de máxima potencia. Ni siquiera esos viejos semidioses estarán dispuestos a recibir este ataque. Grey hizo una reverencia y rápidamente tomó el artículo, guardándolo en su anillo de almacenamiento. Vamos chicos, vámonos. Él no se quedó y se fue con sus amigos. ¿Por qué es siempre tan terco? Preguntó Lucas. Visita N5 Belvin. C5M para ver nuevas novelas. Se parece a ti, obviamente, respondió Marta. Yo nunca me escapé de casa, hasta que te conocí a ti, que ya eras una fugitiva en ese momento corrigió Lucas, haciéndole ver de dónde venía el personaje de Grey. La expresión de Marta se volvió amarga cuando escuchó esto. No esperaba que Lucas dijera algo así. Lucas se rió entre dientes y la arrastró con él, desapareciendo en el bosque. Y... a algunos kilómetros de distancia. Grey y sus amigos aparecieron, echando un vistazo al entorno. ¿Qué seguimos haciendo aquí? ¿No sería más emocionante el mundo de los gnomos? Preguntó Klaus con incertidumbre. Estoy ocupándome de algunos enemigos. Te dije que unos tipos atacaron a Reynolds, quiero ver si nos atacarán si nos ven juntos, respondió Grey. Oh, venganza, la conseguí. No es venganza, solo ver si todavía están dispuestos a meterse conmigo o no. Está bien, pero localizarlos no será fácil. El grupo siguió con las palabras de Grey y trató de ver si alguien más intentaría atacar a alguno de ellos. Al final, no vieron a nadie que intentara atacarlos. Grey se sintió un poco decepcionado, pero no le importó y optó por irse a ese lugar. No había nada allí para ellos, por lo que quedarse era una pérdida de tiempo. Necesitaba aprovechar esta oportunidad que le presentaba su padre, y sabiendo que no todos los mejores expertos del continente Aurora entraban a la tumba del dios, no pudo evitar pensar en su maestro. Si Trish hubiera venido aquí, esconderse a plena vista habría sido muy fácil. Grey creía que querría venir a un lugar así una vez que se enterara de ello. Pero si conoce la historia completa, no querría venir porque sería una pérdida de tiempo. Boyd y el líder de los conejos trabajaron con lo que les dio el padre de Grey y pudieron localizar la salida de este lugar. Una vez que nos vayamos, no habrá vuelta atrás en este lugar, dijo Grey a los demás. Vamos, el mundo de los gnomos será más emocionante. Grey asintió hacia Boyd y el grupo se cubrió con una luz antes de desaparecer. ¿Estás seguro de que los tenemos a todos? Preguntó Klaus después de que dejaron la tumba de dios, apareciendo en el familiar continente Aurora. Cualquiera que no pueda sentir está en la cima del plano soberano, o en la misma etapa que mi padre, no creo que tenga que preocuparme por eso, respondió Grey. ¿Y los barcos? Ningún soberano de la cumbre aceptará convertirse en un recipiente, ya que eso significaría que podrían morir cuando los gnomos salgan. Cuanto más alto sea el nivel de cultivo, más difícil será para los gnomos salir del cuerpo, explicó Grey. Si te fijas, te darás cuenta de que la mayoría de las naves son de la primera a la quinta etapa. El resto no quiere correr ese riesgo. Ah, ya veo. Siempre me pregunté por qué era así. Con esto fuera del camino, el grupo podría dirigirse al mundo de los gnomos sin tener que preocuparse por los negromantes que quedaron en la tumba de dios, sea cual sea el caso, los humanos allí deberían poder lidiar con eso. Se dirigieron hacia la dirección de uno de los portales que encontraron. Tenían algunos amigos que no habían ido a la tumba de dios, pero no tenían tiempo para visitarlos. La mayoría de ellos estaban en el plano venerable. De todas las personas con las que eran amigos, sólo uno de ellos había llegado al plano soberano, ellos. Grey no tenía planes de llevarlo con él ya que no tenía sentido hacerlo, cuanto menos fueran, más fácil sería escapar. Sí, la mayoría de los expertos más importantes del mundo de los gnomos se han ido del lugar, pero eso no significa que no haya algunos presentes. Tuvieron que tener mucho cuidado para asegurarse de que estaban a salvo. Tener al séptimo príncipe detrás de ellos les facilitará las cosas, pero no significa que las hará menos peligrosas. Grey ha escaneado todos los portales a su alrededor y ha elegido el que consideró que era mejor para usar, e inesperadamente fue el que vieron la primera vez. Pronto llegaron al lugar y Grey pudo hacer uso de uno de los conejos del líder de los conejos para obtener la información que necesitaba. Había un guardia allí, pero el guardia había sido cambiado a un venerable máximo. Grey y sus amigos cruzaron el portal antes de aparecer al otro lado del portal. Llegaron a una habitación oscura, igual a la que estaban antes de atravesar el portal. Se dirigieron furtivamente hacia la salida y el conejito que habían enviado fue utilizado como medio de distracción antes de que entraran al lugar. El gnomo quiso hablar, pero al instante quedó bajo el control de Grey. Grey no lo mató, sino que lo dejó solo. Estaba bajo su control y no recordaría nada de lo que había pasado antes de que lo pusieran bajo su control, por lo que era básicamente inútil matarlo. Grey envió al hombre a explorar la zona antes de seguirlo. En poco tiempo, llegaron a la puerta que daba al exterior del edificio. Aparentemente, no había nadie más en el edificio. Cuando abrieron la puerta, se quedaron un poco desconcertados por la escena que tenían ante ellos. Frente a ellos había una gran comunidad, como si fuera un pueblo, y este lugar era como la mansión del señor del pueblo. ¿Cómo es que no hay nadie aquí? Klaus no pudo evitar preguntar. Grey se conectó con el séptimo príncipe y se dio cuenta de que el primer príncipe convocó una reunión en el momento en que el emperador tomó a los demás y se fue a la tumba del dios. Su padre ni siquiera ha muerto y ella está tomando el control. Grey sonrió cuando vio esto, sintió la etapa de cultivo del primer príncipe y frunció el ceño. Definitivamente las últimas etapas. Si el primer príncipe estaba en las últimas etapas del plano soberano, entonces tratar con él sería muy difícil. En cuanto a las otras personas presentes, Grey percibió que había tres o cuatro personas más en las últimas etapas. Como él no estaba allí, no estaba seguro de cuántos soberanos más en la última etapa estarían presentes en el palacio. Grey informó de la escena a los demás. En este momento tenemos vía libre en este lugar, todos los soberanos están fuera, explicó. Jaja, me gustaría ver si hay algo que quiera. Klaus se rió y desapareció, dejando un rastro de nieve. No avises a Nane de nuestra presencia, susurró Grey. No soy un tonto. La voz de Klaus venía del vacío, pero no estaba a la vista. Veamos a nuestro alrededor, es la primera vez que estamos en el mundo de los gnomos. Deberían tener cosas valiosas para nosotros, dijo Grey a los demás y desapareció. Él también quería inspeccionar este lugar. No tenía mucho interés en los tesoros que había allí, lo único que quería era ver cómo vivían. Reynolds y Alice siguieron los pasos del dúo y salieron en busca de algo valioso. Cuando salieron, vieron a algunos humanos caminando libremente. Podían sentir el exceso de elemento de oscuridad en sus cuerpos, lo que era una señal de que eran nigromantes, no sólo eso, sino que se debía al hecho de que no estaban sellados de ninguna manera. La mayoría de los humanos que veían por ahí estaban encadenados con cadenas especiales o sellados. Sólo a estos pocos se les permitía vagar sin restricciones y, aunque era evidente que su estatus era inferior al de los gnomos, eso no cambia el hecho de que lo tenían más fácil que los que estaban sellados. Alice no entendía cómo un humano podía abandonar el continente aurora y venir voluntariamente a un mundo donde sería constantemente menospreciado. Aunque no los convirtieran en esclavos, seguían siendo tratados mal en comparación con cuando estaban en el mundo humano. Había algunos en la cima del plano venerable que ni siquiera podían hablar con ningún gnomo de la cima del plano sabio debido a la diferencia de estado. Encuentra las novelas más nuevas en N-5 Belvin. Com Alice y Reynolds miraban a estas personas con desprecio y tenían ganas de matarlas, pero como tenían que asegurarse de que nadie se diera cuenta, se mantuvieron ocultos. Por supuesto, eso no significaba que no pudieran hacer sufrir un poco a estas personas. Ambos tenían el elemento rayo y decidieron usarlo para hacer sufrir un poco a estas personas. Grey y Klaus tenían ideas completamente diferentes. No tenían ningún plan para esas personas. De hecho, fingieron que no podían verlos mientras hacían lo que habían planeado. Grey observaba el lugar desde el cielo, estudiando a todos y cómo interactuaban. Estudió principalmente a estos nigromantes. Eran ellos los que querían fingir serlo, por lo que necesitaba asegurarse de comprender cómo actuaban. Mientras los observaba, vio a un nigromante regañando a un gnomo. ¿Eh? Se sintió atraído mientras observaba cómo se desarrollaba el evento. El nigromante vestía ropas especiales y tenía una insignia en su ropa. A Grey le resultó familiar la insignia y, tras repasar su memoria, recordó donde la había visto. Pertenecía al dueño de la mansión de la que provenía. Se trataba de una familia poderosa, por lo que cualquier nigromante asociado con ellos era bastante respetado. Pronto comprendió que los nigromantes no eran tan despreciados como pensaba. Dado que estos tipos podían regañar a estas personas, significaba que tenían cierto estatus. Ya había pensado en esto, y estar cerca del séptimo príncipe le daría un buen estatus, por lo que quería saber cómo sería. Ahora que había confirmado su hipótesis, lo único que quedaba era dirigirse al palacio. Había múltiples reinos en el mundo de los gnomos, todos bajo el mando del emperador. Este lugar se encontraba bajo el mando de uno de los pocos reinos cercanos al lugar donde se encontraba el palacio del emperador. Fue a las puertas a esperar a sus amigos. Este lugar no era tan grande, por lo que sus amigos pudieron localizarlo en poco tiempo. Una vez que lleguemos allí, tendré que mantenerlos en mi anillo espacial, y sólo después de estar con el séptimo príncipe podré sacarlos. «Buscaré una manera de hacer que sea factible mantenerlos fuera del anillo de almacenamiento», les dijo Gre cuando se reunieron. «Es comprensible, siempre y cuando tengamos la oportunidad de pelear cuando llegue el momento, estoy bien», dijo Klaus. «¿Qué obtuviste?», preguntó Reynolds, levantando una ceja. El Klaus que él conocía nunca aceptaría permanecer en un anillo espacial durante un período de tiempo tan largo, pero aceptó voluntariamente antes de que lo hiciera cualquier otra persona. «Nada. ¿Entonces por qué sonríes como un cerdo? ¿Alguna vez has visto sonreír a un cerdo? Bueno, estoy mirando uno, eso debería contar. Enfermo y vámonos, tenemos otras cosas que hacer». Ray impidió que el duro continuara su pelea. Klaus resopló. «Tienes suerte de que Gre ya haya hablado por ti. Te habría dado una paliza», replicó Reynolds. «Sigue soñando, princesa. ¿A quién llamas princesa?» Grey estuvo al tanto de la reunión mientras viajaba con el grupo. El mundo de los gnomos tiene una gran cantidad de elementos de oscuridad, lo que lo convirtió en un refugio para cualquier elementalista de oscuridad. Ahora comprendían por qué todos los gnomos tenían el elemento de oscuridad, aunque hay algunos que tienen otros elementos junto con él. El elemento oscuridad era habitual, ya que la abundancia del elemento oscuridad influiría en gran medida en la afinidad elemental de los niños. Hay personas que se aseguran específicamente de que sus lugares tengan una abundancia del elemento fuego o cualquier otro elemento. Esto aumentará en gran medida la probabilidad de tener hijos con la misma afinidad elemental. La mayoría de las mejores familias hacen cosas como esta, de ahí la razón de la gran cantidad de afinidades elementales entre los hijos. Esto hará que la familia sea popular por un elemento en particular. Es natural que algunos tengan otros elementos en lugar del deseado, pero en la mayoría de los casos, los hijos siempre tienden a tener los mismos elementos después de que se prueba su afinidad elemental. Grey y el grupo se movieron con cautela. Él ya era consciente de lo que significaba moverse libremente en ese lugar, por lo tanto, su elemento de oscuridad era más evidente en ese momento. Sus amigos no tenían el elemento de oscuridad, pero él tenía una forma de hacerlo notar. Todo lo que hizo fue crear una matriz alrededor de sus cuerpos, y exudaron el elemento de oscuridad a pesar de que nunca lo habían usado en sus vidas. Grey siempre es ingenioso, algo de lo que todos sus amigos son conscientes. Pasaron algunas horas, pero finalmente llegaron a la ciudad donde se encontraba el palacio. La calidad pura de la esencia de oscuridad presente aquí era casi el triple de la que había afuera. A medida que se acercaban al palacio, notaron que la esencia comenzó a aumentar aún más. Ahora entiendo por qué ese tipo avanzaba tan rápido, comentó Grey mientras miraba el palacio. No había forma de que pudieran entrar en ese momento ya que el lugar todavía estaba lleno de los mejores soberanos de todo el mundo. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Klaus. Ya he preparado un lugar para que descansemos antes de que termine la reunión. En caso de que lo estés olvidando, tengo al séptimo príncipe del emperador bajo mi control, incluso si no tiene la autoridad para gobernar el imperio ahora, al menos todavía puede mover algunos hilos aquí y allá. Grey explicó y les dijo a los demás que lo siguieran, pronto llegaron a una taberna, y con unas pocas palabras, Grey y sus amigos fueron escoltados a habitaciones separadas. Klaus y Reynold salieron de su habitación y se dirigieron directamente a la habitación de Grey, Alice hizo lo mismo. La razón de esto era simple, tenían miedo de que los atraparan. Si Grey no estaba presente, no había forma de que demostraran que eran negromantes, por lo que tenían que asegurarse de estar con Grey en todo momento. Pasaron otras tres horas y el príncipe llegó acompañado de alguien. Grey había descubierto quién era esa persona. Malachi, la mano derecha del séptimo príncipe. Él era el que el séptimo príncipe había enviado para reservar esas habitaciones. Gracias por honrar mi invitación, sé que en su mundo hay un evento más llamativo, pero les aseguro que no se arrepentirán de esto. Dijo el séptimo príncipe al llegar, no era humilde ni tampoco engreído. Esto se alineaba con el carácter del príncipe Grey que había llegado a comprender. El honor es todo nuestro, su alteza. Grey y los demás se inclinaron para mostrar su respeto en sus rostros. Cuando Malachi vio los rostros de los cuatro, se dio cuenta de que todos estaban contentos de estar bajo el séptimo príncipe. Según lo que el séptimo príncipe le dijo, él acogería a cuatro negromantes excepcionales que se convertirían en personas legendarias, y al ver el nivel de cultivo de los cuatro que tenía ante él, quedó impresionado. No pudo evitar pensar en cómo el séptimo príncipe pudo reclutar a tales potencias. Ellos sólo estaban en el plano venerable, mientras que las cuatro personas que estaban frente a él estaban en el plano soberano. No se atrevió a mirarlos por encima del hombro a pesar de que no eran gnomos. Les hizo un gesto de respeto y los cuatro le correspondieron. Su alteza, ¿tendremos que quedarnos aquí o tiene planes de llevarnos al palacio? Grey fue directo al grano. No sabía cuánto tiempo tenían, así que cuanto antes se pusiera manos a la obra, mejor para ellos. Traje esto específicamente para ustedes cuatro. Sin esto, no hay forma de que la gente sepa que están bajo mi facción. El séptimo príncipe entregó cuatro prendas, todas con una insignia especial. Un jabalí volador que tenía alas de aspecto especial. La cola del jabalí era una serpiente. Esta era la insignia del séptimo príncipe. Según lo que descubrió Grey, el séptimo príncipe usó este jabalí en particular porque quería que los demás supieran que si alguien intentaba apuñalarlo por la espalda, podría morderlo antes de que lo intentara. Grey y los demás se vistieron y siguieron al séptimo príncipe de regreso al palacio. No los detuvieron afuera de la puerta del palacio, después de todo, estaban con el séptimo príncipe. Los rumores de que el séptimo príncipe había reclutado a cuatro increíbles negromantes del mundo humano pronto se extendieron por el palacio, pero lo más sorprendente es que de todos los príncipes que compiten por el trono, sólo el primer y el segundo príncipe tienen negromantes en el plano soberano. Los demás no han podido reclutar a Anasekalibe. Una vez que los negromantes llegan al plano soberano, todos se vuelven orgullosos. Naturalmente, llegar al plano soberano es motivo de orgullo, por lo que los demás nos molestaron. El séptimo príncipe, al poder reclutar no sólo a uno, sino a cuatro negromantes al mismo tiempo, hizo que los demás sintieran que estaba tramando algo. Los recursos necesarios para cortejar a estos negromantes no serían baratos, e incluso el primer y el segundo príncipe no podrían permitirse un segundo, y mucho menos conseguir cuatro a la vez. Una de las habitaciones del palacio. Averigua todo lo que puedas sobre esos cuatro. No puedo dejar que entren al palacio como si fuera su patio trasero. Si su alteza. Este no era el único lugar donde se llevaba a cabo esta conversación, los otros príncipes estaban tratando de descubrir las identidades de estos negromantes uno tras otro. Y. Mientras los demás se preocupaban por sus identidades, a Greno le importaban en absoluto estas personas, él se encontraba en la biblioteca real, devorando toda la información que podía. Usó al séptimo príncipe para leer algunas cosas mientras lo controlaba, pero no lo disfrutó, ya que la información no era tan buena como cuando era él quien hacía la lectura. Durante los dos primeros días de entrar en el palacio, los cuatro no salieron, y tampoco lo hizo el séptimo príncipe. Greno podía dejarlo fuera de su control, por lo que tenía que asegurarse de que siempre estuviera bajo su control. En este momento, el séptimo príncipe no es el único bajo su control en el palacio, Malachi ha sido puesto bajo su control, e incluso el guardia que se encuentra fuera de la biblioteca. No quería que nadie supiera de su actividad, por lo que naturalmente quería asegurarse de no cometer ningún error. No pudo evitar desear haber traído al negromante que le enseñó a controlar a la gente, pero se sentía más seguro de esta manera ya que no sabía lo que ese tipo podría hacer. Este era el mundo de los gnomos después de todo, con sólo un simple pensamiento, podría revelar las identidades de Grey y sus amigos. Y. La biblioteca real. Re 5a de artículos actualizados en n barra 5b el barra bin. Con Grey estaba sentado, ojeando un pergamino que hablaba de cómo los gnomos habían llegado a la negromancia, cuando oyó pasos. Levantó la cabeza y vio a alguien vestido de azul, con la insignia de un escudo. Sabía a quién pertenecía esa insignia. Al segundo príncipe. La persona que se acercaba era un negromante en la segunda etapa del plano soberano. El segundo príncipe estaba en la cuarta etapa del plano soberano, y su negromante fue reclutado cuando estaba en la cima del plano venerable. El segundo príncipe fue quien le permitió abrirse paso hasta el plano soberano, por lo que, naturalmente, estaba en deuda con él. ¿De dónde eres, hermano? Dijo el negromante mientras tomaba asiento frente a Grey. Grey miró detenidamente al negromante, era un hombre de mediana edad que tenía el pelo largo y rubio, sus ojos eran casi completamente negros. Pero en un lugar así, no se sentía fuera de lugar ya que no era el único así. No creo que te interese saber eso, hermano respondió lentamente, mirando directamente a los ojos del hombre. 1580 en Denome World II encuentra las novelas más nuevas en n barra 5 Belvin. Con todos somos del continente Aurora, no creo que hayamos comenzado a guardar animosidad unos contra otros, respondió el hombre con una sonrisa. Aquí no somos amigos ni hermanos. La única razón por la que estás aquí es porque tu príncipe ha intentado investigar mis antecedentes y no ha tenido éxito, por lo que te envió aquí para investigar y ver si revelaré mis antecedentes y los de mis compañeros. Grey tenía una expresión inexpresiva mientras explicaba, vio la mirada de sorpresa en el rostro del hombre y negó con la cabeza. ¿Qué tan tonto pensaron que era? Podrían haber ido a ver a Klaus y los demás, y como estaban encerrados en sus habitaciones, buscaron a Grey y descubrieron que estaba en la biblioteca. En verdad, Grey esperaba esto, de ahí la razón por la que se aseguró de mantener a Malachi bajo su control también. Si los otros príncipes descubrieran que Malachi ni siquiera conocía la identidad de Grey y sus amigos, podría levantar algunas sospechas, por lo que optó por la opción más segura. «Tienes razón, genios como tú y tus amigos son raros, tenemos curiosidad por saber de dónde vienen ustedes», dijo el negromante, miró a Grey y dijo con seriedad. «Soy Nigel, y el segundo príncipe está dispuesto a ofrecerte más de lo que te ofreció el séptimo príncipe. Pareces un tipo inteligente y deberías saber cómo funciona la jerarquía aquí. El segundo príncipe tiene mayores posibilidades de convertirse en emperador, incluso un poco más que el primer príncipe debido a su extraordinaria sabiduría. «Oh, no me interesa» respondió Grey con frialdad. «¿Por qué?» Nigel no podía entender por qué Grey había rechazado la oferta. Las personas como ellos en el plano soberano se aliarían naturalmente con personas que serían beneficiosas para ellos y su crecimiento hacia la siguiente etapa. «¿Cómo confiará el segundo príncipe en alguien dispuesto a traicionar a la persona que lo trajo aquí sin pensarlo dos veces?» La pregunta de Grey dejó atónito a Nigel, y no pudo evitar reconsiderarla. Entonces hizo click. El segundo príncipe quería separar a Grey al séptimo príncipe. Nunca tuvo la intención de acabar con Grey, solo quería poner a prueba su lealtad. Siempre que sintiera algo que pudiera romperlo, lo usaría en su contra. «Eres un hombre inteligente». Nigel no podía creer que Grey entendiera esto al instante, ahora entendía que las personas contra las que luchaban no eran simples. Estaba a punto de irse cuando Grey lo detuvo de repente. «Tengo algo interesante que contarte» dijo Grey misteriosamente. «Ah, ¿y qué podría ser eso?» Nigel arqueó una ceja, esperando obtener algo bueno de Grey. Grey le hizo un gesto para que se acercara. Nigel lo hizo sin pensarlo siquiera y, en el momento en que su oreja estuvo junto a la boca de Grey, sintió que su visión se desvanecía. Siento que sacrificar su humanidad por la capacidad de convertirse en negromantes automáticamente los vuelve tontos. Grey no podía creer que Nigel ni siquiera pensara en el peligro de acercarse tanto a Grey y estúpidamente se acercó a él. Unos minutos después, Nigel quedó bajo el control de Grey, pero él no lo controló. Después de asegurarse de que entendiera la conversación de antes, de informarle al segundo príncipe sobre lo que estaban tratando, lo dejó irse sin hacer nada más. Cuando Nigel se fue, Grey le agarró la cabeza suavemente. «Tendré que ceder el control de algunas personas si quiero poner a más personas bajo mi control», reflexionó mientras se masajeaba la cabeza. «Sintió un fuerte dolor después de poner a Nigel bajo su control». Por lo que se veía, estaba claro que no podía poner a demasiadas personas bajo su control, y cuanto más fuertes eran las personas, más energía mental se requería. «Este es el mundo de los gnomos, ya que estoy aquí, deberían tener medios especiales para mejorar la energía mental», Grey pensó para sí mismo. Malachi era una figura muy importante, y cualquier gnomo bajo su control también lo era. Podría decidir liberar al guardia que estaba afuera de la biblioteca en unos días más, después de haber reunido suficiente información. Mientras estaba allí, no pudo evitar pensar en la tumba de Dios y se preguntó cómo estarían sus padres. No tenía a nadie bajo su control allí, por lo que no tenía forma de saber qué estaba sucediendo allí. «Espero que les vaya bien». Salió de la biblioteca para pasarles la noticia a sus amigos. Tenían que tener mucho cuidado, Grey estaba a salvo, pero ellos no. Como estos tipos querían investigar sus antecedentes, eso los llevaría a tener múltiples enfrentamientos con estas personas. «La habitación de Alicia. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir?» Preguntó Klaus. «Tengo bajo mi control al nigromante del segundo príncipe. Creo que deberíamos empezar a lo grande» les dijo Grey. «Apuntar al segundo príncipe mostrará las ambiciones del séptimo príncipe, pero eso alertaría al primer príncipe, quien no solo tiene más autoridad, sino que también es más fuerte», dijo Alice. «¿Quién dice que vamos a ir tras el segundo príncipe?» Grey sonrió maliciosamente. «¿El primer príncipe?» Reynolds y los demás estaban sorprendidos. «Sí». «Con Nigel bajo mi control, ¿quién más puede luchar contra el primer príncipe si no es el segundo príncipe?» Grey no veía nada malo en su plan. Antes de que él viniera, los dos príncipes, siendo favoritos para el trono, habían tenido múltiples enfrentamientos. Ambos tenían territorios cercanos el uno al otro, lo que los hizo pelear e incluso recurrir a la lucha debido a algunos recursos. Ambos príncipes no pueden involucrarse físicamente en las batallas, pero pueden planificar todo, aquí es donde la inteligencia del segundo príncipe siempre derrota al primer príncipe. El primer príncipe tiene un territorio más grande, pero siempre fue derrotado tácticamente por el segundo príncipe. Esta es la razón por la que el segundo príncipe fue considerado muy altamente por el emperador, y en igualdad de condiciones con el primer príncipe. «Grey ha realizado su investigación con Malachi a pesar de que estuvo leyendo en la biblioteca todo este tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? Envenenamos sus mentes unas contra otras, esta vez, uno de ellos debe morir, y no podrá ser rastreado hasta nosotros. Están peleando entre sí, por lo que las posibilidades de que alguno de ellos sea acusado serán muy altas». «Correcto. ¿A quién nos apegamos?» «El ganador, por supuesto». El grupo comenzó su plan para que el primer y el segundo príncipe comenzaran a luchar entre sí. Ambos príncipes nunca han tenido una alteración física y, según las reglas reales, nunca la tendrán. Sin embargo, casi cualquier cosa está permitida en la lucha por el trono. La razón por la que los príncipes no se han estado matando entre ellos es porque no era el momento de anunciar la persona que sucederá al actual emperador, todavía faltan uno o dos años. Así que todos estaban haciendo lo posible por superarse entre sí. En ese momento, el tesoro más codiciado era Grey, pero era imposible conseguirlo ya que estaba en la tumba del dios. Grey llevó el asunto al séptimo príncipe con el regalo de Malachi. Cuando Malachi escuchó el plan de Grey, no pudo evitar mirarlo con asombro. Este humano era incluso más grande de lo que él creía. Nunca pensó que Grey comenzaría a pensar en formas de impulsar al séptimo príncipe hacia arriba en la línea de sucesión. Si el príncipe se convertía en emperador, entonces su estatus también se elevaría. Ahora entendía la razón por la que el príncipe prestaba especial atención a los cuatro. Grey miró su expresión de reojo y no pudo evitar sonreír. Necesitaba una excusa para enviar lejos a Malachi, y lo mejor que podía hacer era enviarlo a esa misión. El príncipe tenía más gente bajo su mando, pero sólo Malachi tenía acceso a la mayor parte de la información sobre él. Grey no quería correr ningún riesgo, así que lo mejor que podía hacer era enviar lejos a Malachi y matarlo mientras estaba fuera. Sin la presencia de Malachi, él asumiría el puesto de mano derecha del séptimo príncipe, encargándose de todo lo que ocurre en el palacio. Esto le dará más libertad en el palacio. Malachi no sabía que la persona a quien tenía en alta estima estaba planeando matarlo sin que nadie se enterara. El príncipe se adelantó rápidamente para dar la orden, enviando a Malachi para comenzar con el plan. Grey etiquetó a Malachi hace mucho tiempo y estaba seguro de que podría rastrearlo dondequiera que fuera. Su plan era simple. Una vez que Malachi se hubiera cumplido su misión, acabaría con él. Después de llegar al palacio, Grey entendió que los príncipes, aunque parecía que todos eran llamados de acuerdo a sus edades, en realidad, no era así. Hay algunos hombres entre el primer y el segundo príncipe, pero estos chicos no tenían las capacidades para involucrarse en esta batalla. Solo aquellos que estaban dispuestos a involucrarse en la lucha por el trono fueron llamados de esta manera, el resto fueron referidos como príncipes normales. La mayoría de ellos terminarán gobernando un reino en el futuro. A Grey no le importaba cómo vivían sus vidas los gnomos, su principal objetivo era destruir su paz, como lo habían hecho con los humanos. Grey y su grupo abandonaron el palacio junto con el séptimo príncipe y se dirigieron hacia uno de los reinos bajo el gobierno del segundo príncipe. Querían comenzar a conspirar desde allí, con la ayuda de Nigel, Grey logró convencer al segundo príncipe para que los invitara allí. El grupo se trasladó a un carruaje, ocultándose. El primer príncipe todavía estaba investigando la identidad de Grey y sus amigos, y quería asegurarse de saber todo lo que estaban haciendo. Grey no quería que los demás supieran lo que estaban haciendo, así que, al irse, hizo que Boyd y el líder de los conejos escondieran a Klaus y a los demás en su anillo de almacenamiento. El líder de los conejos había enviado a varios conejitos por todo el palacio, por lo que estaban informados de casi todo lo que sucedía allí. Incluso las conversaciones de los sirvientes en el palacio se transmitían al líder de los conejos, ya que no sabían de dónde podía provenir ninguna información valiosa. Y. Reino de Silinks. Este era el reino más grande bajo el segundo príncipe. Cada príncipe contendiente tiene al menos dos reinos bajo sus alas. En el caso de los príncipes normales, pueden tener sólo un reino bueno que pueden gobernar o asignar a una persona de confianza. El séptimo príncipe condujo al grupo al castillo, y el segundo príncipe estaba allí, esperando la llegada del grupo. Cuando vio a su hermano menor, le hizo un gesto con la cabeza, pero sus ojos se posaron en Grey y sus amigos, ellos eran la verdadera razón por la que había venido a ese lugar y estaba dispuesto a encontrarse con el séptimo príncipe. Esta era la primera vez que el séptimo príncipe se comunicaba con él, y él sabía que tenía algo que ver con Grey y sus amigos. Por lo que escuchó de Nigel, sabía que Grey era una persona muy inteligente. —Hermanito, nunca pensé que querrías trabajar conmigo —dijo el segundo príncipe con calma mientras volvía la mirada hacia su hermano mientras tomaba asiento en el área del jardín donde los estaba esperando. Nigel estaba detrás de él, listo para atacar en cualquier momento. El séptimo príncipe se sentó y Grey y sus amigos se quedaron detrás de él. Grey no quería que los que estaban en ese palacio supieran que se iban juntos, pero no tenía necesidad de esconderlos cuando estaban cerca del reino de Silinx. Es un tabú para un nigromante sentarse al lado de cualquiera de los príncipes. No tuve necesidad de hacerlo en el pasado, pero con la marcha de mi padre y la ausencia de la mayoría de los principales expertos, tú y yo sabemos que Chament intentará tomar el control del imperio. El séptimo príncipe habló. La persona a la que se hace referencia como Chament no es otra que el primer príncipe que convocó la reunión hace algún tiempo. Grey ha aprendido sobre ellos y sabe que necesita estudiarlos adecuadamente si quiere asegurarse de que no haya lagunas en sus planes. Estaba tomando el control del séptimo príncipe, lo que significa que básicamente era él quien hablaba a través del séptimo príncipe. La mayor parte del tiempo que pasaba en la biblioteca, no sólo estaba leyendo sobre la historia del mundo de los gnomos, sino que también estaba reuniendo información sobre la relación de todos los príncipes. El segundo príncipe y el séptimo príncipe eran particularmente cercanos cuando el séptimo príncipe era más joven, y sólo comenzaron a distanciarse cuando el séptimo príncipe declaró su deseo de luchar por el trono. ¿Por qué debería creer que no me traicionarás si lo eliminamos? El segundo príncipe estaba tranquilo mientras preguntaba. No soy tan fuerte como tú, así que traicionarte es más como un deseo de muerte. Ni siquiera soy un soberano todavía, así que no tienes nada de qué preocuparte. El séptimo príncipe explicó que había llegado a la cima del plano venerable, rompiendo el récord de la persona más joven en llegar a este nivel en la historia del mundo gnomo. El séptimo príncipe tiene un talento superior en lo que se refiere al cultivo en comparación con cualquier otra persona en todo el mundo de los gnomos, de ahí la razón por la que, aunque entre ellos era el más joven, todavía era elogiado como favorito. De hecho, los tres principales favoritos eran el primer, el segundo y el séptimo príncipe. Han logrado reunir una gran cantidad de apoyo de algunos de los ancianos de la familia. Los demás estaban allí, pero no ocupaban un lugar tan alto en la jerarquía. Incluso con el nombre de Grey siendo una mancha para el séptimo príncipe, todavía no ocultaba el hecho de que era un genio impresionante. Vea nuevas actualizaciones en n, o, v barra e barra l5 in. Com. Incluso Grey se sorprendió cuando notó lo rápido que avanzaba el séptimo príncipe después de su último encuentro. El segundo príncipe sabía que el séptimo príncipe tenía razón, aunque recientemente había reclutado a Grey y sus amigos, todavía no tenían la capacidad de derrotarlo. En verdad, la única persona de la que desconfiaba era del primer príncipe, y no le importaría tratar con él. Si las cosas salen mal, ya tiene un plan para echarle la culpa al séptimo príncipe, haciéndole sufrir la ira del primer príncipe. Dado que ese es el caso, confiaré en ti una última vez, hermanito. El segundo príncipe no veía ninguna razón para rechazar esta colaboración, era una situación en la que todos ganaban sin importar cómo lo viera. Gracias, dijo el séptimo príncipe y continuó explicando su plan. Su plan era simple. Iniciar una guerra con el reino del primer príncipe. El segundo príncipe se mostró escéptico al oír esto. ¿Qué efectos iba a tener en él iniciar una guerra contra el primer príncipe? Solo en el caos llegará nuestra oportunidad. Esta fue la razón detrás de las palabras del séptimo príncipe. El segundo príncipe sabía que esto era cierto, pero eso causaría muerte sin sentido. A Greno le importaba si causaría muerte sin sentido, mientras el mundo de los gnomos cayera en el caos, su grupo podría hacer lo que quisiera, lo cual era su objetivo desde el principio. El segundo príncipe observó la espalda del séptimo príncipe y su séquito mientras eran escoltados a una de las habitaciones del castillo. No entendía por qué el séptimo príncipe estaba tan decidido a iniciar una guerra. Incluso cuando sugirió un enfoque mucho más efectivo, el séptimo príncipe lo descartó y le dijo que, naturalmente, el primer príncipe no estaría de acuerdo con tal cosa. Malachi había sido enviado sin el conocimiento del segundo o primer príncipe. Ellos no sabían que Malachi había estado sembrando semillas de discordia dentro de los dos reinos. Al día siguiente llegaron noticias de la frontera, estalló una pequeña batalla y la gente del reino del primer príncipe arrasó una ciudad entera, matando a todos los presentes allí. Cuando el segundo príncipe escuchó esto, sintió una rabia desenfrenada. Han estado teniendo pequeños enfrentamientos en los últimos años, e incluso han desembocado en una guerra en algunas ocasiones, pero nunca han masacrado a personas inocentes en esas guerras, sólo han muerto los ejércitos. ¿Cómo es que esto ocurrió cuando él llegó aquí? El segundo príncipe era un pensador muy crítico, por lo que no reaccionó de inmediato, aunque estaba enojado por lo sucedido, sintió que algo no cuadraba. El séptimo príncipe acudió a él el día anterior, y ahora el primer príncipe atacaba su reino. ¿Podrían estar trabajando mano a mano? Muchas preguntas pasaron por la cabeza del segundo príncipe, no sabía qué creer, pero aún así llamó al séptimo príncipe para darle la noticia de que la ciudad había sido aniquilada. ¿Qué extraño, sabe que estoy aquí para aliarme contigo? Preguntó el séptimo príncipe frunciendo el ceño. Su salida del palacio no era ningún secreto, pero no creía que el primer príncipe fuera el que atacara primero. Grey pensó en Malachi, y cuando comprobó cómo estaban las cosas por su lado, el corazón casi se le salió de la garganta. Malachi era el que lideraba el grupo del ejército del primer príncipe. Era como si fuera un general allí, ya que todos escuchaban sus órdenes. ¿Cómo lo hizo? Está bien, pero si lo descubren, será difícil trabajar con el segundo príncipe. Grey entrecerró los ojos y miró al séptimo príncipe, le susurró al oído y se giró para irse, llevándose a Klaus y a los demás con él, dejando al séptimo príncipe solo con el segundo príncipe. ¿A dónde van? Preguntó el segundo príncipe mientras el grupo salía del jardín. Ayudan a su gente a investigar. Puede que no lo parezca, pero son unos de los mejores recopiladores de información que he conocido. Y. Visita N5 Belvin. C5M para ver nuevos libros fuera del reino Silinx. ¿Qué pasó? Preguntó Klaus, ese no era el plan original. Por supuesto que facilitaría las cosas, pero despertaría sospechas en el segundo príncipe. Ese tipo es un genio malvado. Por alguna razón, logró integrarse con el ejército del primer príncipe y los llevó a arrasar esa ciudad, explicó Grey. Maldita sea, eso es demasiado, ¿no? Reynolds no esperaba oír eso. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Preguntó Alicia. Nos ocuparemos de esto y también ayudaremos a ganar la confianza del segundo príncipe dijo Grey, sonriendo. Esto definitivamente implicará que matemos a algunas personas, ¿verdad? Klaus podía sentir su cuerpo temblar de emoción. Hay algunas personas importantes aquí y allá, explicó Grey, el número de soberanos presentes en este momento es muy reducido, y vamos a reducir drásticamente el número de aquellos que están del lado del primer príncipe. Matarlos hará que parezca que queremos asegurarnos de que esta guerra suceda. Klaus frunció el ceño. ¿No has aprendido nada? Los vamos a envenenar y, cuando llegue el momento, los mataremos con una simple acción. Ni siquiera sabrán que fueron envenenados con nuestra esencia, explicó Grey. La intención de Grey era ir a reunirse con Malachi y transmitirle algo de información mientras reunía algunas cosas para el segundo príncipe sobre los atacantes y el motivo del ataque. Ya dijo que iban a reunir información cuando respondió con el séptimo príncipe, por lo que tiene que reunir un poco de información, al menos. Esperamos que puedan reunir alguna información valiosa antes de regresar. Comenzó a usar a Malachi para preguntar sobre el primer príncipe mientras el grupo se apresuraba hacia la frontera. En el camino, se encontraron con un gnomo soberano de segunda etapa que se apresuraba hacia el castillo Siling si lo mató. No había nadie allí, y matar a un soberano del gnomo significaría un oponente menor para los humanos. Si a Grey se le da la oportunidad, mataría a todos y cada uno de los soberanos presentes, pero como sabía que eso era imposible, su objetivo era diferente, matar a tantos como pudieran. Pronto llegaron a la ciudad que había sido aniquilada y no pudo evitar sentir repugnancia por la naturaleza malvada de los gnomos. Incluso con los de su propia especie, no mostraban piedad. Pero cuando pensó en cómo actuaban los humanos entre sí cuando había un conflicto de intereses, ya no pensó mal de esto. No podía decir que los humanos fueran peores, pero habían hecho cosas que nunca pensó que fueran posibles siempre que estuvieran alineadas con sus intereses. Había allí algunos ejércitos, y al ver que se acercaban cuatro soberanos, un soberano del ejército salió. «Eres de la facción del séptimo príncipe, ¿qué haces aquí?» Preguntó el hombre. Investigación. Si tu información es amplia, debes saber que el séptimo príncipe está con el segundo príncipe en este momento, y nos enviaron aquí para ayudar a lidiar con algunas cosas, explicó Gray. «Lo sabemos, pero no nos agradan ustedes» respondió el hombre. «Yo tampoco, pero no tenemos otra opción. Si quisiera venir aquí sin avisar, nunca sabrías que he venido» dijo Gray con una expresión fría. El hombre miró al grupo de Gray y no pudo evitar fruncir el ceño. El hombre les contó involuntariamente todo lo que había sucedido. Afortunadamente, el hombre no sabía de la participación de Malachi, lo que significaba que no tenían conocimiento de que él fuera el instigador de todo. Esto era algo bueno, ya que significaba que el segundo príncipe nunca se enteraría de ello. Gray fue muy cuidadoso con sus preguntas, asegurándose de no despertar ninguna sospecha y al mismo tiempo de obtener toda la información que necesitaba. Después de conseguir todo lo que necesitaba del hombre, se puso de pie. «¿A dónde crees que vas?» preguntó el hombre con frialdad. «Para resolver cualquier problema que haya existido. No me enviaron aquí para cuidarte, sino para hacer lo que me pidió mi príncipe». Gray no se detuvo, pero tuvo la cortesía de explicarle al hombre. La expresión del hombre se volvió fea cuando escuchó las palabras de Gray, controló su ira y preguntó. «¿Qué te pidieron que hicieras?» «Arregla este problema, como yo sepa». Gray y su grupo desaparecieron de la tienda del hombre. Cuando el hombre salió, ya no los veía por ningún lado. Finalmente entendió por qué Gray le había dicho que si no quería que supiera de su presencia, nunca la habría sentido. Por mucho que no quisiera admitirlo, era inferior a ellos. Era un gnomo en la primera etapa del plano soberano, pero se sentía inferior a un grupo de negromantes que parecían más jóvenes que él. A Gray no le importaba lo que el hombre sentía, estaba aliviado de que no hubiera forma de que esto pudiera rastrearse hasta el séptimo príncipe, al menos por el momento. Ahora sólo necesita lidiar con Malachi. La suerte ya está echada, no hay forma de detener esta guerra ahora, a menos que el segundo príncipe pueda confirmar que el primer príncipe no es el que está detrás de esto. Sin embargo, si Malachi desaparece, no hay forma de que puedan saber quién lo instigó ya que el primer príncipe no vio a Malachi. Y. En el bosque en la frontera entre el primer y segundo reino de los príncipes. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Klaus. Mata a Malachi y causa más caos, respondió Gray con total naturalidad. Visita N5 Belvin. C5M para ver nuevos libros. Ya que es tan bueno en esto, ¿por qué no lo envías a los otros reinos de los príncipes? Será mejor si todos los príncipes están luchando al mismo tiempo. Más caos, una mayor oportunidad de lidiar con ellos en secreto, sugirió Alice. No podemos ocuparnos de todos ellos al mismo tiempo, dijo Gray. No digo que debamos hacerlo, solo digo que los mantengamos ocupados para que ninguno de ellos pueda interferir con lo que estamos haciendo ahora. También podemos ocuparnos rápidamente de otro de ellos tan pronto como solucionemos el asunto del primer príncipe. Alice explicó lo que pensaba. Es un buen plan. Hacer que Malachi sea más útil. Por supuesto, existe la posibilidad de que su participación en los otros reinos esté relacionada con este. Gray no tenía ningún problema con la idea, solo sentía que había una pequeña posibilidad de que pudiera estar relacionada con este caso. Es por eso que no debería usar esta misma táctica. Debería usar el asesinato para los demás. Los otros príncipes no tienen gente del plano soberano bajo su mando, con la excepción del cuarto príncipe, que se rumorea que tiene un soberano gnomo de su lado, debería ser capaz al menos de lidiar con el resto de los venerables. Klaus habló después de un rato. Nos encargaremos de los que tengan soberanos, el resto se lo dejaremos a Malachi. Aunque es un gnomo de origen humilde, es muy ambicioso, se rió Gray. La razón por la que Malachi hace esto por el séptimo príncipe no tiene nada que ver con su lealtad hacia él, sino que todo lo hace por su propio beneficio. Él quería poder y estatus, y no hay forma de que pueda conseguirlo sin involucrarse con alguno de los príncipes que compiten por el trono. Según lo que Gray ha podido averiguar sobre él, se reunió con el segundo y el cuarto príncipe, pero fue rechazado de plano y no le dieron audiencia. Logró ganarse la atención del séptimo príncipe, que estaba en rápido ascenso. Cuando Gray planteó la sugerencia de eliminar a los otros príncipes, Malachi sintió que finalmente había llegado su oportunidad. Gray sugirió lo que había estado planeando hacer todo este tiempo, lo único que lo detenía era que el séptimo príncipe no tenía ningún soberano legítimo detrás de él. En la historia del mundo de los gnomos, ha habido casos en los que los príncipes que luchaban se eliminaban entre sí. No era nada nuevo, aunque algunos lo desaprueban, los miembros de la familia real no veían nada malo en ello. No querrían que alguien débil se convirtiera en emperador. Conociendo las ambiciones de Malachi, Gray quería usarlas en su contra. Enviarlo a realizar estas misiones. Gray y los demás también se dispersarán después de asegurarse de que este incidente en particular haya sido solucionado. Gray y los demás se infiltraron en el reino vecino que estaba bajo la jurisdicción del primer príncipe, y después de asegurarse de que sólo había dos soberanos presentes, y ninguno de ellos estaba por encima de la tercera etapa, se infiltraron y se llevaron a Malachi del campamento. Y... fuera del campamento. ¿Qué haces aquí? Preguntó Malachi con expresión confusa. Lo has hecho excepcionalmente bien. El príncipe nos envió para asignarte otra tarea mientras nos aseguramos de que este problema se resuelva. Klaus fue quien respondió. Malachi miró a Gray, como si quisiera confirmarlo. Entre el grupo, Gray era con quien había tenido más encuentros y también creía que el séptimo príncipe lo escuchaba. Gray no mostró ninguna reacción. Al ver a Malachi esperando una reacción de Gray, Klaus fingió enojo, su rostro se puso rojo y gritó. ¿Corríamos el riesgo de sacarte de ese lugar si esto fuera una broma? Malaquías lo pensó y se dio cuenta de que estaba pensando demasiado. ¿Cuáles son las órdenes de su Alteza? Malaquías desapareció del campamento del ejército como si nunca hubiera estado allí. Gray y sus amigos no sabían cómo había logrado integrarse al ejército en tan poco tiempo. Supusieron que tal vez hubiera estado planeando algo así desde hacía mucho tiempo, dado lo que quería lograr. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Reynolds. Envenena a los soberanos aquí, para que podamos empezar a matarlos uno por uno, respondió Gray con una sonrisa. Después de eso, el grupo entró al campamento, sólo había dos soberanos presentes, y Gray no quería tomarse la molestia de ponerlos bajo su control, no eran de tanta importancia. Ellos eran gnomos. Gray ha llegado a comprender que los príncipes tienden a tomar a sus soberanos negromantes más en serio en comparación con los soberanos gnomos bajo su mando. Ha puesto al hombre más cercano al segundo príncipe bajo su control, esto le dará acceso a la mayoría de las cosas en la facción del segundo príncipe. Con suficiente información, podría fácilmente acabar con el segundo príncipe. Este era el mismo plan que tenía el primer príncipe, sin embargo, la única forma de atraer a ese hombre, necesita hacer un gran movimiento. ¿Deberíamos matarlos a ambos simultáneamente y esperar a ese tipo, o deberíamos eliminarlos uno tras otro? Preguntó el trío que estaba a su lado. Grisquere encuentra historias en no barra 5, barra e, barra albin. Com simplemente mátalos y elimina a la mitad del ejército, él vendrá corriendo aquí, sugirió Alice. HMM, eliminaremos al regimiento que destruyó la ciudad, mientras también matamos a los dos soberanos. Gray quería que la facción del primer príncipe creyera que esto era una represalia del segundo príncipe. ¿Esto no enojaría al segundo príncipe? Esto podría no ser lo que él quiere. Reynolds no quería que atacaran precipitadamente ya que también tenían que pensar en el segundo príncipe, mientras quisieran usarlo, entonces tenían que tener en cuenta lo que pensaría sobre que matarían a los dos soberanos de este lado. HMM, usaré al séptimo príncipe para hablar con él. Gray reconsideró sus opciones. Si Reynolds no hubiera mencionado esto, habrían cometido un error. Gray controló al séptimo príncipe y se acercó al segundo príncipe para hablar sobre matar al regimiento que había arrasado esa ciudad. El segundo príncipe se opuso rotundamente a ello, ya que convertiría la situación en una guerra en toda regla. Gray intentó convencer al segundo príncipe de las vidas perdidas y de cómo lo vería su pueblo si no tomaba represalias. Sin embargo, el segundo príncipe se mantuvo firme en no contraatacar. No quería luchar en los términos del primer príncipe. Gray no pudo evitar darse por vencido y optó por envenenar a los dos soberanos, ya que estaba allí. No tenía sentido regresar sin hacerles nada a esos tipos. Quería encargarse de todos los soberanos del mundo de los gnomos y no iba a dejar que nadie con él se encontrara que daría libre. El dúo no era lo suficientemente fuerte como para sentir a Gray mientras infundía miasma en sus cuerpos. Se aseguró de que estuvieran inactivos, asegurándose de que no hubiera forma de que los gnomos lo sintieran. Usó una matriz para sellarlo en ellos, y lentamente liberaría el miasma en sus cuerpos. Antes de que puedan notarlo, ya será demasiado tarde. El dúo abandonó el lugar y regresó, se olvidaron de preguntarle a Malachi la razón por la que esos tipos estaban dispuestos a masacrar a todos en ese pueblo. Cuando regresaron al castillo del reino de Silinx, Gray continuó informando los hallazgos al séptimo y segundo príncipe. Los ojos del segundo príncipe se llenaron de rabia al escuchar la razón por la que una ciudad entera fue masacrada. ¿Una vena? Le preguntó a Gray con seriedad. Sí, una veta de mina apareció cerca de ese lugar, no en la ciudad, sino en algún lugar más al este. Solo atacaron esa ciudad para atraer la atención de su ejército hacia ese lugar, dejando vacío el lugar que querían, explicó Gray. Esto fue lo que pasó. El ejército del reino del primer príncipe descubrió este lugar, pero como estaba en el territorio del segundo príncipe, no había forma de minarlo, por lo que optaron por usar una distracción, y la mejor manera era masacrar esa ciudad. El segundo príncipe estaba hirviendo de ira cuando escuchó el informe de Gray. ¿Puedes enviar a algunas personas allí para confirmar esto? Revisé ese lugar cuando regresé y de hecho sentí una rica energía allí. No quería alertarlos de nuestro conocimiento de eso, así que lo dejé así. Gray sabía que el segundo príncipe no le creería de inmediato, por lo que le dijo que enviaría personas allí para confirmar. El segundo príncipe se levantó y dijo, «Llévame allí». Gray hizo una reverencia y dijo, «Sígueme». Klaus y los demás se quedaron atrás con el líder de los conejos y Boyd. Gray quería que hicieran algo más aquí, que era envenenar a los pocos gnomos de alto rango presentes en el castillo. A Gray no le importaba si estas eran las personas del segundo príncipe, nunca le importó el séptimo príncipe, mucho menos el segundo príncipe. Gray llevó al segundo príncipe, junto con el séptimo príncipe, al lugar donde se estaba llevando a cabo la minería. Tan pronto como se acercaron, sentí la presencia de un soberano de etapa intermedia. Hay alguien en la etapa intermedia aquí, la cuarta etapa, para ser precisos. Gray impidió que el grupo siguiera avanzando. El segundo príncipe miró a Gray con una expresión seria, «No creía que Gray sintiera esto desde tan lejos». Solo sintió la figura después de que Gray habló sobre ella. Si Gray no lo hubiera dicho, nunca habría intentado sentir lo que estaba frente a ellos. Miró a Gray con los ojos entrecerrados. «Te lo dije, son los mejores en lo que hacen» dijo el séptimo príncipe. El segundo príncipe no respondió, solo admitió. «¿Qué puedes hacer con esa persona?» Le preguntó Gray. «¿Tienes alguna idea de quién podría ser?» Preguntó Gray. Gray escuchó atentamente las palabras del segundo príncipe. Aparentemente, la persona que estaba allí era el negromante del primer príncipe que estaba en la etapa intermedia del plano soberano. Según la información que el segundo príncipe ha reunido sobre él, es uno de los negromantes más fuertes en la misma etapa. Se rumorea que tiene una marioneta de la séptima etapa. Por supuesto, esto no ha sido confirmado, pero el solo hecho de que tal rumor se extendiera, especialmente cuando se dice que ha matado a un soberano de la etapa tardía en el continente Aurora, fue muy fácil para el resto creer este rumor. «¿Tienes alguna idea de su estilo de lucha?» Preguntó Gray. «¿Por qué preguntas?» Preguntó el segundo príncipe. «Porque necesito todo sobre él para saber si puedo lidiar con él o no», respondió Gray. «Su fuerza personal no es tan impresionante, incluso un soberano de segunda etapa puede derrotarlo sin su marioneta. Sin embargo, como la mayoría de los negromantes, su fuerza reside en las marionetas que tiene bajo su control», dijo el segundo príncipe. «A diferencia de los negromantes, los gnomos generalmente son casi tan fuertes como sus contrapartes humanas, e incluso algunos son más fuertes, sin la necesidad de sus marionetas. Pero en el caso de la mayoría de los negromantes, generalmente son más débiles que otros humanos en la misma etapa. «Mientras pueda tomarlo desprevenido, puedo incapacitarlo con un solo golpe», respondió Gray después de pensarlo. «¿Crees que puedes acercarte sigilosamente a él?» El segundo príncipe sintió que Gray estaba teniendo una idea tonta. Gray solo estaba en la primera etapa, podría ser impresionante, pero dada la etapa de cultivo de la persona con la que estaba a punto de enfrentarse, no tenía ningún sentido. Un soberano de la quinta etapa siempre tendrá la superioridad incluso cuando su fuerza personal sea débil. Un negromante en la quinta etapa del plano soberano tiene una fuerza mental más fuerte, lo que significa que es más fácil para ellos pescar a aquellos más débiles que ellos si se esconden cerca de ellos. No tienes que preocuparte por eso. Si digo que puedo lidiar con él, entonces créeme que puedo. Si no puedo, moriré. Gray miró al segundo príncipe antes de agregar. «Y créeme cuando te digo esto, no tengo planes de morir pronto». El segundo príncipe miró pensativo a Gray, miró al séptimo príncipe, quien asintió antes de decir. «Ya que tú lo dices, crearé una oportunidad para ti. Pero todo lo que tendrás será una oportunidad, no la desperdicies. Cree en mí, como lo ha hecho tu hermano». El segundo príncipe no dijo nada más y miró en la dirección en la que la gente estaba minando. «Lo atraeré aquí y lo sacaré antes de que llegue», dijo el segundo príncipe. Gray lo miró con una mirada seria, sabía que el segundo príncipe lo estaba poniendo a prueba y no tenía planes de fallar en esta prueba. La persona con la que es más fácil tratar para él es gente como este nigromante. El hecho de que sin su marioneta sólo sea equivalente a un soberano de segunda etapa le hizo la vida fácil a Gray. No pensó que la tendría tan fácil. Venir aquí fue un buen plan. «Mi fuerza mental está mejorando gracias a la abundancia de energía que hay aquí para entrenar», dijo mientras desaparecía de todos los sentidos del segundo príncipe, excepto de sus ojos justo delante de él. El segundo príncipe podía verlo, pero no podía sentirlo. Era como si Gray no estuviera allí, pero podía verlo allí. El segundo príncipe no pudo evitar reevaluar a Gray una vez más. Desde que conoció a Gray, no sabía cuántas veces había tenido que reevaluar su opinión sobre él, pero no creía que éste fuera la última vez. Entrecerró los ojos y un atisbo de celos se reflejó en ellos. No pudo evitar imaginarse dónde su hermano menor había encontrado una gema tan preciosa. El hecho de que Gray fuera así significaba que sus amigos al menos deberían ser parecidos a él. Si ese era el caso, entonces sus posibilidades de obtener el trono estaban en peligro. El séptimo príncipe puede ser débil, pero con la ayuda de alguien como Gray, sus posibilidades han aumentado en más del 50%. El segundo príncipe era una persona muy inteligente y sabía lo valiosa que era la gente como Gray. Tengo que rescatarlo a él y a los demás. Son demasiado valiosos para dejarlos en manos del estúpido de mi hermano menor. El segundo príncipe comenzó a planear formas de lograr que Gray se uniera a él. Sentía que era la mejor opción de candidato para Gray si quería tener un estatus en el mundo de los gnomos. Y no le importaba sobornar a Gray, aunque la idea de que Gray posiblemente lo traicionara también por el primer príncipe cruzó por su mente, no le importaba, la razón de esto era simple. Quería usar la ayuda de Gray para eliminar al primer príncipe, de esa manera, sería el mejor candidato. Entonces Gray no querría traicionarlo por nadie más, ya que ninguno de ellos sería una buena opción para él. El segundo príncipe, que estaba siendo controlado por Gray, lo miró de manera confusa. ¿Para qué? Oh, no es nada, solo quiero agradecerte. Por alguna razón, siento que trajiste un regalo contigo. El segundo príncipe se rió y liberó su aura después de unos segundos. La única forma en que podía atraer al nigromante a este lugar era haciéndole consciente de su presencia. Conocía los hábitos del nigromante, ya que ésta era una mina valiosa, querría sacar todo lo que pudiera de ella, por lo que querría enfrentarse al segundo príncipe y retrasarlo. Era un experto en utilizar los hábitos de las personas en su contra, y quería dejarlo en evidencia aquí. Y... Gray se acercó sigilosamente al lugar donde la gente del campamento del primer príncipe estaba extrayendo oro y pudo ver lo que estaban haciendo. Habían cavado un hoyo bastante grande y pudo ver un largo túnel en el interior. Maldita sea, estas cosas son increíbles. Tengo que quitarle su anillo de almacenamiento. Incluso Gray estaba impresionado por lo que se llevaban de ese lugar. Esas piedras eran valiosas y él sabía que en el continente aurora serían muy valiosas. Cada una de ellas contenía una cantidad asombrosa de energía y el nigromante era quien las guardaba todas. Cuando sintió el aura del segundo príncipe, no esperaba que esa fuera su forma de llamar la atención del nigromante, pero para su sorpresa, el nigromante miró en esa dirección y realmente se preparó para irse. ¿Estúpido? Esa era la única pregunta que Gray tenía en su cabeza. Si él estuviera en la posición de este hombre, abandonaría este lugar lo antes posible. Sin embargo, este tipo estaba guardando las piedras de energía recién extraídas en su anillo de almacenamiento antes de dar algunas instrucciones y partir. Gray miró a la persona encargada de guardar las piedras que se extraerían cuando el nigromante no estuviera cerca. También escuchó algo sobre destruir este lugar una vez que diera la señal. Gray entendió rápidamente por qué el segundo príncipe hizo esto, conocía el carácter del hombre y sabía que haría algo así. Lo mataré, me quedaré con su anillo de almacenamiento. Ustedes matan al resto y limpian este lugar. ¿Suena como un plan? Gray le preguntó a Boyd y al líder conejo que apareció a cada lado de su hombro. Ambos asintieron. El líder de los conejos parecía estar intrigado por este lugar. Estaba claro que quería llevar todo allí. También les dijo que volvieran a lo que estaban haciendo una vez que terminaran con ese lugar. El dúo no tuvo ningún problema con que Gray los llamara de esa manera o incluso con irse tan pronto como terminaron. Fue un buen negocio. Boyd y el líder conejo estaban acostumbrados a este trabajo, y sabían que debían conservar todos los anillos de almacenamiento de las personas que mataban. Gray abandonó el lugar y esperó al negromante en una zona donde sería difícil para los gnomos detectarlo, ya fuera el segundo príncipe o los del campamento del primer príncipe. No tenía planes de exponerse mientras intentaba eliminar a algunos de los enemigos. El hombre no sabía lo que le esperaba mientras surcaba el cielo. De repente se detuvo cuando sintió algo y se giró para mirar en esa dirección. Abajo, entre los árboles, pudo sentir una mirada sobre su cuerpo. ¿Una trampa? Pensó y se puso a la defensiva, miró hacia abajo y se rió entre dientes. El segundo príncipe es el único que está en la etapa intermedia, no tiene a nadie más. Esto debería ser fácil. Sabía que no era el segundo príncipe, por lo que estaba más tranquilo. Sacó su marioneta, y era una de la sexta etapa del plano soberano. En los árboles. Gray observó cómo el hombre se acercaba a él y no pudo evitar sonreír de alegría. El negromante ni siquiera ocultó su intención de matar mientras se acercaba a Gray, blandiendo su arma más poderosa en ese momento. Si se hubiera enfrentado a cualquier otro, habría podido derrotarlo sin problemas, pero contra Gray, no iba a ser fácil. Será difícil ya que está en la etapa intermedia, pero si puedo atraparlo desprevenido y eliminar al títere, debería poder lidiar con él, pensó Gray. Sabía que era más difícil cortar el vínculo con aquellos con etapas de cultivo más altas. Su energía mental es mucho más fuerte que la suya, por lo que al menos podrían presentar una buena pelea contra él. Una vez que se dieran cuenta de que era él, estaría en serio peligro. En todo el mundo, Gray es el único que se sabe que tiene esa habilidad, por lo que si no está seguro de poder matar a este hombre, no quería correr el riesgo. Sin embargo, tenía mucha confianza en lidiar con este hombre. Todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de que el hombre no tuviera la oportunidad de recuperar el aliento después de cortar el vínculo entre él y la marioneta. Mientras lo hiciera con éxito, el hombre sería asesinado en muy poco tiempo. Gray no cortó el enlace en cuanto el hombre se acercó a él, sino que lo miró con bastante curiosidad. «Eres tú». El negromante sabía quién era Gray y no esperaba verlo aquí. «¿Esperabas a alguien más?» Preguntó Gray. «Parece que el séptimo príncipe está tratando de trabajar con el segundo príncipe». El negromante no parecía preocupado por esto, ese niño no se ha atrevido a hacer ningún movimiento serio durante todo este tiempo, si mi suposición es correcta, tú eres el que lo está instigando, ¿correcto?» Gray se encogió de hombros y optó por no responder. «Nuevas calles en N5B-B-I-N. Co5. No me gusta matar a otros negromantes, así que dile esto. Únete a nosotros y deja a esos tontos. Ninguno de ellos puede ayudarte a lograr lo que quieres». El negromante dijo y agregó. «Debes saber que aquellos que se alineen con cualquiera de los príncipes perdedores tendrán un estatus muy bajo en este mundo. Sabes que el primer príncipe es el que tiene la mayor probabilidad de convertirse en emperador. Por lo que he oído, el segundo príncipe tiene buenas posibilidades. Y, dado el talento de mi príncipe, él será el elegido en un año o dos», respondió Gray con frialdad. Para ser honesto, no esperaba que el hombre comenzara a reclutarlo en el momento en que lo vio. La marioneta del negromante seguía a su lado, pero era evidente que estaba más relajado al ver a Gray. Gray solo estaba en la primera etapa del plano soberano, no había forma de que pudiera competir con alguien como él. «Tengo que reconocerlo, el séptimo príncipe de hecho tiene un techo alto, pero en este mundo, un talento muerto es inútil». Los ojos del negromante se volvieron fríos, el significado de sus palabras era claro. «Si el séptimo príncipe es asesinado, nadie querría pelear con el primer príncipe incluso si saben que él es el culpable». Agrenol le inmutó la amenaza, ya la había escuchado innumerables veces. «Me pregunto qué hará el primer príncipe si te pierde» comentó Gray con indiferencia. El negromante miró a Gray divertido, casi no podía creer que Gray dijera algo así. Pronto estalló en risas. «Jaja, estás tan engañado como el séptimo príncipe. Él cree que tiene una oportunidad de conseguir el trono, y ahora incluso su sirviente cree que tiene una oportunidad contra mí». El negromante no pudo contener la risa. «Verás, hay una diferencia entre tú y yo, y la abordaré en breve». Gray desapareció de repente. Pero el negromante no pareció impresionado, su marioneta extendió la palma de su mano y Gray se vio obligado a salir del vacío. «Jeje, ¿crees que porque tienes el elemento espacial eres invencible?» El negromante se burló, señaló a su marioneta y dijo. «Este es uno de los mejores elementalistas espaciales en el continente Aurora en esta etapa antes de que lo matara y lo convirtiera en mi marioneta». Los ojos de Gray se pusieron serios, sabía que el títere era un elementalista espacial, pero no esperaba que tuviera un control tan alto sobre el elemento espacial. No se rindió y se movió una vez más, esta vez usando su velocidad. Pero la marioneta le impidió moverse una vez más, sellándolo en un espacio confinado. Gray no pudo hacer ningún movimiento ya que se vio obligado a permanecer en la misma región. Esto era casi como el dominio de Void, solo que en este caso, era una técnica. El negromante observó cómo Gray luchaba por liberarse finalmente, y una pequeña sorpresa apareció en sus ojos cuando Gray se liberó. Ha mantenido a los soberanos de etapa intermedia en este confinamiento espacial varias veces y solo un puñado ha logrado escapar de él. Todos ellos estaban al menos en la quinta etapa del plano soberano, por lo que era algo comprensible, pero Gray estaba en la primera etapa, lo que lo hacía increíble. Gray miró la sorpresa en los ojos del negromante con una sonrisa apareciendo en su rostro, creías que esto era imposible. El negromante resopló y controló la marioneta para poner una vez más a Gray en un espacio confinado. Gray rió disimuladamente y reaccionó rápidamente, su figura brilló y apareció al lado de la marioneta, el negromante por otro lado apareció dentro del confinamiento espacial. Al mismo tiempo, Gray cortó su vínculo con el títere antes de entrar en el espacio confinado y atacar al negromante, destrozando su núcleo. Gray actuó rápidamente, cambió de lugar con el hombre y luego cortó el vínculo mientras también cargaba para atacarlo, todo en el espacio de un segundo. El negromante ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo antes de que su núcleo se hiciera ánicos. El confinamiento espacial se rompió y el vínculo se destruyó. ¿Cómo es esto posible? El negromante estaba en shock. Hace un segundo, Gray estaba a su alcance, en el siguiente segundo, Gray no sólo escapó de su alcance, sino que puso toda la situación patas arriba. En ese momento, el negromante ya no podía usar su esencia elemental, lo que no se supone que suceda, a menos que haya perdido toda capacidad de usar esencia elemental. Gray sólo está en la primera etapa del plano soberano, no había forma de que pudiera lograr algo como esto. Sólo alguien en la misma etapa que el negromante podría lograr algo como esto, al menos que el hombre supiera. Lo que no sabía era que Gray usó la ayuda de cortar su vínculo con la marioneta y su velocidad para vencer al negromante. El negromante pronto se dio cuenta de lo sucedido y miró a Gray con miedo. Imposible. Estás en la tumba de Dios. El negromante no podía aceptarlo. Gray fue confirmado en la tumba de Dios, ¿cómo podría estar aquí? Gray miró al negromante con una sonrisa. Es todo una estratagema mía. ¿Qué, qué estás haciendo aquí? Preguntó el negromante. Visita N5 Belvin. C5M para ver nuevos 5 Obels para matar a tantos gnomos y negromantes como sea posible, claro. ¿Por qué otra razón estaría aquí? Respondió Gray con total naturalidad. El negromante miró a Gray con pavor, ahora comprendía por qué todos desconfiaban de él e incluso el emperador lo quería muerto. Cualquiera que sea capaz de eliminar las mayores armas de los gnomos y los negromantes, que son las marionetas, es demasiado peligroso. Los gnomos no lo quieren vivo, y los negromantes tampoco. Todos lo quieren muerto por su amenaza. El hecho de que incluso pueda disfrazarse de negromante lo hace aún más peligroso, pero sólo este negromante es consciente de ello. ¿Cómo eres capaz de hacer eso? Preguntó, aunque débil. Simple, hazles creer que soy un negromante respondió Gray con una sonrisa. Al negromante le resultó difícil creerlo. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros? Preguntó Gray cuando vio el rostro del negromante. El negromante asintió. Estás por debajo de la persona con la que estás trabajando y Gray hizo una pausa y miró al hombre mientras colocaba su dedo índice en la frente del negromante. Yo, en cambio, tengo el control del séptimo príncipe. Con esa información, la cabeza del negromante se abrió de golpe. En realidad, no le importaba que el negromante se enterara de esa información. Con él muerto, no había forma de que nadie más estuviera al tanto de esa información. Después de matar al negromante, se quedó con el anillo, echó un vistazo a la marioneta que estaba usando y también se la quedó. La marioneta podía usar el confinamiento espacial, una técnica espacial realmente útil, siempre que pudiera aprender una cosa o dos, podría ser capaz de despertar su dominio espacial. Se aseguró de que todos los trabajadores y soldados en el lugar hubieran sido atendidos por Void y el líder de los conejos antes de regresar a donde se encontraba el segundo príncipe. El negromante estaba en la misma etapa que el segundo príncipe, por lo que sabía que regresar para informar que había matado al negromante pondría al segundo príncipe en alerta, así que aunque destrozó la cabeza del negromante, la arregló, y con él bajo su control, lo envió a donde estaba esperando el segundo príncipe. Y... del lado del segundo príncipe. Ese niño es especial, incluso logró sobrevivir a mi ataque especial, dijo el negromante con orgullo, con la marioneta de la sexta etapa todavía a su lado. Estaba a punto de continuar hablando cuando Greya apareció cerca del segundo príncipe, sangrando por la boca, los ojos, la nariz y los oídos. Lo siento, su alteza, es demasiado fuerte hizo una reverencia en señal de disculpa. Está bien, hiciste lo mejor que pudiste dijo el segundo príncipe con calma, sin sorprenderse por los resultados de las cosas. Estás minando en mi tierra le dijo el segundo príncipe al negromante con frialdad. Solo por un y ya no, su alteza dijo a Greya, interrumpiendo al negromante. ¿Qué quieres decir? El negromante y el segundo príncipe miraron a Greya, queriendo saber el significado de sus palabras. Puede que no sea tu oponente, pero tampoco lo es nadie que hayas dejado atrás. Greya se rió. Sabía que no pensarías que los atacaría, así que, naturalmente, te dirigirías aquí después de que escapara. Los ojos del negromante se volvieron fríos. Puede que yo no sea tu oponente, pero tampoco lo es nadie de los que dejaste atrás. Greya se rió. Sabía que no pensarías que lo haría. Lo siento, su alteza, pero no encontré nada más. Greya le pasó un anillo al segundo príncipe que contenía algunas de las piedras de menor calidad de la mina. Por supuesto, no tenía planes de darle al segundo príncipe ninguno de los objetos valiosos que recuperó. Pero al menos podía mantener la confianza del segundo príncipe, mientras también se aseguraba de establecer un puente hacia la facción del primer príncipe. Con este negromante bajo su mando, tiene uno de los movimientos principales de la facción del primer príncipe. Necesito deshacerme de uno. Grey se agarró la cabeza con suavidad por el dolor. El segundo príncipe no le dio mucha importancia, ya que Grey estaba sangrando básicamente por los ataques del negromante y aún así acabó con toda la tropa que fue enviada a la mía. Aunque lo que recuperó no fue mucho, fue bueno que matara a tantos del campamento del primer príncipe. Pequeña serpiente. Los ojos del negromante estaban llenos de intenciones asesinas, estaba listo para atacar en ese momento. No te atrevas a actuar de forma imprudente. No quisiera que mi hermano mayor iniciara una batalla física conmigo. El segundo príncipe se paró frente a Grey, quería protegerlo. Puede que esto no sea lo que Grey prometió, pero tener que lidiar con este tipo y aún así tener tiempo para eliminar a la tropa y luego regresar fue impactante. El negromante miró al segundo príncipe y sin esperar, se giró y se fue, sin importarle Grey y el segundo príncipe. El segundo príncipe echó una mirada a Grey, bastante satisfecho con el resultado de las cosas. El segundo príncipe nunca pensó que Grey sería capaz de hacer tanto, esperaba que causaría un pequeño alboroto. En ese momento, estaba aún más convencido de que debía poner a Grey bajo su protección. Con Grey trabajando para él, podría lidiar con las cosas mucho antes. Si supiera que Grey no sólo mató al negromante que estaba en la misma etapa que él, sino que también lo puso bajo su control, estaría emocionado y asustado al mismo tiempo. El hecho de que Grey mostrara tal fuerza significa que no era como los demás que eran débiles, era mucho más fuerte que su etapa de cultivo, lo que significaba que era un genio nunca antes visto. Con tal potencia, estaba listo para usar todos sus recursos siempre que Grey pudiera crecer rápidamente. Una vez que Grey llega a las etapas intermedias del plano soberano, entonces técnicamente podría derrotar al primer príncipe y ponerlo bajo su control también. Por supuesto, también existe la posibilidad de estar bajo su control, pero para alguien como el segundo príncipe, creía que podía controlar a alguien como Grey. Todo esto bajo la premisa de que él está consciente de lo que pasó, desafortunadamente no lo sabe, y todo lo que tiene Grey en este momento no es más que respeto y admiración. Grey no sabía lo que pasaba por la cabeza del segundo príncipe ni le importaba. Klaus y los demás ya deberían haber terminado con su trabajo, lo que significaría que no tendrían que preocuparse por los del reino del segundo príncipe nuevamente. Tener al nigromante bajo su control significa que no sólo podría acercarse al primer príncipe, sino que también podría matar a algunas personas de la facción del primer príncipe. Esto es incluso mejor de lo que pensaba, pensó para sí mismo. Aunque estaba tenso por tener a tanta gente bajo su control, creía que si encontraba un lugar especial para entrenar su energía mental, al menos podría tener la capacidad de mantener a raya a las personas bajo su control por el momento. Veré si el séptimo príncipe puede pedirme un lugar así. Si hay un lugar así cerca, tendré que visitarlo. Grey y el segundo príncipe pronto regresaron al palacio. Grey fue a informar al séptimo príncipe, bueno, eso fue lo que le hizo creer al segundo príncipe. Una hora después, el séptimo príncipe se reunió con el segundo príncipe para preguntarle si había formas en las que pudiera ayudar a tratar la energía mental de Grey. El segundo príncipe tenía un buen lugar en el palacio al que llevó a Grey y sus amigos. Grey se sorprendió gratamente con el lugar. En el momento en que entró, se sintió aliviado casi instantáneamente. Este lugar era casi el mismo que el lugar donde encontraron a Klaus cuando entraron a la tumba del dios. No sabía si existían lugares como estos en el continente Aurora, pero estaba eufórico de que estuvieran allí. Sin perder tiempo, entró al agua y se hundió hasta el fondo, sentándose con las piernas cruzadas, cerró los ojos y entró en un estado meditativo. El segundo príncipe se sorprendió un poco con el método de Grey, pero no le importó. Por la apariencia de Grey cuando regresó de su breve encuentro con el negromante, era evidente que estaba herido. Klaus y los demás siguieron las acciones de Grey y todos entraron en un estado meditativo. Aunque Grey estaba en un estado meditativo, todavía necesitaba mantener al séptimo príncipe bajo su control, el aspecto del negromante era aún peor. A diferencia del séptimo príncipe, que todavía estaba vivo, el negromante estaba muerto, y tenía que asegurarse de que pareciera lo más vivo posible. Esto era incluso más difícil de lo que pensaba, ya que estaba pasando por graves dolores. Normalmente debería estar sangrando por los siete orificios en este momento. En realidad, está sangrando por los siete orificios, pero no quería que nadie lo supiera, así que usó su elemento de oscuridad para evitar que se viera la sangre. Estaba haciendo demasiadas cosas a la vez, lo que no era bueno para él. Afortunadamente, el segundo príncipe tiene algo así, si no, no estaba seguro de cuánto tiempo duraría bajo tanta presión. El segundo príncipe y el séptimo príncipe dejaron al grupo allí y se dedicaron a sus cosas. Grey ha desarrollado la técnica de control mental hasta cierto punto, por lo que requeriría un poder mental menor para mantener a la persona bajo control. Esta es la razón por la que todavía tiene a tanta gente bajo su control, sin embargo, existe un riesgo, ya que aún no lo ha perfeccionado. Si, por ejemplo, el séptimo príncipe se vio afectado por algo monumental de su pasado, antes de que estuviera bajo el control de Grey, recuperaría el control sobre sí mismo. Por supuesto, Grey estaría al tanto, pero eso le daría la oportunidad de resistirse, especialmente ahora que Grey no estaba cerca de él. El tiempo pasó volando. Cinco horas después, Alice y los demás habían terminado, pero Grey no tenía el lujo de irse pronto. Todavía se estaba recuperando de su tensión mental, por lo que necesitaba más tiempo. Pasó un día entero bajo el agua, recuperándose. Sólo cuando supo que estaba completamente en control, finalmente salió del agua. Miró a su alrededor y vio a sus amigos cerca de la piscina. «¿Por qué esperas?» Preguntó suavemente. «Pasó mucho tiempo allí» comentó Klaus. «Tienes que poner a alguien que mate bajo me control, ¿así que crees que es fácil?» Grey se aseguró de que nadie más pudiera espiarlos cuando hizo esta declaración. «¿Quién es ese?» Preguntó Alicia. «El negromante bajo el primer príncipe». Klaus fue quien respondió. Ellos sabían lo que estaba sucediendo y sabían que la única persona que podía hacer que Grey entrara en tal estado era definitivamente el negromante bajo el primer príncipe, y él estaba en la cuarta etapa del plano soberano. ¿Cómo lograste que pareciera que estaba vivo? Reynolds no podía creer lo que estaba oyendo. Una cosa era poner a alguien bajo tu control, y otra muy distinta era hacer que una persona muerta pareciera viva para los demás. Las marionetas de los negromantes están todas muertas y nadie podría hacer que parecieran vivas. Todas las novelas de prueba en Novel 5N barra. C5M. Digamos que he investigado mucho, incluso sobre mi gromancia, y dadas mis ideas locas, pensé en algo como esto. Sin embargo, no pensé que alguna vez necesitaría hacerlo. «¡Qué molestia!» explicó Grey con una expresión agotada. «¿Haces estas cosas cuando estás aburrido?» No veo ninguna razón por la que alguien pueda pensar en intentar algo así. Klaus estaba asombrado por los hábitos de Grey. Hay que saber que Grey no sólo investiga matrices, sino que también cultiva, se dedicaba a la forja y ahora era un negromante de buena fe, lo cual es una locura por decirlo menos. Si alguien estuviera investigando estas cosas, necesitaría decenas de años, algunos incluso cientos de años para adquirir el conocimiento que tienen. Grey, por otro lado, lo estaba pasando mejor, era casi como si tuviera el conocimiento de todas estas personas combinadas. «Tengo la ventaja de ser muy curiosa y, como tengo mucho tiempo libre, tengo bastante libertad para investigar estas cosas», explicó Grey. «¿Qué quieres decir con bastante libre?» Klaus levantó una ceja. «¿Crees que estaríamos en la misma etapa de cultivo si me concentrara completamente en cultivar?» preguntó Grey con una sonrisa sarcástica. Los ojos de Klaus se crisparon cuando escuchó esta pregunta, incluso con lo desvergonzado que es, no hay forma de que se atreva a decir que está al mismo nivel que Grey. Si Grey sólo se hubiera concentrado en cultivar y no en todas estas cosas, definitivamente ya estaría en una etapa de cultivo superior. «Ah, y he llegado a la segunda etapa», añadió Grey con una sonrisa. «Mierda». Klaus sintió que su ánimo se detenía aún más. El hecho de que Grey estuviera más centrado en lo que era una especie de misión secundaria y aún así estuviera creciendo más rápido que él era espantoso. Vámonos. Klaus estaba desanimado, ¿cuándo comenzará el caos? Pronto, ya que el negromante está bajo mi control, planeó matar a algunas personas importantes del lado del primer príncipe y hacer que parezca un asesinato. Grey sonrió malvadamente. «Bueno, estoy empezando a aburrirme de verte divertirte tanto. Sólo fui a una misión. Que mataste a alguien en la cuarta etapa y milagrosamente lo hiciste volver a la vida, mientras estaba bajo tu control». Grey y los demás abandonaron la piscina y se dirigieron a los aposentos del séptimo príncipe. El caos estaba a punto de comenzar y no podían esperar a que comenzara. Y. El segundo príncipe estaba teniendo una conversación cuando los vio entrar, no pudo evitar tener una sensación siniestra cuando los vio, pero fue sólo por un segundo. Grey y sus amigos presentaron sus respetos al segundo príncipe antes de entrar para reunirse con el séptimo príncipe. Debido a la inteligencia del segundo príncipe, Grey quería reducir su contacto al mínimo. Hablaría con él sólo cuando fuera absolutamente necesario. El segundo príncipe quiso detenerlos, pero al ver que no tenían planes de quedarse, y además estaba teniendo una conversación con uno de los suyos, los dejó irse. Pronto llegaron a los aposentos del séptimo príncipe. «¿Cuándo deberíamos hacer un movimiento?» Preguntó Klaus, del trío, él era el que tenía a más personas bajo sus palmas. Con la ayuda de su habilidad de hielo, liberó pedacitos de partículas de hielo en sus cuerpos, lo suficientemente pequeños para que no se dieran cuenta, pero lo suficiente para que al fusionarse, estas personas murieran en el acto. Sería prácticamente imposible averiguar quién lo hizo. Grey miró a Klaus y sacudió la cabeza. «Tranquilízate, estamos llegando a la parte buena. Si causamos el caos demasiado pronto, podrían tener una forma de llamar de vuelta a los demás que están allí. Disfrutaremos de nuestro tiempo aquí por ahora y evaluaremos nuestras opciones lentamente. «¿Cuáles son?» Preguntó Reynolds. «¿Comenzar con el primer y segundo príncipe, o derribar primero a los príncipes que están debajo de ellos?» Respondió Grey. «El primer y segundo príncipe son los mejores, eliminarlos prácticamente significaría que su viaje aquí terminaría ya que el séptimo príncipe era el favorito después de esos dos. Si decidieran atacar al azar, podrían destrozar el lugar lentamente, lo mejor es que mientras Grey pudiera aumentar su energía mental, ni siquiera tendría que preocuparse por alertar a los demás, solo mantendría a los príncipes debajo del primer y segundo príncipe bajo su control. Acercarse lo suficiente para poner al segundo príncipe bajo su control sería un poco difícil. Sabía a ciencia cierta que, a diferencia de los negromantes, los gnomos también son muy buenos combatientes, por lo que algunos de ellos no necesariamente sacarán a reducir sus marionetas desde el principio. El segundo príncipe es demasiado fuerte para que Grey lo ataque en este momento, podría sacar su marioneta, pero eso era muy poco probable. Solo hay una forma en que Grey puede lograr que saque su marioneta y no contra él, deben estar peleando contra alguien juntos. Atacar al segundo príncipe mientras estaban enredados con el primer príncipe no es prudente, pero el primer príncipe no es el único, también está el tercer príncipe que estaba por debajo del segundo príncipe. Según la información que Grey ha reunido durante los días que estuvo en este lugar, el segundo y el tercer príncipe parecen tener un profundo odio el uno por el otro que surgió de tener sentimientos por la misma chica. Al final, el tercer príncipe mató a la chica cuando descubrió que ella quería al segundo príncipe y no a él. Por supuesto, la historia fue cubierta y solo se escucha en palacio, pero como Grey estaba bajo la facción del séptimo príncipe, estaba al tanto de algunos secretos. Deberíamos eliminar a esos tipos primero, eso hará las cosas más divertidas. Klaus prefirió esta idea. Lo mismo sucedió con Reynolds y Alice. A Alice no le importaba a quién atacaran primero, siempre que el grupo estuviera a salvo y pudieran crecer mientras estuvieran allí, estaba bien con cualquier acción que tomaran. Grey sonrió y miró a su alrededor, el séptimo príncipe, que era su marioneta, estaba durmiendo pacíficamente. Los demás no lo tomaron demasiado en serio ya que no creían que fuera una amenaza. Deberíamos ir a eliminar al quinto príncipe primero, ¿no es él con quien nos encontramos cuando entramos en ese reino secreto? Sugirió Klaus. Creo que es el cuarto príncipe. No estoy muy seguro, pero debería ser el cuarto, añadió Reynolds. Sea quien sea, deberíamos partir pronto. Alice no se sentía cómoda quedándose allí, prácticamente estaban en la guarida de un dragón que podía atacar en cualquier momento. A Gre no le importó y controló al séptimo príncipe para que le dijera al segundo príncipe que se irían pronto. Según él, quería ver su reino y si había algo que el segundo príncipe quisiera, podría comunicarse con él. El segundo príncipe se quedó un poco desconcertado al oír esto. Cuando el séptimo príncipe se acercó a él, pensó que querrían quedarse hasta que terminaran de lidiar con el primer príncipe, pero todo lo que hicieron fue aniquilar una pequeña flota y se marcharon tan pronto. Llamó a Gre antes de irse. Y. Necesito tu ayuda para lidiar con mi hermano. El segundo príncipe fue directo al grano. Gre no respondió y lo miró fijamente. Veo que has logrado abrirte paso, pero necesitas ayuda con tu energía mental, parece que has sido lastimada. El segundo príncipe sacó un frasco de su anillo de almacenamiento y se lo pasó a Grey. Como muestra de mi buena voluntad, toma esto. No sólo te ayudará a curarlo, sino que también lo fortalecerá. Grey tomó el frasco y con sólo olerlo se calmó su cabeza, sintió que su cabeza se relajaba, ¿cuál de ellos? Su pregunta hizo sonreír al segundo príncipe, por la pregunta de Grey, estaba claro que estaría dispuesto a ayudar. No soy fan de Torsen, mátalo y me aseguraré de que seas recompensado generosamente, dijo el segundo príncipe. ¿Torsen, el tercer príncipe? Preguntó Grey. Sí, mátalo y serás recompensado. El segundo príncipe asintió y le arrojó un anillo espacial a Grey. Toma esto como pago por adelantado. Grey tomó el anillo y lo guardó, sin siquiera mirar su contenido. Recibirás noticias dentro de un mes. Ja ja, bien, bien. Sabía que eras la persona indicada para esto. Los ojos del segundo príncipe estaban llenos de intenciones asesinas mientras se reía. He estado esperando matarlo durante algunos años, esperar un mes no está tan mal. No un mes, dentro del mes lo corrigió Grey. Quería que supiera que no necesitaba un mes para matar al tercer príncipe. En realidad, un mes era demasiado tiempo, en ese mes los habría matado a todos, excepto al segundo y al primer príncipe. Técnicamente no los mataría, pero ponerlos bajo su control significaba que estaban prácticamente muertos ya que no podrían resistirse. El reino del tercer príncipe estaba cerca del reino del séptimo príncipe, por lo que matarlo sería tan comido. Grey quería matar al resto dentro de este mes, y con la ayuda de sus amigos, sabía que podría lograrlo. Se fue con el séptimo príncipe. El séptimo príncipe dejó de llevar un séquito con él desde que tuvo a Grey y sus amigos, incluso su mano derecha fue descartada. Grey lo envió a otra misión y ni siquiera se preocupó por él por el momento. Y... fuera del reino del segundo príncipe. ¿Qué quería? Preguntó Alicia. Para matar al tercer príncipe, incluso pagó. Grey se rió y le arrojó un anillo. Ella miró el contenido y asintió. No está mal. Nos pagan por hacer algo que originalmente queríamos hacer. Todos los capítulos de West Westen no barra V5L5I barra N barra. C5M. Es un buen trato, debo decir. Por fin ha llegado el momento de demostrar nuestras habilidades, se rió Klaus. Sí, primero mataremos al cuarto y al quinto príncipe en el camino dijo Grey. Jaja, siempre quise matar a ese tipo. Sea quien sea, déjame encargarme de él, dijo Klaus. Ningún problema. El grupo bromeaba mientras volaban por el cielo. Aunque estaban solos, Grey se aseguró de que fuera imposible que alguien por debajo de las etapas intermedias del plano soberano los escuchara. Mientras volaban, Grey miró a Reynolds quien asintió y luego desapareció con un destello de un rayo. Apareció una vez más con una persona en sus manos, un gnomo en realidad. ¿Debes ser del segundo príncipe? Grey lo miró con ojos fríos. El hombre asintió, temiendo por su vida. Solo estaba en la primera etapa del plano soberano. Contra cualquier otro estaría confiado, pero el hecho de que lo sintieran le decía que podían matarlo con facilidad. Incluso cuando Reynolds le tendió una emboscada, no pudo ni siquiera resistirse. ¿Desde cuándo los negromantes se volvieron tan aterradores? Esta era la única pregunta en su cabeza, no podía creer que un humano fuera más fuerte que él incluso cuando estaban en la misma etapa de cultivo. Dile que hemos recibido su mensaje dijo Grey, miró al hombre con frialdad y dijo, si manda a otra persona morirá sin cadáver. El hombre asintió asustado y salió corriendo con el rabo entre las piernas. Temía por su vida, y con razón. El grupo dejó que el hombre se fuera, Grey estaba seguro de que no escuchaba sus conversaciones, por lo que no tenía sentido matarlo, y ponerlo bajo su control solo lo pondría bajo más presión, no quería eso en este momento ya que todavía había personas importantes que necesitaba poner bajo su control. En este momento, la persona que más necesitaba bajo su control era el tercer príncipe, sin embargo, esto se ha vuelto difícil desde que el segundo príncipe le encargó la muerte del tercer príncipe. No matar al tercer príncipe hará que el príncipe sea un poco cauteloso con él. Sin embargo, esa era su mejor apuesta si quería poner al segundo príncipe bajo su control. Sin el segundo príncipe, era prácticamente imposible para él llegar al primer príncipe. Sí, ha puesto al negromante de confianza del primer príncipe bajo su control, pero eso era solo la mitad del plan. Se necesita al segundo príncipe para completarlo. Quería matar a todos los príncipes que competían por el trono, con excepción del séptimo príncipe. El séptimo príncipe ha estado bajo su control desde el principio, y sería más fácil si lo usara. Por suerte, su padre pudo atraer al emperador y a las otras grandes potencias del mundo de los gnomos. Por supuesto, muchas potencias humanas morirán por esto, pero era un sacrificio que el padre de Grey estaba dispuesto a pagar, aunque fuera en contra del conocimiento de aquellos que podrían ser asesinados. Lucas no pensó demasiado en cómo reaccionarían, sabía que mientras el plan de Grey se cumpliera, no necesitarían preocuparse por los gnomos durante cientos de años, Bueno, mientras Grey estuviera vivo para mantener al séptimo príncipe que sería el emperador entonces bajo su control. Grey miró al séptimo príncipe y negó con la cabeza. «Deberíamos matar al cuarto príncipe primero, llegaremos a su reino pronto», le dijo a Claus y a los demás. Asintieron. Por alguna razón, los príncipes preferían quedarse en sus respectivos reinos en lugar de quedarse en sus castillos. Los reyes estaban bajo su mando, por lo que no se sentían tan agobiados como cuando estaban bajo el castillo del emperador. «El castillo es de mi agrado, ¿cuándo lo tendré, amigo?», dijo de repente Claus. «¿Eh?». Reynolds y Alice miraron a Claus y Grey con extrañeza. «Mientras esperaba que ustedes lograran abrirse paso, le prometí que desmantelaría el castillo del emperador y se lo daría». Grey le explicó el significado de las palabras de Claus. «¿Por qué lo mencionas ahora?». No pudo evitar preguntarle a Claus. «Bueno, siento que estás empezando a olvidarlo, así que pensé que era lo correcto recordártelo. Tenemos muy poco tiempo aquí y no quiero irme sin mi castillo», dijo Claus con seriedad. «¿Estás realmente loco?», se rió Grey mientras seguían adelante. «¿Y?». Pasaron dos días en un instante y llegaron al reino del cuarto príncipe. «Quiero pelearme con ellos. El asesinato no es divertido». Claus miró las paredes con interés. «Sólo hay una forma de hacer esto, tenemos que activarlo», dijo Grey, pero luego se miró a sí mismo y a sus amigos, se disfrazaron, pero si el cuarto príncipe fue realmente el que los vio esa vez, seguramente reconocerá a Grey al menos. «Enviaré un títere para que lo altere y saldrán». «Escuché que ahora está en el plano soberano», dijo Grey. «¿Tienes una marioneta?». El grupo lo miró con extrañeza. «No mires así, ¿por qué está aquí el príncipe?». Grey se encogió de hombros y el príncipe sacó una marioneta que estaba en la primera etapa del plano soberano. Era una marioneta que retomó de uno de los negromantes, y se la entregó al séptimo príncipe. El séptimo príncipe envió a la marioneta. Estaba prohibido que alguien volara sobre el palacio de cualquiera de estos príncipes, a menos que fuera el emperador y su séquito. Enviar una marioneta era aún más insultante y estos príncipes no lo aceptarían como mentira. «Todos los personajes del oeste en no barra V5L5I barra N barra». C5M fue tal como Grey esperaba, siguieron al títere afuera, cargándolo desde el cielo. Sólo tomó un minuto y el cuarto príncipe, así como tres personas en la primera etapa del plano soberano estaban presentes allí. El títere fue al bosque y se detuvo allí. «Debes ser un tonto al venir aquí y desafiarme», dijo el cuarto príncipe con frialdad. Sabía el significado de esto, pero no tenía miedo. Estaba cerca del reino y también tenía un arma secreta que nadie conocía. «¿Así es como me das la bienvenida, hermano?» El séptimo príncipe salió de detrás de uno de los árboles. Klaus también salió y miró al príncipe, se dio cuenta de que era la persona que estaba esperando. Solo tres, pensé que habría más. Reynolds colocó su palma sobre su mejilla mientras hablaba desde la rama de un árbol detrás del séptimo príncipe. ¿Qué significa esto? Los ojos del cuarto príncipe se volvieron fríos mientras resoplaba con fastidio. No pensó que su hermano menor sería el que perturbaría su paz. Al mirar a Klaus y Reynolds, pudo sentir una gran amenaza por parte de ellos, por lo que no intentó atacar a nadie. Pensé que había pasado un tiempo desde que vi a mi querido hermano mayor, así que vine a verte. ¿Está mal que un hermano menor quiera visitar a su hermano mayor? Preguntó el séptimo príncipe, pero una sonrisa burlona estaba en su rostro, era evidente que estaba jugando con el cuarto príncipe. No tengo tiempo para juegos, si tienes algo que decir dilo ahora o desaparece de mi vista. Gritó el cuarto príncipe. ¡Ja ja, esto será divertido! ¿Podrás lidiar con ellos sola o necesitas ayuda? Preguntó Reynolds con curiosidad. Klaus caminó hacia adelante, parándose frente al séptimo príncipe mientras estiraba los brazos y el cuello. Esto no debería ser un problema. Realmente esperaba más de ellos. Klaus suspiró antes de agregar con un movimiento de cabeza. ¡Qué pena! El cuarto príncipe miró a Klaus y Reynolds con frialdad, y luego su mirada se dirigió a los dos que estaban a su lado. Estas eran las únicas personas en el plano soberano en su reino, no había nadie más. Si no eran suficientes para un solo nigromante, entonces era un fracaso. Mátalo y hazlo rápido, le dijo el cuarto príncipe a uno de los hombres. El gnomo ya empezaba a tener canas, su rostro ya tenía signos de arrugas, era evidente que estaba viejo. Pero recientemente había logrado abrirse paso hasta el plano soberano con la ayuda del cuarto príncipe, y también tenía una marioneta más fuerte que él. Saca tu marioneta, no quisiera intimidar a un anciano indefenso Klaus rió entre dientes. El gnomo no respondió a las burlas de Klaus, sacó su marioneta y esperaba que Klaus hiciera lo mismo. Klaus, al notar su mirada, se echó a reír, mirando al hombre como si fuera un payaso, jaja. ¿Qué? ¿Crees que sacaré mi marioneta para un viejo endeble como tú? ¿Qué sentido tiene? Se lamió los labios y dijo, eso no será divertido. Reynolds sacudió la cabeza desde la rama cuando vio las acciones de Klaus, estaba claro que Klaus había extrañado mucho pelear y burlarse de la gente y estaba empezando a perder la cordura. El gnomo no habló, su marioneta estaba en la segunda etapa del plano soberano, y sin dudarlo, atacó. Klaus cerró la brecha entre ellos e intentó agarrar al gnomo. La marioneta del gnomo apareció entre ellos y abrió la boca para liberar una ráfaga de viento que casi envió a Klaus a volar, por suerte, usó su habilidad de hielo para congelar sus piernas al suelo, asegurándose de no avergonzarse. ¡Maldita sea! Casi me volaron los ojos. Klaus se sintió avergonzado por su negligencia, pero no detuvo sus acciones, sus manos extendidas aún avanzaron y agarraron la marioneta. La marioneta quedó congelada en el lugar, sin poder contraatacar. Pero fue sólo por unos segundos, ya que el hielo se derritió. También tenía el elemento fuego. Un elementalista dual fue asesinado por los gnomos y convertido en una marioneta. Klaus no sabía si debía sentir pena por él o no. Decidió vengar a la marioneta que era un hombre de mediana edad. Klaus y el títere intercambiaron golpes, pero a simple vista, todos sabían quién tenía la mejor mano. Klaus tenía al títere y al gnomo completamente reprimidos, apenas podían hacer ningún movimiento contra él y se concentraron sólo en defenderse. La expresión del cuarto príncipe cambió drásticamente cuando vio esto. Klaus no había hecho uso de su marioneta, pero ya estaba obteniendo ventaja sobre su oponente. Esto no era lo que esperaba cuando envió al gnomo a luchar contra Klaus. Un gnomo suele ser más fuerte que un humano, a menos que dicho humano fuera un genio incluso entre los genios del mundo humano. Los genios como Klaus rara vez se convierten en nigromantes a menos que tengan un largo linaje de nigromantes. El hecho de que una familia de nigromantes pudiera producir semejante talento era aterrador. Klaus ya era así de fuerte, esto debería indicar lo poderoso que sería su marioneta. El cuarto príncipe miró al otro gnomo soberano de la primera etapa que estaba a su lado y dijo, «Ayúdalo. No me deshonres en presencia de mi hermano pequeño». El cuarto príncipe se sintió irritado ante la idea de que su hermano menor tuviera ventaja sobre él. Mientras los nigromantes de su hermano menor fueran más fuertes que él y sus súbditos, entonces ya estaba fuera de la batalla por el trono, colocando al séptimo príncipe, quien ya era elogiado por su talento, por delante de él. Entre los otros príncipes, el cuarto príncipe también es uno de los más prometedores fuera del primer y segundo príncipe. El séptimo príncipe tenía talento, pero aún era muy joven, de ahí la razón por la que personas como el tercer príncipe e incluso el cuarto príncipe son considerados un poco más altos que él. Sin embargo, todo esto no importaría si el séptimo príncipe logra reclutar talentos como Klaus y los demás. Eso significaría que tiene buen ojo para las personas y poder atraer a estos dos significa que podría preparar talentos más poderosos para el imperio. El cuarto príncipe estaba un poco molesto por esto, pero aún quería asegurarse de que el séptimo príncipe no obtuviera la ventaja, incluso si tenía que luchar dos contra uno. Klaus miró al gnomo que se acercaba, él también estaba en la primera etapa del plano soberano, y mirándolo, se rió entre dientes. ¡Ja ja, ahora me estás tomando en serio! Era como un loco maníaco que había estado asioso por pelear todo este tiempo. Reynolds, que estaba sentado en el árbol de arriba, no pudo evitar sacudir la cabeza. Klaus estaba actuando como Grealice, los conocidos maniáticos de las batallas del grupo. Si se une a ellos, entonces seré el único cuerdo del grupo. Reynolds suspiró y, sacudiendo la cabeza, miró en dirección a Grealice, como para mostrarles que Klaus ahora era uno de ellos. En algún lugar entre los árboles, Grealice y Grealice estaban sentados, observando casualmente la pelea. ¿Desde cuándo le gusta pelear? Grealice no pudo evitar preguntar. Sabían que a Klaus le gustaba abrumar a sus oponentes, pero a diferencia de Grealice, a quienes les encantaba pelear, Klaus prefería observarlos en lugar de ser él quien peleara. Debe haber estado aburrido, y al escuchar que tú recibes toda la atención, no quería quedarse afuera, respondió Alice. Grealice sintió con la cabeza, esa explicación estaba dentro del comportamiento de Klaus. No quería que Grey fuera el único que hiciera todo mientras estaban aquí. Todos vinieron juntos, por lo que siente que es normal que todos se involucren. Desafortunadamente, Grey es el único que puede usar marionetas y actuar como un verdadero nigromante, por lo que era natural que él fuera el que saliera más. Y. Klaus desató toda su fuerza y una luna llena apareció detrás de él. Su aura se disparó más allá de la primera etapa y terminó en la cima de la segunda etapa, casi rompiendo la tercera etapa. Ahora puede aprovechar la luna llena durante un período más largo, por eso la sacó a relucir de inmediato. Los dos gnomos se quedaron juntos y después de intercambiar una mirada, atacaron a Klaus. Klaus se rió y atacó, sin miedo al dúo, a pesar de que cada uno tenía un títer soberano de la primera etapa con ellos. Klaus sabía que estos títeres apenas podían seguir el ritmo de sus ataques, y los gnomos no eran fuertes individualmente. Contra otros humanos, podrían ser capaces de luchar contra ellos, pero Grey y sus amigos eran diferentes, eran genios entre genios. Todos los personajes del oeste en NO-V5L5I-N-C5M Klaus se puso furioso y atacó a los cuatro al mismo tiempo, luchando como si no tuviera miedo de ser golpeado por sus ataques. Lo que los gnomos encontraron más molesto fue el hecho de que, aunque podían ver claramente que Klaus estaba atacando imprudentemente, todavía no podían atravesar sus defensas. Estaba claro que no perdió la cabeza mientras luchaba, sino que estaba usando más poder de ataque, pero aún conservando lo suficiente para asegurarse de protegerse. Los gnomos y sus marionetas no pudieron romper su defensa con un solo golpe, y Klaus pudo regenerar casi instantáneamente cualquier parte de su cúpula de hielo que se rompiera. No sólo eso, sino que el hielo también toma represalias, lo que significa que los gnomos no sólo tienen que estar atentos a los ataques de Klaus, sino que también tienen que estar atentos a las represalias de la cúpula de hielo. Klaus se reía mientras los reprimía por completo. No esperaba que fueran tan débiles y pronto comenzó a aburrirse. Los ojos del cuarto príncipe mostraban sorpresa al ver lo fácil que era para Klaus abrumar al dúo. Eran soberanos de la primera etapa como él, sí, él es más fuerte que ellos, pero no creía que Klaus, alguien reclutado por su hermano menor, fuera capaz de hacer lo mismo. ¿De dónde lo sacó? murmuró para sí mismo, en estado de shock. Su hermano menor encontró oro y estaba celoso de él. Deja de luchar, has ganado. El cuarto príncipe dio un paso hacia adelante, y justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso para evitar que Klaus siguiera golpeando a sus subordinados, un rayo cayó donde su pie derecho estaba a punto de pisar. ¿Quién dice que estamos aquí para entrenar? El cuarto príncipe echó un vistazo a Reynolds, que estaba sentado casualmente en la rama del árbol. Reynolds lo miró y dijo. Esta no es una sesión de sparring, si no quieres terminar en la misma situación que ellos, será mejor que regreses a donde estabas parado. Las palabras de Klaus enfurecieron al cuarto príncipe y miró a su hermano menor. Permitirás que estas plagas me hablen así. Será mejor que mantengas a tu perro bajo su correa antes de que le muestre lo que significa cuando pisa los pies de su amo. El séptimo príncipe agitó su mano frente a él como para calmar al cuarto príncipe. No es así, hermano mayor, pero verás, hay un pequeño problema. El cuarto príncipe miró al séptimo príncipe, esperando su explicación. ¿Qué es eso? No tengo control sobre ellos. Son libres de hacer lo que quieran, dijo el séptimo príncipe mientras se rascaba la nuca torpemente. El cuarto príncipe se sintió insultado al ver esto. ¿Estás tratando de burlarte de mí? ¿Has olvidado quién soy? El aura del cuarto príncipe estalló y era incluso más poderosa que la de Klaus. Para alguien que había llegado a la primera etapa del plano soberano no hace mucho tiempo, era bastante poderoso. ¿No lo entiendes, verdad? Reynolds se levantó y miró al cuarto príncipe. El cuarto príncipe miró a Reynolds con frialdad y su marioneta apareció a su lado. Era una marioneta de la tercera etapa del soberano. Cuando Reynolds vio esto, su expresión cambió ligeramente. No esperaba esto ya que escuchó que el cuarto príncipe solo tiene una marioneta soberana de segunda etapa, ver una de tercera etapa no era parte de la información. El cuarto príncipe ya estaba desatando el aura de alguien cercano a la tercera etapa, con una marioneta de la tercera etapa con él también, era un oponente duro. Reynolds saltó del árbol y se quedó frente al cuarto príncipe. «Incluso cuando los demás planearon matarlos, no me importó. Parece que seré yo quien los acabe a ustedes dos después de todo. Y en cuanto a ti, hermanito, me ocuparé de ti cuando termine con ellos», dijo el cuarto príncipe mientras se acercaba a Reynolds. «Los nuevos capítulos se actualizarán por completo en, n, of, 5, l barra bin». Con Reynolds se preparó para luchar y se fusionó silenciosamente con su guerrero elemental. No había forma de que pudiera competir con dos soberanos de la tercera etapa sin la ayuda de su guerrero elemental, e incluso con eso, sus posibilidades eran escasas. Todo depende de qué tan rápido Klaus pueda lidiar con sus oponentes. El cuarto príncipe hizo el primer movimiento, y para sorpresa de Reynolds, no lo atacó, sino que apuntó a Klaus que estaba peleando con el duro. Klaus no esperaba que el cuarto príncipe lo atacara, pero siempre estaba a la defensiva. Su dominio estaba extendido, por lo que en el momento en que el cuarto príncipe llegó al área cercana a él, aumentó su defensa en esa área y se preparó para proyectar su figura hacia adelante con la ayuda del cuarto príncipe. El cuarto príncipe atacó, pero la cúpula de hielo no se rompió con el ataque inicial, aparecieron grietas, pero la cúpula era fuerte, sin embargo, se movió. La cúpula de hielo salió disparada hacia adelante, chocando contra los dos gnomos que estaban tratando de recuperar el aliento. Aparecen púas en el cuerpo de la cúpula de hielo, y uno de los gnomos fue empalado por la púa de hielo de la cúpula de hielo de Klaus. El otro logró escapar, pero recibió un roce en la cara. El otro gritó de dolor, pero rápidamente se retiró, aunque su herida empeoraría, sabía que quedarse tan cerca de Klaus era un suicidio. Sin embargo, no había forma de que Klaus le permitiera irse. Ya estaba al alcance de Klaus, nunca permitiría que alguien escapara tan cerca. El puño del gnomo quedó congelado en la cúpula de hielo, y tres lanzas de hielo vinieron desde atrás y empalaron al hombre en la cúpula de hielo que estaba alrededor de Klaus. Una de las lanzas atravesó la cabeza del hombre y murió en el acto. Klaus estaba satisfecho con el resultado de las cosas y se rió alegremente. Uno de sus oponentes estaba muerto y, con sólo uno restante, estaba claro que él sería el vendedor en esta batalla. El cuarto príncipe quedó atónito y se detuvo por un momento, sin saber qué hacer a continuación. Pensó que un ataque sorpresa a Klaus lo tomaría por sorpresa, pero Klaus aprovechó el impulso de su ataque para acercarse a sus oponentes y mató a uno en el proceso. Todo esto ocurrió en el espacio de uno o dos segundos, pero Klaus fue capaz de reaccionar de esa manera. Él predijo que lo atacaría. El cuarto príncipe quedó atónito ante el proceso de pensamiento de Klaus. No podía aceptar que Klaus fuera poderoso y también muy inteligente. El hecho de que pudiera hacer algo así significaba que estaba dentro de sus cálculos. ¡Qué hombre tan aterrador! El gnomo que sobrevivió también estaba sorprendido. Nunca esperó que el cuarto príncipe atacara a Klaus, por lo que nunca se preparó realmente para ello, pero Klaus lo previó y lo utilizó a su favor. No era alguien con quien quisiera enredarse. Sin embargo, no había forma de que pudiera irse. Klaus lo estaba mirando como un depredador, y sabía que darle la espalda a un depredador era lo mismo que morir. Su única posibilidad de sobrevivir era luchar y esperar que el cuarto príncipe pudiera salvarlo. Klaus miró al hombre con una sonrisa en su rostro y le preguntó. ¿Estás planeando escapar? Si es así, puedes hacerlo. Prometo dejarte ir. El hombre miró a Klaus, sorprendido. Al ver su mirada, Klaus dijo. No miento, puedes irte, no te detendré. El hombre apretó los dientes, echó una mirada al cuarto príncipe y dio un paso adelante, preparado para luchar. No eres divertido, dijo Klaus decepcionado cuando vio al hombre parado allí para pelear. Quería avergonzar al cuarto príncipe de que su subordinado lo abandonara en medio de la batalla, desafortunadamente, el hombre no siguió sus planes. El cuarto príncipe miró a Klaus con frialdad, sintió una sensación de amenaza por parte de él cuando se dio cuenta de lo que quería hacer. Reynolds atacó al cuarto príncipe y su marioneta lo bloqueó. El cuarto príncipe dirigió su atención a Reynolds y el duro se enredó en una batalla. Klaus sacudió la cabeza y miró al gnomo que se acercaba. En cuanto el gnomo estuvo dentro del alcance de Klaus, atacó. Klaus ya estaba al tanto del movimiento del hombre, y su cúpula de hielo que estaba agrietada por el ataque del cuarto príncipe fue reparada. Auge. El ataque del hombre se estrelló contra la cúpula e hizo un ruido fuerte, las grietas comenzaron a correr a través de la cúpula de hielo, pero tan rápido como se formaban las grietas, se estaban reparando casi al mismo ritmo. Klaus no se molestó en atacar con su agua pesada. El hombre se vio obligado a retroceder, pero no mostró ningún miedo mientras atacaba a Klaus, con su marioneta a su lado. Por su parte, Reynolds estaba luchando mano a mano con el títere del cuarto príncipe, pero éste le estaba poniendo las cosas difíciles. Era incluso más fuerte que su títere, lo que fue una sorpresa para Reynolds. El cuarto príncipe miró a Reynolds y Klaus con extrañeza, desde el comienzo de la batalla, ninguno de los dos había intentado sacar a sus marionetas. Al principio pensó que Klaus no lo necesitaba dada su superioridad sobre su oponente, pero del lado de Reynolds, era diferente. Si Reynolds estuviera luchando contra el cuarto príncipe por su cuenta, lo más probable es que tuviera la mejor mano, pero contra el cuarto príncipe y su marioneta, las posibilidades de Reynolds eran demasiado bajas. En un momento como éste, era justo que sacara a su marioneta. Reynolds continuó su batalla con el cuarto príncipe, podía obligar a los dos a retroceder debido a su velocidad y poder de ataque, pero estaba acorralado. ¡Maldita sea! Nunca pensé que sería tan fuerte. Si uso toda la fuerza de mi guerrero elemental, lo notará. Espera, no debería estar mal que un nigromante tenga un guerrero elemental. Reynolds se dio cuenta de que no tenía sentido ocultar toda su fuerza y explotó con una fuerza de impacto impactante. Como un rayo, atravesó el aire y atacó al cuarto príncipe. El cuarto príncipe reaccionó rápidamente, haciendo uso de su marioneta para bloquear el ataque de Reynolds, mientras contraatacaba en el proceso. Reynolds retrocedió al sentir el ataque del cuarto príncipe, no se detuvo allí, y con un solo movimiento de su brazo derecho, un rayo cayó del cielo y se estrelló en dirección al cuarto príncipe. El cuarto príncipe retrocedió unos pasos rápidamente y logró esquivar el rayo. Su marioneta atacó a Reynolds, pero éste logró bloquear el ataque con otro ataque propio. Usando una serie de flechas de relámpago, derribó el ataque de la marioneta y luego cortó con fuerza una de las manos de la marioneta. El cuarto príncipe parecía haber estado preparado para esto. En el momento en que le cortaron la mano, explotó en dirección a Reynolds. Reynolds, que avanzaba, se vio obligado a detenerse y evadir el impacto de la explosión. El lado al que se movió Reynolds estaba dentro del alcance del dominio de oscuridad del cuarto príncipe. Reynolds sintió que su velocidad se reducía drásticamente y apareció con un dominio de relámpagos a su alrededor, lo que hizo retroceder el efecto del dominio de oscuridad sobre él. Usó su dominio para luchar contra el dominio del cuarto príncipe y se retiró del ataque que venía hacia él. Por parte de Klaus, las cosas eran relativamente más fáciles. Sin el otro gnomo, este tipo no representaba una oportunidad para él. La única razón por la que el tipo estaba vivo era porque se negaba a luchar y se había centrado exclusivamente en defenderse. Por primera vez en mucho tiempo, Klaus se sintió un poco molesto. Lucha. ¿Así es como luchas? Cobarde. Klaus estaba hablando mientras golpeaba al hombre, pero todos los ataques fueron detenidos por el hombre y su marioneta. Maldita sea. ¿Por qué tiene que actuar como una tortuga? Klaus utilizó un poderoso ataque, y justo después de atravesar ambas defensas, el hombre retrocedió ya que el ataque se había ralentizado. Reynolds estaba teniendo dificultades para enfrentarse al cuarto príncipe, mientras que a Klaus, por otro lado, le resultaba difícil derrotar al gnomo a pesar de que la dificultad se redujo después de matar al primer tipo. Grey y Alice observaron la batalla desde el mismo escondite, sin estar interesados en unirse a la pelea por ahora. Reynolds y Klaus son capaces de hacerse cargo de la situación. El cuarto príncipe es poderoso para alguien que ha logrado abrirse paso recientemente, comentó Alice. Grey ganará. Grey no tenía dudas sobre la habilidad de Reynolds, especialmente ahora que está dando todo lo que tiene. Por supuesto, pero no tan fácilmente como pensábamos que lo haría. Alice tampoco tenía dudas sobre Reynolds, simplemente no esperaba que el cuarto príncipe fuera tan fuerte. Ese tipo es incluso más fuerte. Creo que puede representar una amenaza para Rey si están en la misma etapa de cultivo. Grey señaló al séptimo príncipe. Alice miró al séptimo príncipe y recordó su encuentro. Estaba completamente dominada por el séptimo príncipe. Sí, es muy fuerte, asintió ella. Grey echó un vistazo a Klaus, que se había calmado. Aunque seguía insultándolo, ya no atacaba de forma imprudente. Ahora estaba más tranquilo con sus ataques, usando casi precisión en cada ataque. Deberían terminar con esto rápido. Grey miró en dirección al reino, cuando usó la marioneta para ir por encima del palacio, sintió la presencia de un soberano de etapa intermedia escondido en el reino. La batalla continuó. Klaus logró causar heridas graves al gomo con el que luchaba, que estaba a punto de derrumbarse. Su Alteza, ayúdeme. Gritó el gomo pidiendo ayuda. Ya no podía seguir el ritmo de los ataques de Klaus. Su marioneta se había hecho añicos tras quedar congelada por la técnica elemental del hielo de Klaus. Uno de sus brazos temblaba por el intenso frío y se había puesto pálido. El cuarto príncipe estaba teniendo una buena batalla con Reynolds y ninguno de ellos salía victorioso incluso después de unos minutos. El cuarto príncipe echó un vistazo a Klaus y al hombre, justo cuando Klaus estaba a punto de asestarle un fuerte golpe al hombre, la marioneta del cuarto príncipe apareció y bloqueó el ataque. El ataque de Klaus no era algo con lo que bromear, ya que pudo enviar a la marioneta de volar hacia atrás, con partes de su cuerpo mostrando signos de estar congeladas. El cuarto príncipe miró al duro con una mirada sospechosa. Klaus y Reynolds estaban mostrando habilidades que se sabía que eran sinónimo de Klaus y Reynolds, los amigos de Grey Dawson. Se había topado con ellos una vez, pero no tuvo tiempo de acceder a ellos debido a que Grey estaba presente. Causaron mucho caos ese día antes de escapar justo frente a él. No había nada que pudiera hacer para detenerlos. Imposible, está en la tumba de Dios. No hay forma de salir. El cuarto príncipe no podía aceptar que se tratara de Klaus o Reynolds. Los vieron entrar en la tumba de Dios y la salida estaba sellada para que nadie pudiera salir. ¿Qué similitudes tan sorprendentes? ¿De dónde salieron estos tipos? El cuarto príncipe investigó sobre Grey y sus amigos y sabía que uno de ellos era un genio en lo que respecta al uso de la habilidad de hielo del elemento agua, mientras que otro era genial con el elemento rayo. Visite Novelvin. C5M para obtener actualizaciones. Esto podría atribuirse a Klaus y Reynolds, quienes estaban presentes. Esperari. El cuarto príncipe recordó algo importante mientras pensaba en Grey y sus amigos. Son cuatro, tres chicos y una chica. Reclutó a cuatro soberanos de la primera etapa, tres chicos y una chica. Al cuarto príncipe no tardó en comprender que Grey y sus amigos estaban en el mundo de los gnomos. La armadura de Reynolds fue suficiente para confirmar su razonamiento. ¿Cómo puede ser esto? Estaba estupefacto. El coraje que tuvo el grupo para colarse en el mundo de los gnomos era nada menos que impactante. Nadie se atrevería a entrar en el mundo de los gnomos sin ser un negromante, especialmente uno al que se quiere matar. Esto es malo, ¿dónde están los demás? Será mejor que pida ayuda ahora. Los ojos del cuarto príncipe se movían por el lugar, ya que no mostraba señales de haber descubierto su identidad. No había forma de que pudiera hablar con nadie, pero había una forma de pedir ayuda. Había alguien en el reino que podía ayudarme a lidiar con el grupo. Hermano menor, deténlos ahora mismo. Si esto continúa, no me tomaré las cosas con calma después de lidiar con ellos, le dijo al séptimo príncipe con calma. Había logrado no sólo detener a Reynolds, sino también a Klaus. Pero sabía que no había forma de que pudiera luchar contra Reynolds sin la ayuda de su marioneta. Sin embargo, en el momento en que volvió a llamar a su marioneta, el hombre que luchaba con Klaus estaba prácticamente muerto. El séptimo príncipe miró a su hermano y se rió. No necesitarías mi ayuda para detenerlos si pudieras lidiar con ellos. El rostro del cuarto príncipe mostraba ira, pero no reaccionó y dijo. No quiero ir con todo, pero si me obligas a actuar, tú y ellos se arrepentirán de sus acciones. Padre no está aquí para salvarte de mi ira una vez que haya terminado con ellos. No necesito la ayuda de mi padre para lidiar contigo. No te preocupes, acaba con ellos. Si puedes, aceptaré lo que me pidas. El séptimo príncipe estaba seguro, y tenía todas las razones para estarlo, después de todo, era Grey quien hablaba a través de él. El cuarto príncipe resopló, todo lo que necesitaba hacer era retrasarlos por al menos diez o quince segundos. Pidió ayuda y la persona llegaría en los próximos segundos. Estaba seguro de que podría contener a Klaus y a Reynolds por sí solo antes de que llegara la ayuda. Su expresión se volvió seria mientras atacaba al dúo, tomando la iniciativa. Y... Grey miró en dirección al reino. No me extraña que tenga tanta confianza. Por desgracia para él, esa persona nunca llegará hasta aquí. Grey le dijo a Alice que los vigilara mientras él salía a detener la ayuda que pedía el cuarto príncipe. Alice no tenía ningún problema con no estar involucrada en la batalla. No había necesidad de que ella peleara, así que era buena ayudando a asegurarse de que nadie escapara. Y... en el cielo. Un viejo gnomo se detuvo en el aire y miró el vacío frente a él con el ceño fruncido. Grey salió del vacío y echó un vistazo al anciano que ya no podía mantenerse erguido. Señor, no creo que sus servicios sean necesarios en el futuro dijo Grey respetuosamente. Joven, tienes talento, no me hagas acabar con tu vida tan pronto dijo el viejo gnomo con voz ronca. No tienes que preocuparte por acabar con mi vida. Grey miró al hombre con una sonrisa, incluso sin usar la ayuda de poder romper el vínculo, confiaba en que podría enfrentarse a alguien en la cuarta etapa del plano soberano con su nivel de cultivo de segunda etapa. El viejo gnomo miró a Grey con una expresión fría. ¿Eres parte de los niños que trajo el séptimo príncipe, correcto? ¿Estás bien informado? respondió Grey. Escuché que sobreviviste a un golpe a ese payaso del campamento del primer príncipe dijo el viejo gnomo. No es algo de lo que estar orgulloso. El viejo gnomo miró a Grey seriamente, no esperaba que nadie lo bloqueara, especialmente alguien como Grey. Grey solo estaba en la primera etapa del plano soberano. Volvió a mirar a Grey y arqueó una ceja. Oh, has llegado a la segunda etapa. El príncipe debe estar cuidándote muy bien. Acaba de notar que Grey ya no estaba en la primera etapa, sino en la segunda etapa del plano soberano. Los nuevos capítulos se actualizarán por completo en, n, of, 5, l, rabin. Com. No me extraña que te estés volviendo arrogante, dijo el hombre con calma, pero luego su mirada se volvió asesina. Sin embargo, eso está lejos de ser suficiente para lidiar conmigo. Acabaré contigo en unos segundos. El hombre no creía que Grey fuera su oponente. Estaba seguro de que podría aplastarlo con una serie de ataques. Ya que estás aquí, significa que el séptimo príncipe es quien orquestó todo esto. Si tus compañeros dañan a su alteza de cualquier forma, los mataré a los cuatro. El príncipe no podrá evitar que lo haga. El hombre no consideró el hecho de que el cuarto príncipe estaba en peligro y que todo era obra del séptimo príncipe. No deberías preocuparte por eso, como dije, no irás a ningún lado. Terminaré contigo pronto y entenderás que eres tú quien está en peligro. Grey dio un paso hacia adelante y su velocidad explosiva se mostró. Su velocidad era aterradora, el anciano no pudo reaccionar y fue tomado por sorpresa. Nunca pensó que Grey haría el primer movimiento, e incluso si Grey lo hiciera, no pensó que sería una amenaza tan grande. A Grey no le importó lo más mínimo lo que el anciano estaba pensando, apareció ante él y atacó. Su puño golpeó y el anciano se apresuró a bloquear el ataque. Una marioneta apareció frente a él, también en la cuarta etapa del plano soberano. La marioneta bloqueó el ataque, pero sus manos quedaron destrozadas por el impacto del ataque. Los ojos del hombre se abrieron de par en par cuando vio esto, pero no dudó en seguir retrocediendo. No se atrevió a acercarse a Grey. Al luchar contra personas como Grey, que tiene una velocidad y un ataque explosivos, lo mejor era mantener la mayor distancia posible con él. El poder de ataque de Grey era demasiado para alguien en su etapa de cultivo. No solo eso, sino que también era demasiado rápido. El títere intentó luchar, pero Grey desató otro ataque dirigido a la cabeza del títere. El títere no tenía manos para bloquear este ataque, intentó usar su elemento tierra para crear un muro, pero antes de que éste se creara, el puño de Grey lo atravesó y le aplastó la cabeza. El anciano miró a Grey con pavor, incluso alguien en su etapa de cultivo solo logró soportar dos golpes antes de que finalmente lo derribaran. A pesar de que el títere no estaba al mismo nivel de fuerza en comparación con el anciano, todavía era un soberano de la cuarta etapa que debería poder abrumar a alguien dos etapas por debajo de él. Pequeño pedazo de mierda. El anciano no tardó en ponerse furioso. Al principio estaba aturdido por la fuerza de Grey, pero luego se dio cuenta de que su marioneta en la que había gastado tantos recursos había sido destruida por Grey en solo dos golpes. Estaba molesto por la inutilidad del títere, pero todavía no podía entender cómo Grey fue capaz de derrotar al títere en tan poco tiempo. El hecho de que Grey fuera capaz de derrotarlo con dos golpes en rápida sucesión demuestra que le habría hecho lo mismo al anciano. El anciano no creía que sus defensas fueran tan altas como las del títere. Hay que saber que el títere no siente ningún dolor, así que cuando Grey le destrozó las manos, todavía podía luchar. Pero Grey fue demasiado rápido y fue capaz de destrozarle la cabeza antes de que pudiera contraatacar. Esto demuestra que Grey estaba muy seguro de sus palabras. Sin su marioneta, el anciano sintió que sus fuerzas se habían desplomado. Sin embargo, no iba a escapar de esta pelea. Si se da la vuelta ahora, no sabe qué le sucederá al cuarto príncipe. El cuarto príncipe es alguien a quien quería mucho desde que era un niño, por lo que no había forma de que lo abandonara en un momento así. ¡Maldita sea! Las venas de la cabeza del anciano estallaron y cargó contra Grey con una ferocidad que no mostró la primera vez. Grey se rió al ver al anciano acercarse, abrió la boca y salió un chorro de llamas. No usó sus llamas azules normales, sino las llamas rojizas habituales. Aunque el poder de ataque se redujo considerablemente, no cambió mucho. El viejo era un elementalista de tierra, así como un elementalista de oscuridad como todos los gnomos que tienen todo el elemento oscuridad. El anciano creó un muro de tierra para bloquear el ataque de Grey, antes de enviarle una gran cantidad de espadas hechas de tierra. Las espadas estaban colocadas en un hexágono y atacaban desde todos los ángulos. Grey no se sintió presionado, bloqueó el ataque con su elemento fuego, mientras esquivaba los que no podía bloquear. El anciano dio otro paso hacia adelante y Grey se vio obligado a dar un paso atrás. El anciano es más fuerte que Grey, esto era algo de lo que estaba muy consciente, sin embargo, tiene la ventaja de su velocidad explosiva y poder de ataque. Mientras pudiera tomar al anciano desprevenido, lo derrotaría en poco tiempo. El anciano había visto su velocidad y sabía que no debía acercarse demasiado. Sus espadas estaban dispuestas para crear un hexágono alrededor de Grey. Esta era una técnica tanto de ataque como de defensa. Con Grey atrapado dentro del hexágono, se enfrentaría a ataques desde múltiples ángulos y, si intentaba salir, el anciano tenía tiempo suficiente para detenerlo y retirarse de su rango de ataque. Grey miró las espadas que se usaron para atraparlo, no pudo evitar maravillarse ante las técnicas de batalla de los personajes mayores. Incluso en el mundo de los gnomos, todos los luchadores son iguales y, a la vez que enfrentan cualquier desafío, buscarán formas de superarlo. En ese momento, el viejo sabe que no es tan rápido como Grey, y después de ver la explosividad de los ataques a corta distancia de Grey, estaba haciendo todo lo posible para asegurarse de que Grey no se acercara a él. A Grey no le importó esto, simplemente no creía que el viejo tuviera formas de atraparlo. Por supuesto, todavía no había hecho uso de su elemento espacial y lo estaba guardando para un ataque sorpresa si resultaba demasiado difícil escapar de este hexágono. Las espadas atacaron, pero Grey se mantuvo firme, no dejó que ninguna de las espadas lo tocara. Su figura se movía ágilmente en el aire mientras esquivaba todos los ataques que se le presentaban. Destruyó una espada, pero otra se formó casi al instante. No pudo evitar sacudir la cabeza. Sabía que estaría atrapado allí por un tiempo. El anciano miró a Grey, todavía cauteloso. Vi a Grey salió del vacío y supuso que existía la posibilidad de que tuviera el elemento espacial. No conocían las habilidades de Grey, e incluso el negromante bajo el primer príncipe que luchó con él no habló sobre su destreza, solo dijo que Grey logró sobrevivir a un ataque suyo y escapó. Al ver la velocidad de Grey, el anciano lo relacionó con esto. Con tanta velocidad, es natural que elija escapar cuando las probabilidades están en su contra. Grey estaba enredado con las espadas, pero se estaba acercando al anciano. El anciano pudo verlo y rápidamente se retiró una vez más. Miró en la dirección donde podía sentir al cuarto príncipe y frunció el ceño. Con la fuerza que Grey había demostrado, sabía que no había forma de que pudiera llegar al cuarto príncipe pronto. Espere un poco más, Alteza murmuró en voz baja con expresión seria. Miró a Grey con furia en sus ojos. Grey había destruido a su amada marioneta, y no solo eso, sino que también le impedía ayudar al cuarto príncipe. Si algo le sucediera al cuarto príncipe, nunca podría perdonarse a sí mismo, especialmente considerando el hecho de que estaba tan cerca, pero no podía hacer nada. Y. Por otro lado. El cuarto príncipe miró a su alrededor con preocupación. Ya estaba esperando que el anciano llegara pronto, pero no podía sentirlo cerca. Maldita sea. Ese tipo definitivamente lo tenía. Sabía que Grey debía haberlo detenido. Si Grey estaba cerca, entonces sus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas. Sin embargo, todo esto era principalmente especulación. Los amigos de Grey no son los únicos capaces de tener una técnica elemental que crea una armadura de relámpagos a su alrededor o incluso tienen habilidades de hielo excepcionales. Pero él no quería actuar ajeno a esto. Reaccionaría a medida que pase el tiempo. No quería cometer ningún error, por lo que quería estar 100% seguro. Actualizado desde N, 0, barra V5, el BIM, barra. Co, barra M. Ahora solo el viejo Kerr puede ayudarme. ¿Por qué tarda tanto? El cuarto príncipe seguía preocupado por sus posibilidades. Debido a que se paró el título de su batalla para ayudar al Gnomo a luchar contra Klaus, estaba luchando mano a mano con Reynolds. De hecho, estaba ligeramente superado. Sin embargo, aún podía aguantar esto por unos minutos más, el Gnomo no podría sobrevivir los próximos segundos con Klaus sin su ayuda. Klaus lo sabía, así que se centró en la marioneta, enfadándose de vez en cuando cuando el Gnomo intentaba curarse. Al Gnomo le resultaba doloroso porque no podía curarse a sí mismo, y podía sentir que su cuerpo mostraba signos de congelación debido a demasiadas partículas de hielo que tenía en su cuerpo. Mientras luchaban, Klaus infundió naturalmente una gran cantidad de partículas de hielo en su cuerpo. No se manifestó de inmediato, pero a medida que pasó el tiempo, se hizo evidente. El Gnomo quería maldecir a Klaus con todo su corazón, pero no tenía tiempo. Necesitaba evitar que el hielo se extendiera por su cuerpo, antes incluso de curarse. Lo que es molesto es que Klaus no le está dando esa oportunidad de curarse. Le estaba impidiendo directamente eliminar las partículas de hielo. Cuanto más tiempo permanezcan las partículas de hielo en su cuerpo, más peligro corre. Esto es algo de lo que es muy consciente, pero Klaus se estaba asegurando de que no pudiera eliminarlo. Mi príncipe, ayúdame. Gritó el hombre. Sus dedos ya empezaban a congelarse, y justo cuando estaba a punto de detenerlos, Klaus atacó una vez más. Klaus estaba siendo atacado por la marioneta, pero aún tenía tiempo de lanzar ataques ocasionales. El Gnomo no ha odiado a Lye tanto como odiaba a Klaus en este momento. Si Klaus se entera de esto, estará orgulloso de sí mismo y también le dirá que se una a la fila. Hay mucha gente a la que Klaus ha hecho odiar, y no cree que este hombre tenga tanto odio como algunos de los otros. El cuarto príncipe miró a Klaus y no pudo evitar resoplar con frialdad. Se las arregló para crear un espacio entre él y Reynolds y, aprovechando la situación, atacó a Klaus. Esta vez, no cometió el error de enviarlo a volar en dirección a Gnomo o su marioneta, sino que lo envió en dirección a Reynolds. Klaus sintió el ataque, igual que la última vez. Su cúpula de hielo apareció y bloqueó el ataque, pero se vio obligado a retroceder unos metros del Gnomo y de la marioneta. El cuarto príncipe estaba de pie junto al Gnomo, con su marioneta a su lado. El títere y el cuarto príncipe estaban a ambos lados del hombre mientras lo protegían de los ataques de Klaus y Reynolds. Reynolds y Klaus hicieron una pausa y se miraron el uno al otro. «Estos tipos son entretenidos», dijo Klaus mientras aspiraba aire. El impacto de los ataques del cuarto príncipe no era algo que se pudiera ignorar. Podía sentir que sus entrañas temblaban por el ataque y sabía que era imposible que lo ignorara. Esa fue la razón por la que no comenzó a atacar una vez más y recuperó el aliento. «Es fuerte, pero aún está dentro de nuestro límite», respondió Reynolds. «Por supuesto. ¿Debería empezar a jugar con él o prefieres continuar por ahora?» Preguntó Klaus mientras miraba juguetonamente al cuarto príncipe. Reynolds miró al cuarto príncipe y dijo «Es fuerte, déjamelo a mí unos minutos más». «Está bien. Recuerda, no lo mates». «Soy yo quien quiere darle una paliza», dijo Klaus. «¿Por qué lo odias?» Reynolds no pudo evitar preguntar. «No me gusta su cara de suficiencia», respondió Klaus. El dúo no hablaba en voz baja, por lo que el cuarto príncipe y el gnomo podían escuchar cada palabra que decían. Descubrir que Klaus quería golpearlo solo porque no le gustaba su cara de suficiencia enfureció al cuarto príncipe. Klaus miró al cuarto príncipe y señaló «¿Ves lo que digo? Es demasiado engreído. Necesita aprender una lección o dos, y estoy muy dispuesto a dársela. De hecho, voy a hacerlo en lugar de su padre, que se ha quedado ciego. Parece que has decidido ir en contra de nuestro padre». El cuarto príncipe no miró a Klaus y Reynolds, se volvió hacia el séptimo príncipe. Su hermano menor fue quien reclutó a estos cuatro, y claramente sabe que tienen un mal presentimiento hacia él y hacia su padre. «Incluso si su hermano menor estaba compitiendo con él, no debería permitir que sus subordinados hablaran de su padre a esa manera. Estás tratando de ganar tiempo para que el viejo Kerr venga a ayudarte». Preguntó el séptimo príncipe. Los ojos del cuarto príncipe vacilaron, pero no respondió. «Te arrepentirás de tu decisión de hoy. Jaja, no nos hagas reír». Klaus se rió y dio un paso adelante, había terminado de recuperar el aliento y era hora de meterse con el duro una vez más. «Ya he dejado descansar bastante a ese tipo, ven, quiero mostrarte mi movimiento secreto» atacó Klaus. «Reynolds siguió su ejemplo, asegurándose de que el cuarto príncipe no se uniera a su marioneta para bloquear a Klaus. La marioneta del cuarto príncipe estaba bloqueando los ataques de Klaus, mientras que el cuarto príncipe estaba luchando con Reynolds. La batalla estaba en una especie de punto muerto, pero ninguno de los bandos había intentado realmente ir a por todas. El gnomo podría ser un factor decisivo, pero Klaus era un individuo malvado que se había propuesto convertir el resto de la vida del gnomo en un infierno. El gnomo había logrado evitar que sus dedos se congelaran, pero todavía había una buena cantidad de partículas de hielo en su cuerpo. No había podido eliminarlas todas antes de que Klaus comenzara sus ataques. Si Klaus hubiera esperado unos segundos más, habría podido eliminarlas, pero Klaus se negó a darle ese tiempo. «¡Maldito seas, pequeño pedazo de mierda! ¡Te mataré! ¡Sólo espera!» El hombre estaba perdiendo la cabeza, pero no se atrevía a involucrarse en la pelea. Klaus era demasiado fuerte para él. Su marioneta se había ido hacía tiempo y no había forma de que pudiera desafiarlo. A Klaus no le importó, atacó al hombre de vez en cuando, mientras se aseguraba de que fuera imposible para el títere asestarle un golpe. Su cúpula de hielo es algo que le permite hacer estas cosas con mucha facilidad. No hay forma de que el títere pueda atravesar la cúpula de hielo con un solo ataque. El gnomo apretó los dientes y la convicción apareció en sus ojos, ya que Klaus no quería darle la oportunidad que quería, la iba a crear. Sus ojos se pusieron rojos y apareció otra marioneta, pero esta marioneta no salió de su anillo espacial, sino que se desprendió del cuerpo del gnomo. —¡Qué diablos! —exclamó Klaus cuando vio esta escena. Los gnomos suelen ser más pequeños en comparación con sus homólogos humanos, por lo que ver a un humano completo separarse del cuerpo de un gnomo aturdió a Klaus hasta cierto punto. La marioneta tenía el aura de un soberano de primera etapa, pero éste era significativamente más fuerte que el que Klaus destruyó la primera vez. El gnomo tosió un charco de sangre, pero partes de la sangre se habían convertido lentamente en hielo. Estaba claro que al hacer esto, las partículas de hielo de su cuerpo tenían la oportunidad de asimilarse rápidamente en su interior. Su cuerpo se volvió frágil y antes de decir nada más, cayó al suelo y se sentó en posición meditativa. Klaus quería atacar, pero ahora tenía dos marionetas con las que lidiar. Por supuesto, la marioneta del gnomo no estaba al mismo nivel que el cuarto príncipe, pero aún así era suficiente para causarle algún daño. Te dejaré curarte por ahora. Pero no podrás curarte por completo antes de que te derribe. Klaus dejó que el hombre se quedara solo y se concentró en su batalla. Sentía una sensación de presión, pero la presión no lo hizo desconfiar, sino que lo emocionó. ¡Ja ja, a este ritmo lo lograré! Klaus podía sentir su avance, por lo que no le molestó pelear con más personas. El gnomo no sabía esto, así que al ver que Klaus ya no podía molestarlo, se concentró en curarse a sí mismo. Los nuevos capítulos se actualizarán por completo en n-of-5-l-vin.com. Reynolds y el cuarto príncipe se encontraban en medio de una batalla acalorada. El cuarto príncipe se sintió aliviado cuando vio al gnomo usando su técnica secreta. Esto era algo que el gnomo no haría a menos que fuera un último recurso. Reynolds quedó impresionado por lo que el hombre no hizo. No pensó que todavía tendría un movimiento así escondido. El cuarto príncipe se sintió un poco más motivado para esforzarse más en la batalla. La batalla se volvió aún más intensa y comenzaron a usar ataques más complejos que podían causar daños graves. Ambos se estaban tomando las cosas con calma, pero como el hombre ya estaba arriesgando su vida, el príncipe sintió que contenerse era una falta de respeto hacia él, así que se esforzó al máximo. Reynolds no tuvo más remedio que esforzarse también. No podía competir con el príncipe cuando sólo estaba usando una parte de su fuerza. Y. Mientras que la batalla entre el cuarto príncipe y los amigos de Grey se volvió más acalorada, por parte de Grey, él todavía estaba enredado con el viejo punto actualizado desde N, 0, barra V, 5, colbín, barra, co, barra M. El anciano sintió las ondas de las batallas desde el lado del cuarto príncipe, también sabía quién tenía la técnica secreta que se usaba. Están en una situación desesperada. Necesito ayudarlos pronto. El anciano desató toda su fuerza. No le dio tiempo a Grey para adaptarse y lo bombardeó con ataques. Grey había estado esperando esta oportunidad, sin perder tiempo desapareció y apareció detrás del anciano. Atacó con sus llamas normales y también usó sus inscripciones. El anciano no esperaba que Grey usara dos tipos de ataques. Ya estaba esperando que Grey usara el elemento espacial, por lo que no se sorprendió demasiado. Sin embargo, el aumento repentino en el ataque elemental de fuego de Grey, así como los ataques de las inscripciones, lo hicieron dudar por un momento. No pudo bloquear los tres ataques simultáneamente ya que Grey usó dos inscripciones. El ataque personal de Grey era el más fuerte, por lo que naturalmente optó por bloquear ese y tratar de evadir el resto. Desafortunadamente para él, las cosas no salieron como él había planeado. Grey no tenía planes de atacar al anciano con sus ataques de inscripción, sino que quería fusionar los dos ataques y crear un ataque de fusión improvisado. El poder del ataque podría no ser el mismo que el de uno normal, pero estaba seguro de que rivalizaría con el de su poder de ataque normal. El anciano nunca lo vio venir, después de bloquear solo un ataque, quedó en shock cuando una poderosa explosión ocurrió detrás de él. La fuerza de la explosión lo envió en dirección a Grey. Grey sonrió, apretó los puños y se preparó para recibir un puñetazo, apuntando a la cabeza del anciano. Quería matarlo de un solo golpe. El anciano percibió esto y esquivó el ataque con todas sus fuerzas. Absorbió el dolor de su espalda y en lugar de volar inofensivamente en dirección a Grey, se dirigió hacia allí con un poderoso ataque. La sonrisa de Grey se congeló y sin dudarlo, se retiró lo más rápido que pudo. Auge. Se produjo una poderosa explosión en el lugar donde se encontraba Grey. Era como si el anciano estuviera esperando esta oportunidad. Grey intentó escapar, pero el anciano cerró la brecha y lo atacó. No le importaba si acercarse demasiado a Grey le daría la oportunidad de atacarlo con su ataque explosivo, en lugar de eso, se arriesgó. Y tal como lo predijo, Grey se retiró. Con un simple giro, no siguió persiguiendo a Grey, sino que se enfrentó a la dirección en la que luchaba el cuarto príncipe. Incluso si muere, debe asegurarse de proteger al príncipe lo mejor que pueda, al menos, no quería seguir vivo si el príncipe muriera al final. Darme la espalda no es algo que esperaba de tirada tu experiencia. Grey avanzó y atacó. Sin embargo, era como si el viejo ya hubiera concluido su destino ya que nos molestó en defenderse adecuadamente contra el ataque, quería asegurarse de proteger al cuarto príncipe, y eso haría. El ataque de Grey solo lo impulsó más lejos, más cerca del cuarto príncipe. Justo cuando el anciano comenzaba a sentir correctamente el aura del cuarto príncipe, Grey apareció frente a él. No soy alguien a quien le guste complicarle las cosas a mis amigos. Grey impidió que el hombre diera otro paso hacia adelante. El hombre se detuvo y miró a Grey. Escupió un poco de sangre antes de limpiarse el costado de la boca. Los ataques que recibió fueron demasiado fuertes y, como no se defendió adecuadamente, los ataques de Grey pudieron sacudir sus entrañas. El anciano miró a Grey y le preguntó con calma. ¿De verdad quieres seguir este camino? No lo cambiaría por nada del mundo, dijo Grey con una sonrisa. Tú mismo te buscaste esto. El anciano se puso serio y su expresión cambió. La nupe se volvió oscura y se escuchó el sonido de un trueno rugiendo en el cielo. Grey se dio cuenta de que esto tenía algo que ver con el viejo. ¡Mierda! Void, conejito, sella esto aquí. Grey se puso en contacto con Void y el líder de los conejos. No quería que los demás sintieran la batalla, y lo que fuera que estuviera haciendo el viejo podría atraer a la gente aquí. Void y el líder de los conejos aparecieron en silencio y se fueron tan silenciosamente como aparecieron. El anciano ni siquiera los notó. Y. Del lado de Klaus y Reynolds. Las cuatro personas notaron el cambio en el clima, además de sentir el aura de dos personas. Klaus y Reynolds podían distinguir el aura de Grey a una mira de distancia. No me extraña que estés perdiendo el tiempo, así que realmente estás esperando apoyo, comentó Klaus mientras recibía un ataque de la marioneta del gnomo herido. ¿Quién podría obligar al viejo Kerr a llegar a este punto? Va a necesitar al menos un año para recuperarse de esto. El cuarto príncipe nunca esperó que alguien entre el grupo de cuatro pudiera contener al viejo Kerr. Estáis muertos. Una vez que acabe con vuestros amigos, vosotros dos seréis los siguientes. Me aseguraré de que vuestras muertes sean memorables. El cuarto príncipe se sintió un poco más confiado. Ya ves, cara de presunción molesta. El cuarto príncipe sintió rabia cuando escuchó las palabras de Klaus, todavía estaba contemplando si eran las personas que él pensaba que eran. Aunque no parece probable, lo parece. Lo único que lo hizo dudar fue debido al odio que su hermano menor siente por Grey. Grey ha traumatizado a su hermano menor hasta el punto de que su cultivo incluso se ralentizó en un punto de su vida, esto debería decirle a uno cuánto dejó la victoria de Grey al séptimo príncipe. El cuarto príncipe no cree que su hermano menor esté dispuesto a trabajar con alguien así solo porque quiere convertirse en el único heredero al trono. Así que, aunque Klaus y Reynolds mostraban atributos de los famosos amigos genios de Grey, era muy escéptico sobre si eran la misma persona. Klaus miró al cuarto príncipe que estaba sumido en sus pensamientos. Si todavía crees que ese tipo vendrá aquí, entonces eres más tonto de lo que pensaba. El cuarto príncipe resopló y protegió al gnomo que estaba detrás de él y a su marioneta. La marioneta del gnomo también estaba cerca de él. La marioneta había perdido un brazo. Incluso siendo atacado por dos marionetas, Klaus todavía pudo herir a una de ellas. A diferencia de los humanos, el títere no tendría que preocuparse porque su capacidad de lucha se desplomara tras perder un brazo. Como no puede sentir dolor, aún podría luchar con toda su fuerza. No dejes que ese tipo se recupere lo suficiente. Ya descansó lo suficiente. Klaus atacó con una aguja de hielo. La velocidad del ataque fue impactante, pero el gnomo reaccionó rápidamente, colocando su marioneta frente a él. La aguja de hielo atravesó la marioneta, pero no pudo atravesarla ni tocar al gnomo. La marioneta quedó congelada por dentro y, antes de que el gnomo pudiera ayudarla, se rompió al dejar caer su pie al suelo. El cuarto príncipe miró a Klaus, un poco aprensivo. El ataque que Klaus acababa de usar era demasiado letal, ni siquiera él lo percibió rápidamente hasta que fue demasiado tarde. Si el ataque hubiera estado dirigido a él, también habría sacrificado a su marioneta. Sin su marioneta, su poder de ataque disminuiría, lo que significa que estarían en peligro. Ven pronto, viejo Kerr. Este era el único pensamiento en la cabeza del cuarto príncipe, había visto la situación y sabía que sus posibilidades de derrotar al duro frente a él eran casi inexistentes. Estaba confiado, pero contra estos dos, no creía que pudieran hacerlo, especialmente con uno de los gnomos muerto y el otro herido fatalmente por Klaus. Nunca debí permitirles que pelearan solos contra él. El cuarto príncipe comenzó a arrepentirse. Si se hubiera unido a la batalla antes, no habría realizado el movimiento que realizó contra Klaus y el dúo habría estado vivo. Perder un soberano fue perjudicial para sus posibilidades. Le resultará difícil reclutar más soberanos después de perder dos en un solo día. Si el viejo Kerr resultó gravemente herido en el proceso, eso empeoraría las cosas. Los mataré a todos. Sintió una furia desenfrenada hacia su hermano menor, quien trajo a estos monstruos al palacio en primer lugar. Si su hermano menor no los hubiera traído al palacio, no lo habrían atacado. Klaus y Reynolds atacaron, sin darle tiempo a continuar con su línea de pensamientos. Y. Mientras el cuarto príncipe esperaba pacientemente al anciano, éste se encontraba ocupado con Grey. Auge. Bam. Bam. La fuerza del anciano aumentó y pudo dominar rápidamente a Grey. Grey no esperaba ese aumento en la fuerza del anciano, se concentró en defenderse, mientras usaba su velocidad superior para mantener una buena distancia del anciano. Sabía que el anciano solo podría mantener este estado activo durante unos minutos, todo lo que necesita hacer es detenerse y podrá matar al hombre cuando esté más débil. El anciano sabía la situación en la que se encontraba, por lo que intentó atacar a Grey rápidamente, pero Grey era demasiado escurridizo, no importa cuánto lo intentara, no podía atraparlo. A medida que pasó el tiempo, comenzó a frustrarse por su incapacidad para derribar a Grey. Grey esquivó casi todos los movimientos que le lanzó. Si su marioneta todavía estuviera presente, habría podido mantener a Grey en la misma posición el tiempo suficiente para que atacara, pero Grey destruyó la marioneta desde el principio, lo que le complicó la vida al anciano. No puedo creer que no pueda vencer a un niño pequeño. El anciano estaba empezando a darse cuenta de que Grey no es tan simple. Cualquiera que sea capaz de enfrentarse a él estando dos niveles por debajo y aún así no sacará a relucir su marioneta no es alguien a quien pueda vencer. Los nuevos capítulos se actualizarán por completo en, n, of, 5, l barra bin. Compensándolo bien, encontró una cosa extraña. ¿Cómo es que aún no ha sacado su marioneta? El anciano pensó que Grey tenía confianza al principio, pero ahora Grey estaba siendo dominado y tenía que confiar mucho en su velocidad. Si el anciano estuviera en su posición, definitivamente usaría su marioneta para aliviar algo de la presión sobre sí mismo, sin embargo, Grey no estaba intentando hacer eso. Muchacho, ¿dónde está tu marioneta? Preguntó el anciano con voz profunda. No dejó de atacar, pero quería saber la respuesta a esa pregunta y no pudo evitar preguntar. ¿Qué tiene que ver mi marioneta contigo? ¿No sobreviví al ataque a ese viejo tonto? ¿Cómo crees que lo hice? Grey hizo una serie de preguntas, pero en verdad, no quería alertar al anciano de que no podía usar una marioneta. No hay garantía de que no pudieran transmitir información en secreto a otros. Si otros descubren que atacaron a la gente del cuarto príncipe, sólo cuestionarán la audacia del séptimo príncipe, sin embargo, si descubren que Grey y sus amigos no son negromantes, serán atacados por todos en el mundo de los gnomos. Las palabras de Grey disiparon la curiosidad del anciano. Es normal que la mayoría de los negromantes e incluso los gnomos sacrifiquen a sus marionetas cuando se encuentran en una situación difícil. Mientras pudieran sobrevivir, no les importaba la destrucción de sus marionetas o no. Ya veo, pero eso no cambia el hecho de que acabaré con vuestra vida aquí y ahora. Atacar al cuarto príncipe es un tabú y pagarés por ello con vuestras vidas, dijo el anciano. «No me importa lo que sea tabú o no, viejo, lo mataré. No hay nada que puedas hacer al respecto» se rió Grey, enfureciendo al viejo. El anciano miró a Grey con ojos muertos, su figura borrosa mientras cargaba contra Grey. Grey esperaba que el anciano reaccionara, por lo que se movió rápidamente, usando tanto el elemento espacio como el elemento relámpago para crear la ilusión de escapar. El anciano se detuvo e intentó señalar hacia dónde se dirigía Grey. Grey no abandonó el lugar en el que se encontraba, sino que entró y salió del túnel espacial casi instantáneamente, dirigiéndose directamente hacia el anciano que no sabía su ubicación exacta. El anciano sintió que Grey venía desde la dirección en la que Grey estaba parado anteriormente y rápidamente se giró en esa dirección. Grey lo atacó, obligándolo a retroceder con un puñetazo. El anciano retrocedió, pero no sin gritar de dolor inmenso. Miró sus manos y se dio cuenta de que sus huesos estaban saliendo. Su mano estaba rota por bloquear el puñetazo de Grey. Se movió hacia atrás cuando Grey le lanzó el puño para reducir el impacto del golpe, no sólo eso, sino que también usó su elemento tierra para crear una armadura de tierra en su brazo, pero aún así estaban rotos por el puñetazo. Si hubiera recibido el golpe de frente, las posibilidades de que el puño de Grey le golpeara el pecho eran muy altas. Si eso hubiera sucedido, no pensó que sólo sentiría dolor en los brazos, podría haber estado en grave peligro. El anciano no entró en pánico, aunque sentía dolor, se calmó y miró a Grey, quien no hizo ningún movimiento. Se podía ver sangre fluyendo por el hombro izquierdo de Grey. ¡Maldita sea! Lo evadió. El anciano no sólo se retiró, sino que también atacó. Era un veterano y sabía algunas cosas sobre cómo reaccionar ante ataques furtivos. Quería apuñalar a Grey en el corazón, pero Grey lo notó temprano y se movió ligeramente hacia la derecha, y sólo su hombro izquierdo fue empalado por la espada de tierra. Obtenga los niveles de prueba en no barra v barra el bin. C barra om. La espada fue destruida por Grey tan pronto como hizo contacto con su cuerpo. Sabía que dejar algo bajo el control del anciano tan cerca de él era un movimiento equivocado y peligroso. ¿Valió la pena? Preguntó el anciano con calma. Tomar una espada y perder ambos brazos, definitivamente vale la pena, se rió Grey. El anciano miró a Grey y agregó. Si sólo quisiera apuñalarte, no intentaría el trato. Una masa de sustancia negra y pegajosa apareció frente a Grey. Grey lo miró y preguntó. Fue una decisión inteligente, pero no es suficiente para mantenerme abajo. Deberías estar más preocupado. La sonrisa astuta de Grey hizo que el corazón del anciano diera un vuelco, intentó controlarse, pero Grey no le dio esa oportunidad. Atacó al instante. El anciano se enojó cuando esto sucedió. Dejó que Grey eliminara la sustancia pegajosa de su cuerpo, porque ni siquiera lo deja revisar su cuerpo. Esto es tan injusto. El anciano se sintió ofendido, pero no había nada que pudiera hacer. Grey no quería darle esa oportunidad y, al estar preocupado por lo que Grey había colocado en su cuerpo, no podía concentrarse en la pelea. Este era el objetivo de Grey desde el principio, y lo aprovechó, evitando que el viejo usara toda su fuerza mientras lo mantenía a la defensiva. Sin embargo, lo que sea que el viejo haya hecho todavía estaba activo, Grey logró que se olvidara de eso. En el momento en que se agote este periodo, Grey matará al viejo. El anciano se vio obligado a recibir los ataques de Grey, se retiraba mientras Grey atacaba sin descanso. El anciano quería quitarse todo lo que Grey había colocado en su cuerpo, pero Grey lo atacaba continuamente. Pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Eh? Todavía tenía activa su técnica secreta, pero Grey lo estaba abrumando. Pequeño bastardo. El viejo explotó de rabia. Esta vez, ya había tenido suficiente. Pronto se dio cuenta de que Grey no había puesto nada en su cuerpo, sino que había usado el miedo del anciano para controlarlo. Pensándolo bien, no pudo evitar sentir miedo por Grey. Era tan joven pero era tan inteligente. Ser capaz de inventar algo así después de que lo usaran en él era ingenioso. El anciano casi quería elogiar a Grey, pero eran enemigos y el otro lo mataría en el momento en que se agotara la técnica, esto era algo que podía decir por los ojos de Grey. Grey vio que el anciano se había dado cuenta de que lo habían engañado y sacudió la cabeza. No le importaba volver a intentarlo. Si usas tu esencia, lo empeorarás. El anciano no le importó sus palabras y atacó. No digas que no te advertí. Gritó Grey mientras escapaba del ataque del anciano. Cuanto más pensaba en ello, más molesto estaba el anciano. Grey se estaba escapando, lo que significaba que no había hecho nada. Si su suposición era correcta, mataría a Grey sin pensarlo dos veces. A Grey no le importaba el hombre, lo había retrasado con éxito durante unos minutos, todo lo que necesitaba era evitarlo durante unos minutos más y la técnica del viejo se agotaría y entonces lo mataría. El anciano atacó, pero Grey lo evadió mientras detenía con fuerza el flujo continuo de sangre. Al anciano no le importaron las advertencias de Grey, sabía que Grey sólo estaba fanfaroneando y buscando una manera de hacer que no lo atacara, perdiendo todo su tiempo. El príncipe estaba en peligro, sólo le quedaban unos cinco minutos antes de que su técnica especial se detuviera. Se volvería muy vulnerable en ese momento. Ser vulnerable a alguien como Grey era lo mismo que ser asesinado. No sólo eso, sino que el cuarto príncipe también estaba en peligro. No sabe si el cuarto príncipe podrá escapar del peligro en el que se encontraba sin su ayuda. Si no puedo atraparlo en el próximo minuto, le dejaré hacer lo que quiera. El anciano tomó una decisión. Pasar demasiado tiempo con Grey sería una pérdida de tiempo, lo mejor era que fuera al cuarto príncipe con Grey persiguiéndolo. Si no fuera por el hecho de que Grey era más rápido que él, ya habría ido allí para atacar a las personas que atacaban al cuarto príncipe. No necesita preocuparse por Grey, mientras pueda llegar al cuarto príncipe, está dispuesto a sacrificarse para asegurarse de que el cuarto príncipe escape con vida. El anciano siguió persiguiendo a Grey y no pudo evitar elogiar su inteligencia. Grey podía estar tratando de mantener la distancia con él, pero también se estaba asegurando de que fuera imposible para el anciano acercarse a donde se encontraba el cuarto príncipe. Se estaba moviendo en la otra dirección y cada vez que el anciano intentaba darse la vuelta en dirección al cuarto príncipe, éste atacaba. Pasó un minuto en un instante y el duro estaba en un punto muerto. Grey no intentó luchar con el anciano, sabía que no podía vencerlo, aunque el anciano estaba herido, no le dio ninguna oportunidad de dirigirse hacia el cuarto príncipe. El anciano tomó una decisión y comenzó a caminar en dirección al cuarto príncipe. Esta vez, no le dio la espalda a Grey y se aseguró de que estuviera de frente a Grey mientras se retiraba en dirección al cuarto príncipe. Grey entrecerró los ojos al ver esto. Sabía que la defensa del anciano era fuerte y, sin poder hacerlo con tanta libertad como quisiera, no habría forma de detenerlo. No me gustan estos viejos. Las personas que siempre han resultado ser un desafío difícil para Grey siempre han resultado ser personas mayores con una vasta experiencia en combate. La mayoría de los jóvenes serían aplastados por él, ya sea por su fuerza o su ingenio. Sin embargo, el anciano era más fuerte y también muy inteligente. Puede que lo hayan engañado por un corto periodo, pero rápidamente recuperó la cordura antes de que fuera demasiado tarde. Grey usó su elemento espacial para aparecer detrás del anciano, esto era lo único que podía hacer. El anciano se giró y sonrió, miró a Grey y comenzó su asalto. Grey bloqueó los ataques e intentó ir en otra dirección, pero el anciano solo se aseguró de enfrentar a Grey mientras se dirigía en dirección al cuarto príncipe. La expresión de Grey se tornó fea y el anciano pudo verlo. Sonrió satisfecho, había sido más listo que Grey. Y... por otro lado. El cuarto príncipe y los demás sintieron la presencia del anciano acercándose. ¿Qué diablos está haciendo? Preguntó Klaus a Reynolds con una mirada preocupada en su rostro. No tengo ni idea, pero no te preocupes. No vendría aquí si no tuviera confianza, respondió Reynolds. Lo sé, pero ¿por qué trae a esa persona aquí? Complicará las cosas. A Klaus no le gustaba el hecho de que Grey permitiera que el anciano se acercara. Si puedes hacer un mejor trabajo, ¿por qué no vas y lo detienes? El séptimo príncipe habló desde un costado con una mirada sarcástica en su rostro. Cuando Klaus escuchó esto, casi tropezó, aunque estaba volando en el aire. Sabía que era Grey quien le estaba respondiendo. ¿Qué os jodan? Gritó a los títeres y continuó luchando con ellos, fingiendo que no escuchaba ni una palabra que salía de la boca del séptimo príncipe. Grey ya estaba en la segunda etapa del plano soberano, pero no podía detener a quienquiera que fuera, incluso después de tanto tiempo. Puede que fuera orgulloso y arrogante, pero conocía sus límites. En ese momento, si Grey no podía controlar a alguien, no había forma de que pudiera hacerlo solo, a menos que tuviera algo de ayuda. El cuarto príncipe podía sentir que su rayo de esperanza se acercaba cada vez más. Todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de que se mantuviera firme y podría escapar. Una vez que abandone este lugar, su hermano y sus subordinados se enfrentarán a la ira de todo el continente. En unos segundos, el anciano apareció ante ellos. Se podía ver a Grey de pie tranquilamente frente al anciano. El cuarto príncipe estaba eufórico, estaba a punto de hablar cuando notó algo extraño. El anciano miraba a Grey con una mirada de incredulidad. «Viejo Kerr, ven a ayudarme, ¿por qué estás ahí parado?» Le gritó al anciano. El anciano lo miró, intentó moverse, pero sintió que todo su cuerpo comenzaba a descender lentamente. No estaba bajo su control. «Niño, ¿qué hiciste?» Preguntó mientras su cuerpo descendía lentamente. «Te lo advertí, usar tu esencia solo lo empeoraría. Simplemente no me escuchaste» respondió Grey con calma mientras lo seguía. El cuarto príncipe dejó de luchar y se quedó mirando la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Ni Grey ni el anciano Kerr estaban luchando, y podía escuchar sutilmente lo que decían. «¿Me engañaste?» El anciano estaba relativamente tranquilo, incluso con el estado actual de su cuerpo. Actualizado desde N, 0, barra V, 5, el BIM, barra. Co, barra M. «No, al contrario, eres tú quien decidió no creerme» Grey negó con la cabeza. El anciano miró a Grey, al escuchar sus palabras, no pudo evitar recordar lo que Grey le dijo cuando estaban peleando. Grey le advirtió que había algo dentro de su cuerpo y lo usó para mantener a raya al anciano que estaba preocupado. Grey luego le hizo creer que no puso nada en su cuerpo con sus reacciones, y esto hizo que el anciano pensara que lo habían engañado, por lo tanto, no sólo eligió no escuchar a Grey, sino que ni siquiera se tomó el tiempo para verificar si había alguna probabilidad de que estuviera envenenado. Al final, fue la astucia de Grey la que le hizo derrotar al anciano con tan sólo una herida en el hombro. De hecho, se podría decir que esa herida fue la perdición del anciano. El viejo decidió intercambiar golpe por golpe con Grey, lo cual resultó malo para él. Jejeje. El anciano soltó una risa autocrítica. No podía creer que un joven lo hubiera superado en inteligencia. Si le dijeran que alguna vez se encontraría en una situación así, nunca lo creería. Se volvió hacia el cuarto príncipe, que no podía hablar, y le arrojó algo. Era un objeto que abrió un portal para el cuarto príncipe. Sus ojos estaban tranquilos cuando dijo, «Su Alteza, esto es todo lo que puedo hacer. No puedo ir más lejos». Cuando Grey escuchó estas palabras, supo que algo andaba mal y, sin dudarlo, les gritó a Klaus y Reynolds. «Corran». Él desapareció del lugar, Klaus, Reynolds, Alice y el séptimo príncipe hicieron lo mismo. «Auge». El anciano se autodestruyó. Solo el cuarto príncipe fue teletransportado fuera del lugar. El gnomo que estaba luchando con el cuarto príncipe quedó allí, así como su marioneta. No tuvo tiempo de gritar antes de que su cuerpo se convirtiera en polvo por el poder de la explosión. La extensión de tierra en un radio de un kilómetro se redujo a nada. Un gran pozo apareció en el bosque. Afortunadamente, Grey llevó la lucha a lo profundo del bosque. Incluso con la distancia entre el lugar y el reino, el impacto de la explosión sacudió el reino que se encontraba a unos pocos kilómetros del lugar de la batalla. Y... A unos kilómetros de distancia, aparecieron Grey y sus amigos, miraron la explosión con ojos temerosos. Ninguno de ellos estaba seguro de poder sobrevivir a esto. Incluso Grey no creía que pudiera sobrevivir a esto. La autodestrucción de un soberano de la cuarta etapa es mucho más poderosa que cualquier ataque que pudieran usar. Incluso si Grey tenía confianza en que podría luchar de tú a tú con el viejo, sabía que no había forma de que pudiera sobrevivir a esto. Estuvo cerca, dijo Klaus en voz baja. Casi quedaron atrapados en la explosión, pero Void y el líder de los conejos actuaron rápidamente y los salvaron. Grey se llevó al séptimo príncipe y a Alice, y dejó que el dúo se las arreglara solo. Klaus no sabía si debía atacar a Grey o no. Sí, pero ese no es el problema. ¿Qué hacemos con el cuarto príncipe? Preguntó Reynolds. Si el cuarto príncipe escapa, entonces las probabilidades de que reúna a los demás en su contra son muy altas. Es solo un pájaro perdido sin nido, además, lo he marcado desde la primera batalla que tuvimos la primera vez que lo conocimos. Puedo rastrear su dirección general en este momento. Una vez que me acerque lo suficiente, podré sentir su ubicación exacta, respondió Grey. ¡Qué conveniente! Esta técnica tuya es muy impresionante, elogió Alice. El hecho de que esto sucediera después de haber sido etiquetado la primera vez significaba que la etiqueta permanece en las personas durante mucho tiempo. Ha pasado un tiempo desde que Grey etiquetó al cuarto príncipe, pero aún puede obtener su dirección general de ella. Lo es, todavía no he terminado con esto. Cuando termine con esto, puedo teletransportarme a la ubicación de cualquiera que haya marcado. Por supuesto, siempre que se encuentre dentro de un cierto rango, dijo Grey emocionado. Basta, será mejor que nos ocupemos de él antes de que se lo cuente a alguien más. Klaus no estaba de humor para escuchar a Grey alardear de su técnica excepcional. Todavía guardaba rencor por haber estado a punto de morir. Grey sonrió y el grupo se puso en marcha. Podía percibir la dirección del príncipe, que estaba sorprendentemente lejos. Será mejor que nos apresuremos. Y. A unos kilómetros de donde ocurrió la explosión. Sigue las últimas noticias en N5, V, el barra V barra N. Con el cuarto príncipe salió disparado de un portal y se estrelló contra un acantilado. Se puso de pie después de un rato, su cuerpo estaba adolorido por estrellarse contra el acantilado, pero eso no era lo que tenía en mente, podía ver el cuerpo del viejo romperse justo cuando fue cubierto por el portal. El viejo Kerr murió. No podía creerlo. Una cosa era que los gnomos que lo acompañaban murieran, pero el viejo Kerr es alguien con quien tiene una profunda conexión. Era la figura paternal en su vida. Imposible, el viejo Kerr no puede morir por culpa de esos payasos. Esto debe ser un truco. El cuarto príncipe estaba al borde de perder la cabeza. La persona que estaba cerca de él murió protegiéndolo, no sabía si debía estar agradecido o sentirse inútil. Si fuera más fuerte, el viejo Kerr no necesitaría sacrificarse. Ese tonto. Él trajo a esos tipos aquí. Greidhausen. Los mataré, los mataré a todos. El cuarto príncipe no creía que hubiera nadie más de esa edad que pudiera luchar contra o Kerr hasta ese punto, solo Greidhausen podría lograr algo como esto. Incluso en el mundo de los gnomos, él es el mejor talento. No hay nadie más en el mundo de los gnomos que pueda hacer algo así. Y no había forma de que el mundo humano pudiera crear dos Greidhausen al mismo tiempo. Solo hay un Greidhausen, y era el genio más importante tanto en el mundo humano como en el de los gnomos. Capítulo 1603 Convirtiéndose lentamente en lo que odian el cuarto príncipe miró a su alrededor, estaba familiarizado con el lugar en el que apareció, y después de recomponerse, se volvió hacia el oeste. Esta era la dirección en la que se encontraba el reino del primer príncipe. La única persona que podía detener a Greidhausen en este momento era el primer príncipe o esos ancianos en el palacio. Quería ponerse del lado bueno del primer príncipe, así que incluso si tenía que darle el mérito de matar a Greidhausen, que se considera algo vital para toda la raza nome, entonces no le importaba, siempre y cuando obtuviera su venganza, estaba satisfecho. Aceleró el paso y sacó un orbe, justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó una voz que le provocó escalofríos en la columna. «¡Oh, vas a informar!» Miró hacia atrás y vio la figura de Grey saliendo del vacío, detrás de él había cinco figuras. «¡Im, imposible! ¿Cómo, cómo estás aquí?» El cuarto príncipe empezó a inquietarse. Esta era la persona que hizo que el viejo Kerr se autodestruyera. No tenía ninguna posibilidad contra alguien así. Y si realmente era Greidhausen, entonces estaba acabado. «Localizarte no es difícil, todo lo que tenemos que hacer es mirar al cielo, y apunta en la dirección de tu cara engreída». Klaus fue quien respondió sarcásticamente. Greidhausen se coló. «Está con él». El cuarto príncipe hizo una pausa a mitad de la oración, miró su mano y no pudo encontrar el orbe al que supuestamente estaba hablando. «¿Eh? Estaba confundido, lo había estado sosteniendo hace unos segundos, de hecho, todavía podía sentir el orbe en su palma. No sería bueno que los demás supieran de mi llegada a tu mundo, ¿no crees?» Preguntó Grey con una sonrisa mientras sostenía el orbe. El cuarto príncipe no sabía cómo había aparecido el orbe en la mano de Grey, pero luego sus ojos se posaron en una pequeña bola de pelo negro que estaba en el hombro de Grey. Era Void, que yacía allí en paz. El cuarto príncipe no lo notó, sólo después de que su orbe desapareció recordó que Grey tenía un gato pequeño. «Se dice que el gato es muy extraño, muy pocas personas conocen sus habilidades, y como Grey rara vez interactúa con personas fuera de sus amigos, es casi imposible conocer las habilidades de Void». «¿Entonces, eres realmente tú?» Preguntó el cuarto príncipe con voz algo derrotada. En carne y hueso. Klaus golpeó suavemente la cabeza de Grey para demostrarle que no era una especie de aparición. «¿Y vosotros?» El cuarto príncipe miró a Klaus y a los demás. «Sí». Klaus asintió con una sonrisa diabólica, era como si hubiera estado esperando esto por un tiempo. «Tú, tú, lo sé, lo sé, soy, somos increíbles», dijo Klaus como si estuviera hablando con un afán deslumbrada. «¿Qué le hiciste a Cain?» El cuarto príncipe señaló al séptimo príncipe. «Encuentra novelas actualizadas en n5v barra el bin. Co barra m. Lo descubrirás pronto». Grey se acercó al cuarto príncipe que ni siquiera intentó escapar, era como si hubiera perdido la pelea del celo. El cuarto príncipe no intentó resistirse, tan pronto como Grey estuvo dentro de su alcance, atacó. No había forma de que se rindiera sin luchar. Si Grey cree que aceptará la derrota de esa manera, es un tonto. Grey ya esperaba que el cuarto príncipe actuara así. Lidió fácilmente con el ataque del cuarto príncipe, aunque era fuerte, estaba dentro de sus posibilidades. Cerró la brecha entre el dúo y estiró su mano, agarrando al cuarto príncipe por el cuello. El cuarto príncipe intentó escapar, pero no había forma de que pudiera escapar del agarre de Grey. Con el corto alcance, no podía atacar a Grey. Antes de que pudiera hacer algún movimiento, su esencia fue sellada. No te preocupes, no morirás, al menos no todavía respondió Grey con naturalidad. La expresión del cuarto príncipe era terrible, sabía que estaba acabado, no había forma de que pudiera regresar de esto. Grey se ha recuperado de sus tensiones mentales, su energía mental inundó la cabeza del cuarto príncipe. El cuarto príncipe gritó de dolor, no sabía qué estaba pasando, pero sabía que era algo terrible para él. Por lo que había oído sobre Grey y su experiencia con él, sabía que no se lo tomaría con calma. Klaus y los demás observaban la escena frente a ellos con una extraña sensación, no sabían lo que el cuarto príncipe estaba sintiendo en ese momento, pero sabían que no querían estar nunca en el lado receptor de algo como esto. Ser controlado y no poder siquiera ver lo que estás haciendo en contra de tu voluntad, o incluso tener algún recuerdo de ello era una experiencia terrible. A veces, no podían evitar sentir una especie de temor hacia Grey. ¿Y si un día decidiera usarlo en su contra? ¿Tendrían algún recuerdo de él haciendo algo así? Al final, todo se debió al hecho de que Grey quería garantizar su seguridad, por lo que se aventuró en cosas que no le gustaban. Se vio obligado a convertirse en una de las cosas que más odiaba. El grito de dolor del cuarto príncipe era el único sonido en el lugar, con Klaus, Alice y Reynolds teniendo diferentes pensamientos sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. La voz del cuarto príncipe pronto se detuvo y él dejó de luchar. Pronto dejó de moverse y, en poco tiempo, fue como si nada hubiera pasado. Grey miró a sus amigos y se dio cuenta de que se sentían de cierta manera. ¿Odias esto? Preguntó Grey. El trío asintió. Yo también, respondió Grey con una sonrisa que en realidad no era una sonrisa. Apoya directamente a los autores en Webnovel. Su rostro, miró sus manos, nunca pensé que tomaría esta ruta al final, pero para detenerlos, tenemos que ser aún más yo también. Grey respondió con una sonrisa que en realidad no era una sonrisa en su rostro, miró sus manos, nunca pensé que tomaría esta ruta despiadada. El grupo descendió hasta el acantilado donde anteriormente descansaba el cuarto príncipe. ¿Y ahora qué? Preguntó Grey con voz tranquila. Tenemos que continuar. El plan era dejar este mundo en caos, matando a tantos soberanos y talentos como pudiéramos, dijo Klaus, que se recompuso. Al menos, los príncipes deberían ser atendidos lo antes posible para que podamos partir en caso de cualquier imprevisto, dijo Alice. Había una gran posibilidad de que los soberanos del mundo de los gnomos que entraron en la tumba del dios salieran antes de lo esperado, por lo que era mejor tratar primero con los príncipes y luego pensar qué hacer a continuación. Dos de los príncipes ya están bajo nuestro control, pero no son figuras importantes. Necesitamos que el tercero o segundo príncipe estén bajo tu control, añadió Alice. Enviaré al cuarto príncipe de vuelta, escuché que tiene algunos vínculos con el sexto príncipe. Él nos ayudará a lidiar con ese tipo mientras nos ocupamos del tercer y quinto príncipe. Una vez que todos los príncipes estén bajo control, encargarse del segundo príncipe no debería ser demasiado difícil, dijo Grey. Los demás no tuvieron ningún problema con el plan de Grey y partieron una vez más, esta vez, su objetivo era el quinto príncipe. Aunque tendrían que hacer un desvío antes de llegar al reino del séptimo príncipe y, en última instancia, al tercer príncipe, no importaba. A diferencia del cuarto príncipe, el quinto príncipe todavía estaba en el plano venerable. El grupo ni siquiera se molestó en intentar atraerlos, después de todo, sólo había un soberano de primera etapa en el reino del quinto príncipe, y ese no era alguien que pudiera molestarlos. Grey entró y salió del castillo a escondidas en cuestión de pocos minutos, y el quinto príncipe estaba bajo su control. Una semana más tarde. El grupo llegó al reino del séptimo príncipe. No era tan grande como el primero, el segundo ni el cuarto príncipe, pero estaba dentro del alcance del reino del quinto príncipe y también parecía más rico en recursos. Este tipo lo está pasando bien, ojalá mi padre fuera emperador, comentó Klaus mientras veía cómo los trataban. Puedes quedarte aquí si quieres. No eres yo, a quien tanto buscan. Mientras evites a esos viejos y al emperador, deberías estar a salvo, sugirió Grey. No te preocupes, estoy bien con causar suficiente caos aquí. Klaus no tenía planes de quedarse aquí, de los cuatro en el grupo, Grey era el único que podía engañar a los demás para que creyeran que era un nigromante, el resto simplemente estaba cubierto por el aura elemental de oscuridad. No había forma de que corriera el riesgo de quedarse aquí. Grey se rió entre dientes al ver la reacción de Klaus. Ya que tengo al cuarto y quinto príncipe bajo control, ¿por qué no lideran sus ejércitos en la batalla? Klaus y Reynold se miraron con una sonrisa, era como si esto fuera lo que estaban esperando.